Reencarnación del Dios es para más fuerte Capítulo 1031. Cuando el agua sube, el barco sube con ella. Después de que Shiffen tocó la pantalla azul claro semitransparente frente a él, 1500 cristales mágicos desaparecieron instantáneamente de su bolso. Inmediatamente, el gigantesco cristal encima de la torre mágica lanzó un deslumbrante rayo azul claro que se disparó 400 yardas en el aire antes de estallar y extenderse por todo Stone Forest Stone como un paraguas abierto. Esta espectacular vista sorprendió a todos los jugadores de la ciudad. ¿Qué está sucediendo? ¿Zeroin está estableciendo una barrera mágica? Todos no pudieron evitar empezar a hablar de la torre mágica. Sin embargo, mientras la mayoría de la gente charlaba, algunos jugadores expertos con sentidos agudos descubrieron de repente que la densidad del mana ambiental en realidad estaba aumentando gradualmente. ¿Lo están sintiendo? La densidad de mana en la ciudad parece estar aumentando. Sí, ahora que lo mencionas, mi mente se siente mucho más clara que antes. Espera, echa un vistazo a tus ventanas de estado. Hay un beneficio adicional en el mío. A medida que los expertos expresaban sorprendidos sus hallazgos uno tras otro, cada vez más jugadores también notaban los cambios que se habían producido en la ciudad. Cuando alguien mencionó la aparición de una mejora en su ventana de estado, todos rápidamente también mencionaron sus ventanas de estado. Estado de mana amplio la recuperación de resistencia y concentración mejoró significativamente. El jugador podrá mantener un estado mental claro en todo momento mientras esté en este estado. Este beneficio es demasiado sorprendente. ¡Hurra, al acero! ¡Ja ja ja! Esto es demasiado asombroso. Mi tasa de recuperación actual ya rivaliza con la tasa de recuperación dentro de un hotel. Con esto ya no tendré que descansar en un hotel. ¡Qué tonto! Acabo de salir de un hotel. Descansar en uno es mucho mejor. No sólo la tasa de recuperación allí es más rápida, sino que mientras descanses durante 5 horas, una vez que salgas del estado de mana amplio, tu tasa de adquisición de EXP será un 30% mayor durante 2 horas. Si descansas 10 horas, obtendrás un bono de EXP del 30% equivalente a 4 horas. ¡Qué! ¡Qué increíble! Lo sabrás una vez que lo pruebes. Tengo que trabajar durante el día, así que definitivamente tendré que descansar más de 10 horas en un hotel. Con esto, no tendré que preocuparme por quedarme atrás en los niveles. Después de que los jugadores de la ciudad se dieron cuenta de los efectos de la Torre Mágica, muchos de ellos no pudieron contener su emoción y comenzaron a vitorear ruidosamente en las calles. La mayoría de los jugadores en Stone Forest Town eran jugadores independientes. A diferencia de los jugadores del gremio, que tenían residencias del gremio, no tuvieron la oportunidad de acumular el beneficio doble EXP. Por lo tanto, los jugadores independientes generalmente estaban por detrás de los jugadores del gremio en niveles. Sin embargo, como a muchos jugadores independientes no les gustaban las reglas restrictivas de los gremios, preferían subir de nivel a un ritmo más lento que unirse a un gremio. De esa manera, podrían disfrutar de un estilo de vida libre y cómodo, así como de las emocionantes aventuras que el dominio de Dios tenía para ofrecer. Sin embargo, ahora que también podían disfrutar de un aumento de EXP al descansar en hoteles, ¿cómo no iban a emocionarse? Con esto, podrían tener libertad y subir de nivel rápidamente al mismo tiempo. Los hoteles originalmente bulliciosos de repente se llenaron de jugadores. Todos los jugadores independientes de la ciudad se habían apresurado al hotel más cercano con la esperanza de alquilar una habitación. Anteriormente, todos habían maldecido con enojo que las tarifas de los hoteles de Stone Forest Town eran un robo a la luz del día, ya que la ciudad cobraba casi el triple que en otros lugares, y solo pagando con Magic Crystals recibirían la tarifa normal. Ahora, sin embargo, nadie pensó en ello. En cambio, sintieron que este precio era una ganga. Después de todo, después de descansar durante 10 horas, uno tendría una tasa de adquisición de EXP un 30% mayor durante 4 horas. Mierda, esto es una estafa. Ya estoy usando Magic Crystals para pagar, entonces, ¿por qué las tarifas siguen triplicando las tarifas normales de los hoteles? Si no puedes permitírtelo, piérdete. ¿No ves que todavía hay un montón de gente esperando para alquilar una habitación? Ja ja ja. Afortunadamente, fui lo suficientemente inteligente como para alquilar una habitación durante 10 días antes de que ocurriera esta situación. Esta vez he ahorrado una fortuna. Actualmente, todos los hoteles dentro de Stone Forest Town estaban llenos de jugadores independientes. Aunque muchos estaban descontentos con el aumento del precio, el beneficio del 30% de EXP era demasiado importante. Por lo tanto, no tuvieron más remedio que apretar los dientes y alquilar una habitación. Además, cada jugador alquilaría por al menos 10 días. De lo contrario, cuando la demanda de habitaciones de hotel se disparara en el futuro, es posible que no tuvieran la oportunidad de alquilar una. Líder del gremio, esta torre mágica es simplemente increíble. Solo han pasado unos minutos, pero todos los hoteles de Stone Forest Town ya están llenos. Ahora muchos jugadores incluso se quejan de que hay muy pocos hoteles en la ciudad y exigen que construyamos más, informó Blackie sonriendo. Originalmente, alquilar una habitación por un día en uno de los hoteles de Stone Forest Town costaba solo 50 cobre. Ahora, incluso después de aumentar el precio a 1 plata, 50 cobre, los numerosos hoteles de la ciudad todavía no podían satisfacer la demanda. Además, este precio era para transacciones en Magic Crystals. Si los jugadores usaran monedas, tendrían que pagar 3 monedas de plata por día. Ignora los asuntos relacionados con los hoteles por ahora. Prioriza la construcción de un campo de batalla. De ahí es de donde realmente vendrá el dinero, dijo Shifeng, sacudiendo la cabeza. Aunque los hoteles parecían ser muy rentables, en realidad estos establecimientos no ganaban mucho dinero. Los hoteles simplemente ocupaban demasiado espacio. Además, Zeroing solo recaudaría un máximo de 1 plata y 50 cobre por día de cada jugador. Después de deducir el costo de contratar NPC para administrar los hoteles, el gremio ganaba aproximadamente 1 plata y 20 cobre de cada jugador. Actualmente, los hoteles de Stone Forest Town solo pueden alojar a un máximo de 20.000 personas. En otras palabras, Zeroing podría ganar 240 de oro por día como máximo a través de los hoteles. Una gran suma de dinero para los grandes gremios ordinarios, pero para Zeroing, esto era una gota en el balde. Además, 20.000 jugadores no eran ni siquiera una décima parte de la población de Stone Forest Town. Aún así, el número actual de hoteles ocupaba más de la mitad de los terrenos de la localidad. Originalmente, la razón por la que Shifeng había construido tantos hoteles baratos era para ganar cristales mágicos. Sin embargo, ahora que tenía la torre mágica, había otro edificio que podría hacerle ganar aún más dinero. El Battle Arena. El Battle Arena era un lugar donde los jugadores podían luchar entre sí. Debido a la torre mágica, la densidad de mana en toda la ciudad había aumentado. Esta situación sería de gran ayuda para los jugadores, al igual que en la torre de prueba del Coliseo Divino. Bajo los efectos del entorno de Stone Forest Town, los jugadores podían mantener un estado mental muy claro. Luchar en tal estado sería de gran ayuda para mejorar su fuerza. Sin embargo, dentro de una ciudad construida por jugadores, el PvP estaba prohibido. El único lugar donde los jugadores podían luchar entre sí en una ciudad era en un Battle Arena. Cuando llegara el momento, los aproximadamente 200.000 jugadores que residen en Stone Forest Town definitivamente se dirigirían al Battle Arena para mejorar a través del precio de venta al público. En ese momento, el dinero que Zero Wim podría ganar a través del Battle Arena sin duda superaría con creces los ingresos que obtenían actualmente de los hoteles. Lo haré ahora mismo. Los ojos de Blackie brillaron cuando escuchó la explicación de Shiffen. Al mismo tiempo, el asunto relacionado con Stone Forest Town se extendió gradualmente por todo el reino a Estrella Luna. Como resultado, los jugadores independientes que se sintieron tentados a dirigirse a un D.A. Gorge comenzaron a pensar lo mejor. Obtener cuatro horas con un aumento del 30% en la tasa de adquisición de X no fue motivo de risa, especialmente para los jugadores expertos y de élite independientes. Esta fue una oportunidad única para subir de nivel más rápido. Si se utilizan correctamente, incluso si no pudieran alcanzar completamente a los jugadores del gremio, al menos no se quedarían muy atrás. Ciudad Estrella Luna, Residencia de Blackwater. 555 y 5O5, 5C5RXT55B5. Maldita sea. Pensar que Zero Wim todavía tendría ese movimiento. La expresión de Abandoned Wave se volvió muy fea cuando recibió la noticia sobre Stone Forest Town. A este ritmo, cuanto más tiempo perdieran, más problemático se volvería Zero Wim. Al mismo tiempo, su corazón también se llenó de pura envidia y se impacientó aún más por obtener Stone Forest Town. Después de lo cual, miró al subordinado que estaba a su lado y ordenó. Notifique inmediatamente al lado de Singular Burial. Diles que hay un cambio de planes. Vamos a tomar medidas con anticipación. Capítulo 1032. Tierra Santa de los Jugadores Independientes. Los varios niveles superiores dentro de la oficina del líder del gremio de Blackwater se sorprendieron cuando escucharon la orden de Abandoned Wave. Sin embargo, pudieron entender la línea de pensamiento de Abandoned Wave. La última transformación de Stone Forest Town lo hizo aún más tentador. Stone Forest Town había sido, a lo sumo, una herramienta que Blackwater podía usar para derrotar a Zero Wim, pero ahora, la ciudad era una montaña de oro y plata que podría ayudar enormemente al establecimiento de Blackwater en el dominio de Dios. Para los gremios actuales, los cristales mágicos eran increíblemente importantes. Si un gremio quería nutrir y mejorar las técnicas de sus miembros rápidamente, enviarlos a la torre de prueba del Coliseo Divino era sin duda la forma más rápida. Para hacerlo, necesitaban cristales mágicos. Desafortunadamente, los cristales mágicos eran demasiado difíciles de conseguir. Incluso con la enorme riqueza y conexiones que poseía Blackwater Corporation, sólo podían conseguir una cantidad limitada. Al final, el gremio sólo pudo suministrar cristales mágicos a sus expertos y a un pequeño número de miembros de élite. En Blackwater no faltaron jugadores talentosos. Mientras tuvieran suficientes cristales mágicos, podrían formar grandes grupos de expertos como quisieran. Ahora que la densidad de maná de Stone Forest Town había aumentado y los jugadores podían adquirir un beneficio de edge del 30% en los hoteles de la ciudad, la ciudad atraería enjambres de jugadores independientes. A diferencia de cuando las opciones de áreas de nivelación de estos jugadores eran limitadas, ahora podían ir a Stone Forest Town si querían subir de nivel rápidamente. Cuanto antes Blackwater tomara el control de Stone Forest Town, antes podría comenzar oficialmente su conquista del dominio de Dios. Boss Wave, todavía tenemos mucha preparación. Si tomamos medidas ahora, podría ser difícil acabar con Stone Forest Town, aconsejó la Hugin Drunkard. Además, Big Sislin se ha propuesto negociar con Panteón. Si Panteón acepta prestarnos sus expertos, será fácil tomar la ciudad. No necesitamos tener tanta prisa. Tienes razón. Estaba un poco impaciente, admitió a Bandolet Wade mientras respiraba profundamente. Luego se rió y dijo. Todavía estaba enojado por las acciones de Zero Wing. Ahora, sin embargo, parece que debería darles las gracias. Incluso se adelantaron y me enviaron un regalo en sus momentos finales. Entonces, démosles otros dos días de vida. Sin embargo, deberías dirigirte a Stone Forest Town e investigar el nuevo edificio. La repentina transformación del pueblo está definitivamente relacionada con esa torre. Quiero saber cómo podemos construir uno para nosotros lo antes posible. Había estado algo impaciente. El conjunto mágico desellado en las montañas Stone Cloud aún estaba incompleto. Sin él, capturar Stone Forest Town sería bastante difícil. Sin embargo, una vez que se completó la matriz mágica y persuadieron al panteón del supergremio, Zero Wing no podría controlar la ciudad, independientemente de las capacidades del gremio. Mientras Blackwater planeaba esperar a que se completara la matriz mágica desellado, los jugadores independientes en todo Star Moon Kingdom estaban alborotados. Como resultado, muchas empresas importantes, que habían dudado del futuro de Zero Wing, comenzaron a arrepentirse de sus decisiones. Debido a la torre mágica, el potencial y el valor de Stone Forest Town habían aumentado exponencialmente. Para empresas como la suya, nada era más importante que tener suficientes jugadores. Inicialmente, estaban seguros de que la población de jugadores de Stone Forest Town nunca sería lo suficientemente alta. Sin embargo, las cosas habían cambiado. Con el entorno favorable de la ciudad, era sólo cuestión de tiempo antes de que su población se multiplicara varias veces. Si establecieran una tienda virtual en Stone Forest Town, sus negocios definitivamente ganarían seguidores. Si sus empresas pudieran ocupar una parte del mercado virtual por delante de su competencia, tendrían un futuro mejor en el dominio de Dios. De repente, Aguarrose contactó a Shifeng. Felizmente, dijo. Líder del gremio, algunas de las empresas que estaban dudando se han puesto en contacto conmigo para decirme que quieren discutir la cooperación con usted. Anteriormente, le preocupaba que Shifeng hubiera sido demasiado arrogante y que ninguna de las empresas estuviera dispuesta a trabajar con ellos. Sin embargo, ahora más de 20 empresas se han puesto en contacto con ella. Además, cada una de estas empresas era mucho más poderosa que las pocas que habían intentado aprovechar su situación. Oh! Seguro que se deciden rápido. Lamentablemente, todavía hay asuntos que exigen mi atención. Organice una reunión con ellos durante cuatro horas a partir de ahora en la empresa comercial Candlelit de Witter River City, le ordenó Shifeng después de pensarlo un poco. Había pasado bastante tiempo desde que Blackwater anexó Ouroboros. Este debería ser el mejor momento para comprar el centro de formación del gremio. Si esperaba más, podría suceder algo inesperado. Anteriormente, había aprendido mucho sobre el centro de formación de Handle Snow. 5, 55 y 5 o 5 5 u 5 marca registrada XT5 y 5 5. Tenía que admitir que Ouroboros era de hecho un gremio veterano de primer nivel. El hecho de que el gremio hubiera dominado múltiples juegos de realidad virtual a lo largo de los años no carecía de razón. Su centro de entrenamiento por sí solo era impresionante. El centro de entrenamiento no solo estaba completamente equipado con todo lo que un gremio necesitaba para formar jugadores expertos, sino que también era más grande que el centro de entrenamiento Big Dipper. Además, el centro de formación se construyó en el centro de una ciudad de primer nivel con una población extremadamente grande. Cada centímetro de esa propiedad probablemente valía su peso en oro. Si no fuera porque Handle Snow tenía una cantidad considerable de acciones del centro de capacitación, lo que le permitió bajar el precio, no habría podido conseguirlo, incluso si hubiera pagado el doble. Ah bien. Líder del gremio, una cosa más. Parece que Phoenix Rain se ha enterado de esto y también desea unirse a la discusión. ¿Deberíamos invitarla? Preguntó Aqua Rose. ¿Lluvia Phoenix? Shiffen se sorprendió un poco. Luego dijo. Está bien, llámala. Phoenix Rain era un maestro del pabellón en el pabellón Dragon Phoenix. Ella también debería tener un estatus considerable en el mundo real. El hecho de que Phoenix Rain hubiera calificado para enviar un equipo de batalla a la arena oscura demostró que el poder que la respaldaba era extraordinario. Claramente tenía su propia y abundante riqueza. Su interés en estas negociaciones no fue más que una buena noticia para Shiffen. En otra parte, un equipo de 50 hombres luchó contra una manada de lobos de hielo de pradera de nivel 45 en un campo cubierto de hierba. Había más de 200 de estos lobos de hielo clasificados elite con un cacique de nivel 45 liderando el grupo. Sin embargo, este grupo exterminó gradualmente a estos monstruos elite como una máquina bien engrasada. Incluso contra un jefe de nivel 45, el caballero guardián de nivel 40 líder derribó al jefe por sí mismo. Jefe, escuché que podemos obtener un bono de EXP del 30% durante 4 horas descansando en Stone Forest Town. Nuestro equipo de Snowfall debería dirigirse allí. Stone Forest Town está muy cerca de las montañas Stone Cloud. Con el beneficio del 30% de EXP, subiremos de nivel más rápido en la mazmorra que aquí en el campo. Podemos alcanzar el nivel 40 antes de lo planeado. Además, con la fuerza de nuestro equipo de aventureros, triturar monstruos en el área interior de la mazmorra no debería ser un problema. Sería mejor ir a las montañas Stone Cloud que a un de Agorje. Así es, líder. Snowfall es uno de los mejores equipos de aventureros de Star Moon Kingdom. Si dejamos que los nuevos equipos de aventureros nos alcancen, nos convertiremos en el Atmerair. Muy bien, Snowfall continuará nuestro desarrollo en Stone Forest Town, entonces. Después de que se difundió la noticia sobre Stone Forest Town, los diversos equipos poderosos de aventureros de Star Moon Kingdom comenzaron a dirigirse hacia las montañas Stone Cloud. Durante un tiempo, Bosque de Piedra se convirtió en un centro de varios equipos de aventureros. Mientras los diversos equipos de aventureros y jugadores independientes se dirigían hacia Stone Forest Town, Shiffen terminó el Battle Arena de la ciudad en el centro de la ciudad. El edificio ya ocupaba tanto espacio como la residencia Zero Wind, y su altura de cinco pisos proyectaba una sombra sobre los residentes. Se podría decir que era el edificio más majestuoso de Stone Forest Town. Capítulo 1033. Ascenso de Stone Forest Town. Shiffen estaba satisfecho con el Battle Arena terminado. El Battle Arena tenía un total de cinco pisos. Este era el límite actual de Stone Forest Town. Si quisiera construirlo más alto, tendría que ocupar un área más grande. Sin embargo, Stone Forest Town era sólo una pequeña ciudad. No había mucho espacio. Aún así, construir el Battle Arena de cinco pisos había sido considerablemente costoso. Un solo piso ya costaba mil de oro, y esto no incluía todo el costo de las diversas decoraciones y accesorios. Con el dinero que había gastado en este edificio de cinco pisos, fácilmente podría haber comprado un terreno de alto potencial en una ciudad importante. De los cinco pisos, los jugadores pueden alquilar las salas de combate de los primeros tres pisos. Naturalmente, estas habitaciones eran más caras que en las ciudades NPC. Después de todo, los jugadores podían disfrutar del amplio estado de maná en todo el edificio. Por lo tanto, Shiffen no había fijado el alquiler en uno plata por hora. Si bien los jugadores comunes podrían considerar esto como un precio elevado, los jugadores independientes capaces de llegar a Stone Forest Town poseían estándares de combate relativamente altos. Este precio no debería ser un problema para estos jugadores. En cuanto al cuarto piso, Shiffen tenía la intención de usarlo para realizar un torneo semanal. Los campeones recibirían excelentes armas y equipos, además de monedas. Shiffen también tenía la intención de utilizar este torneo para atraer jugadores expertos. Si se presentara la oportunidad, podría reclutar jugadores talentosos a través del torneo. Mientras tanto, Zeroin cobraría a los espectadores una tarifa de entrada. Finalmente, el quinto piso del Battle Arena constaba de salas privadas. También había un campo de torneo. Sin embargo, para participar en el torneo del quinto piso, los jugadores debían clasificarse entre los cinco primeros en el torneo del cuarto piso. Estos jugadores también tendrían acceso a las salas privadas. Los jugadores no sólo podían disfrutar de beneficios similares a los de los hoteles de la ciudad, sino que estas habitaciones privadas también eran mucho más grandes que las habitaciones de hotel habituales. Los jugadores también pueden disfrutar de la vista de Stone Forest Town desde sus habitaciones. Mientras tanto, a diferencia del torneo del cuarto piso, el torneo del quinto piso incorporaría un sistema de eliminación. El quinto piso sólo podía albergar un máximo de 30 jugadores. Los recién llegados podrían desafiar a los jugadores clasificados. Luego, según sus clasificaciones semanales, los 30 mejores jugadores permanecerían en el quinto piso mientras que el resto sería descalificado. Además, cuanto más alto era el ranking de un jugador, más beneficios disfrutaba. Ahora que hemos terminado la construcción, es hora de reclutar algunos NPC para administrar este lugar. Shiffen no pudo evitar su emoción mientras contemplaba el imponente Battle Arena. En el pasado, muchos gremios grandes construyeron arenas de batalla tan pronto como tuvieron sus propias torres mágicas para hacer una fortuna. Desafortunadamente, Shadow había luchado por conseguir una ciudad propia, y mucho menos construir una torre mágica. Cuando Shadow tuvo su propia torre mágica, las arenas de batalla de otros gremios se habían vuelto increíblemente populares. Shadow no tenía esperanzas de competir con ellos. Esta tendencia era similar a las competiciones de lucha del mundo real. En aquel entonces, las arenas de batalla se habían vuelto muy populares en todo el dominio de Dios. Debido a esto, los Battle Arenas habían reemplazado las competencias de lucha en el mundo real. Ahora, Shiffen no sólo había obtenido una torre mágica tan temprano en el juego, sino que también tenía una arena de batalla para acompañarla. Con esto podría hacerse con una parte de este mercado antes que otros. Para cuando construyera su ciudad, podría expandir aún más su negocio Battle Arena. A diferencia de las ciudades, podría construir Mana Towers en una ciudad. Además, los edificios de una ciudad podrían ser mucho más altos. En el pasado, un super gremio había construido específicamente una enorme torre destinada al combate. La torre de combate. Inumerables jugadores se habían vuelto locos con la torre de combate. Muchos expertos incluso se habían propuesto alcanzar la cima de la torre. Si pudieran llegar a la cima de la torre de combate, los gremios los seleccionarían instantáneamente para reclutarlos. Incluso si no se unieran a un gremio grande, llegar a la cima de la torre de combate les otorgaría lo suficiente para disfrutar de una vida de ocio por el resto de sus días. Ya sea por fama o riqueza, muchos jugadores optaron por desafiar la torre de combate. Ahora que Shiffen no había construido su primera arena de batalla, la primera etapa de su proyecto estaba completa. A continuación, necesitaba ampliar este proyecto. Sin embargo, fue particularmente difícil poner en marcha un proyecto de tan gran escala. Además, el costo de construir un edificio de más de 100 pisos de altura fue suficiente para volver locos a los super gremios. Después de lo cual, Shiffen usó un pergaminó de retorno y se teletransportó a Winter River City, con la intención de buscar NPC administrativos. Mientras tanto, poco después de que se completara el Battle Arena, se convirtió en el punto focal de Stone for Stone. ¿No es esto un campo de batalla? 5, 55 y 5 o 5 5 u 5 marca registrada XT 5 y 5 5. ¿Por qué Zero Wim construyó un campo de batalla aquí? ¿Es usted un tonto? ¿No sabes que el PVP no está permitido en las ciudades de jugadores? Ahora que la densidad de maná de la ciudad es tan alta, sería un desperdicio no entrenar. Me pregunto cuándo se abrirá la arena al público. Quiero intentarlo. Con suerte, no será demasiado caro. Los jugadores de la ciudad discutieron con entusiasmo sobre el Battle Arena. Los jugadores que habían experimentado la torre de prueba, sabían que cuanto más denso fuera el maná ambiental, más fuertes serían en una pelea. Podrían mejorar sus técnicas más rápido. Después de todo, no todo el mundo poseía una concentración extraordinaria. Un entorno rico en maná podría ayudar a los jugadores a mantener un alto grado de concentración. Solo que el costo de usar la torre de prueba del Coliseo Divino era demasiado alto. Cada desafío cuesta un cristal mágico. Ni siquiera los jugadores de élite podrían permitirse semejante gasto. Sin embargo, era una historia diferente para un Battle Arena construido por jugadores. Como el establecimiento estaba destinado a uso público, las tarifas no serían tan altas como las de la torre de prueba. Además, a diferencia de la torre de prueba, los jugadores podían realizar partidas PvP con otros jugadores en el Battle Arena. Su desarrollo en Battle Arena podría no ser más lento que en Trial Tower. Durante un tiempo, las noticias sobre el Battle Arena de Stone Forest Town se extendieron gradualmente por todo Starmon Kingdom. Los jugadores que no habían estado particularmente interesados en Stone Forest Town comenzaron a cambiar de opinión. Había todo tipo de jugadores en el gremio de Dios. A algunos les encantaban las aventuras, a otros les encantaba luchar, a otros les encantaba subir de nivel y algunos sólo tenían dinero en mente. Sin embargo, todos estos actores compartían un interés común. Estándares de combate. Incluso a los jugadores expertos les resultó difícil soportar los precios del Divino Coliseo. Generalmente, sólo los jugadores del gremio con el apoyo de sus gremios podían permitirse el lujo de jugar allí. En cuanto a las arenas subterráneas de las ciudades NPC, si bien uno podría ganar algo de experiencia de combate luchando allí, luchar durante largos períodos fácilmente haría que uno perdiera la concentración. Cuando eso sucedía, los jugadores necesitaban tomarse un descanso y descansar. El estado de Amplemana dio a la casualidad de que compensó este defecto. No hay nada que pueda detener a Zero Wind ahora. ¿Qué tan maravilloso sería si fuera miembro de Zero Wind? Si ese fuera el caso, viajar al Battle Arena sería más conveniente. De repente, cada vez más jugadores querían viajar a Stone Forest Town. Al ver esto, las principales empresas que habían interrumpido sus conversaciones con Zero Wind lamentaron aún más su decisión. Cuando escucharon la noticia, estas compañías inmediatamente enviaron nuevos representantes para contactar a Aqua Rose, alegando que los representantes anteriores habían rechazado la oferta de Zero Wind sin el consentimiento de las compañías y, por lo tanto, habían sido despedidos. También expresaron su deseo de volver e iniciar negociaciones con Zero Wind. Estas compañías habían despreciado a Zero Wind, pensando que la victoria de Blackwater sobre el gremio era segura. Sin embargo, incluso ahora, Blackwater no podía tocar a Zero Wind. Lo máximo que pudo hacer fue reducir gradualmente Zero Wind. Sin embargo, ahora que Zero Wind tenía una mina de oro como Stone Forest Town, era prácticamente imposible para Blackwater debilitar a Zero Wind con sus acosos menores. Mientras todos hablaban de Stone Forest Town, Schiffen finalmente regresó a Wither River City. Capítulo 1034. Emperador Carmesí. Al regresar a Wither River City, Schiffen descubrió que la cantidad de jugadores que se teletransportaban a la ciudad había aumentado, particularmente los miembros de otros gremios. A su alrededor podía ver a los jugadores del gremio. Además, tenían un nivel extraordinariamente alto, siendo el más bajo el nivel 39 y los líderes del equipo eran expertos del nivel 40 como mínimo. Esta situación confundió un poco a Schiffen. Sin embargo, rápidamente sacó ese pensamiento de su cabeza. En este momento, contratar gerentes de NPC para Battle Arena tenía suma importancia. Para evitar la atención, tomó un carruaje de caballos avanzado hasta la Asociación de Aventureros. Poco después de que Schiffen abandonara la sala de teletransportación, apareció dentro un equipo de 20 jugadores. Cada uno de estos jugadores llevaba un emblema con forma de llama Carmesí. El jugador de nivel más bajo entre ellos era el nivel 40. El equipo que llevaban también irradiaba los efectos brillantes exclusivos del equipo oro oscuro. El hombre de pelo blanco que encabezaba el grupo era incluso un caballero guardián de nivel 41, cuya apariencia sugería que había experimentado las vicisitudes de la vida. El hombre llevaba un escudo en forma de diamante con un dragón impreso colgado en su espalda y una espada larga de color rojo sangre insertada dentro del escudo. A pesar de que esta espada larga era claramente una espada de una mano, el ancho de su guarda era más ancho que los hombros del hombre, mientras que la longitud de su empuñadura coincidía con la de una espada de dos manos. Combinada con la espada, la espada era casi tan alta como él. Visto desde lejos, el hombre parecía empuñar una cruz ensangrentada. Mientras estaba en la espaciosa sala de teletransportación, era extremadamente llamativo. Sin embargo, a pesar de la llamativa composición de este equipo de 20, todos los que veían a este equipo casi inmediatamente desviaban la mirada, sin atreverse a echar un segundo vistazo. La razón de tal reacción fue el emblema de estos jugadores, que indicaba que pertenecían al veterano gremio de primer nivel del imperio de la noche oscura, Crimson Emperor. Crimson Emperor también era el gobernante del Dark Knight Empire. Ningún gremio en todo el imperio se atrevió a convertirlo en enemigo. El caballero guardián que lideraba el equipo estaba muy por encima de los miembros de su equipo. Era uno de los cinco mejores caballeros guardianes de Crimson Emperor, Cuttlefish, también conocido como el Muro de Hierro, y alguien que había sido testigo del crecimiento gradual de Crimson Emperor desde un gremio ordinario hasta el gremio de super primer nivel que era hoy. En ese momento, un hombre de mediana edad del equipo miró hacia el caballero guardián líder y le preguntó. ¿Qué o Cuttlefish, estábamos en medio de una incursión en una mazmorra de equipo a gran escala en modo infierno? ¿Por qué de repente nos llamaste para venir hasta aquí? También acabo de recibir un aviso sobre esto del gremio. Parece que se encontraron algunas ruinas antiguas en el reino de las Torres Gemelas. Actualmente, todos los gremios que han recibido noticias al respecto ya han enviado equipos. El emperador carmesí, naturalmente, tampoco puede dejar pasar esta oportunidad, respondió Cuttlefish. Aunque ya era un anciano de unos sesenta años, su voz era como la de un joven, llena de energía. ¿Ruinas antiguas? Una elementalista elegante y delgada preguntó con curiosidad. ¿Hay algo especial en esas ruinas? ¿Existe realmente la necesidad de que nosotros, los miembros de la fuerza principal, tomemos medidas también? Así es. Las antiguas ruinas descubiertas son como un enorme laberinto. Es enorme por dentro. Sin embargo, sólo se permiten equipos de veinte. Después de ingresar, los equipos son inmediatamente teletransportados a un área con monstruos que tienen la posibilidad de dejar caer una especie de fragmento de pizarra. Aquellos que completen un conjunto pueden canjearlo por una montura dentro del laberinto. Según lo que sabemos hasta ahora, incluso hay monturas de hierro misterioso disponibles para intercambiar. Además, esto fue sólo en el área exterior. Actualmente, los distintos gremios están peleando frenéticamente por los monstruos del interior. Es muy difícil entrar a las ruinas antiguas. El requisito de fuerza personal es extremadamente alto. En aras de la eficiencia, el líder del gremio nos envía a ser pioneros en el camino, explicó Kutlefish. Todos los demás miembros del equipo inmediatamente quedaron boquiabiertos al escuchar esto. La importancia de las monturas para un gremio era evidente. Sólo la cantidad de monturas de bronce que obtuvo Crimson Emperor no fue suficiente ni siquiera para los expertos internos del gremio, y mucho menos para las monturas de hierro misterioso. Sin embargo, ahora podrían obtener monturas de hierro misterioso simplemente puliendo en el área exterior de algunas ruinas antiguas. Naturalmente, los niveles superiores se asustarían ante esta oportunidad. Sin embargo, antes de dirigirnos a las ruinas, necesitamos establecer una fortaleza en Witter River City. Entonces, envenenado, serás responsable de visitar la residencia de Zeroin y negociar con ellos. Según nuestras investigaciones, Zeroin ha comprado varias parcelas de terreno alrededor de la casa de teletransportación. Dígales que Crimson Emperor está interesado en comprar uno. En cuanto a todos los demás, divídanse y compren algunas pociones y pergaminos, instruyó Kutlefish. Tío Kutlefish, Zeroin es sólo un gremio advenedizo. ¿Es necesario que Poisoned haga un viaje especial allí? Somos el emperador carmesí. Si queremos comprar un terreno sin valor, ¿no será un trato cerrado siempre que digamos la palabra? Preguntó un asesino de nivel 40 en un tono algo disgustado. Crimson Emperor era un gremio veterano de primer nivel. Nadie en el mundo de los juegos virtuales lo sabía. Los diversos gremios del Imperio de la Noche Oscura también lo temían mucho. Ahora, su gremio simplemente quería comprar una parcela de tierra sin valor, sin embargo, ellos, miembros de la fuerza principal del emperador carmesí, en realidad fueron enviados para manejar las negociaciones. Esto era hacer una montaña a partir de un grano de arena. Si las cosas realmente pudieran resolverse con sólo una palabra, tampoco habría envenenado de cabeza. La sepia no pudo evitar sonreír con amargura. Muy bien, suficiente. Envenenado, te diriges y negocias con Zero Win. Asegúrese de prestar atención a su actitud al negociar con ellos. Si realmente no se venden, entonces no hay necesidad de forzar el asunto. God's Domain no se parece a ningún otro juego de realidad virtual que haya existido en el pasado. Creo que ustedes también lo han sentido. Las aguas de este juego son mucho más profundas de lo que parecen. Naturalmente, hay una razón para que Zero Win pueda convertirse en el gremio número uno del reino a Starmon. La elementalista llamada Poisoned Winnie asintió en silencio con la cabeza. Sin embargo, por dentro, ella también sentía que Cuttlefish estaba dando demasiada importancia a Zero Win. 55B55O5Y55X55E5. Dentro de la asociación de aventureros, Schiffen cambió directamente a su título de Spirit Slayer y caminó hacia el mostrador. Al ver a Schiffen, la recepcionista rubia de ojos verdes inmediatamente lo recibió con gran respeto. ¿Lord Spirit Slayer, en qué puedo servirle hoy? Preguntó respetuosamente la recepcionista del NPC. Deseo contratar algunos gerentes avanzados, respondió Schiffen. Bien entonces. Síganme a la sala VIP en el segundo piso. La llevaremos los documentos relacionados de inmediato. La recepcionista del NPC se inclinó antes de llevar a Schiffen al segundo piso. Esta escena inmediatamente dejó estupefactos a los jugadores que habían acudido al establecimiento para recibir misiones. ¿Quién es esa persona? De hecho, consiguió que la bella recepcionista lo acompañara. Ni siquiera un vizconde de la ciudad puede disfrutar de ese trato. Esa persona seguramente es un experto de primer nivel. Sería fantástico poder conocerlo. Los jugadores dentro del salón principal observaron a Schiffen con envidia mientras subía las escaleras. Poco después de que Schiffen llegara a la sala VIP del segundo piso, la recepcionista del NPC le entregó un archivo. El trato de cuatro estrellas es realmente fantástico. Después de echar un vistazo a la primera página del archivo, Schiffen se sorprendió. En dominio de Dios, los jugadores que quisieran contratar NPC avanzados sólo podían hacerlo a través de la asociación de aventureros. Sin embargo, había diferencias entre los NPC avanzados, algunos poseían mayor inteligencia y otros menor. Cuanto mayor sea la inteligencia que posea un NPC, más parecido a un humano será. Los administradores de NPC con mayor inteligencia podrían gestionar sus tareas de manera más efectiva. Algunos NPC incluso poseían habilidades de gestión superiores a las de los jugadores. También eran más profesionales. Tomemos a Ana, por ejemplo. Su inteligencia era verdaderamente extrema. Podría gestionar fácilmente toda la empresa comercial Starstruck por sí sola. Sin embargo, los gerentes de NPC del nivel de Ana sólo se podían encontrar con suerte. Schiffen se había topado con Ana debido enteramente a una misión. Normalmente, encontrarse con un NPC así era imposible. En general, los NPC con más de 50 puntos de sabiduría ya podían servir como administradores considerablemente buenos, mientras que los NPC cuya sabiduría alcanzaba los 60 puntos ya eran bastante notables. En cuanto a los NPC con 70 de sabiduría, sólo los magos de nivel 2 podrían alcanzar ese estándar. En el pasado, entre los gerentes que Schiffen había conocido, incluso el que tenía la sabiduría más alta tenía sólo 73 puntos en el atributo. Además, ese NPC ya tenía una edad considerablemente avanzada. Aún así, Schiffen estaba bastante emocionado cuando encontró a ese anciano. En aquel entonces, el anciano había podido administrar una casa de subastas por sí solo y en perfecto orden. Ahora, sin embargo, entre los 30 NPC enumerados en la primera página, Schiffen pudo ver más de 10 con más de 60 de sabiduría. Entre ellos, había incluso 1 con 71 sabiduría, y ésta era sólo la primera página. El expediente que le entregó la recepcionista del NPC tenía más de 100 páginas. Capítulo 1035. Los tiempos han cambiado. Antes de que Schiffen se diera cuenta, ya había pasado media hora dentro del sereno y elegante salón, leyendo los archivos. Cuanto más leía, más sorprendido se sentía. Los NPC de alta sabiduría, que generalmente eran difíciles de encontrar, ahora estaban disponibles para él por miles. Schiffen incluso había encontrado un NPC con 80 de sabiduría. Si no fuera por el sistema de Dios principal que estipula que los NPC contratados de la Asociación de Aventureros no podrían convertirse en guardias personales de los jugadores, Schiffen habría considerado llevarse a todos estos NPC con él para formar un ejército de guardias personales. Entonces elegiré estos 10. Después de que Schiffen terminó de revisar la lista de nombres, seleccionó los nombres de 10 NPC avanzados. 9 tenían más de 70 de sabiduría, mientras que uno tenía 82 de sabiduría. En el dominio de Dios, la inteligencia de un NPC de 82 sabidurías ya era equivalente a la de un NPC de nivel 3. Aunque Schiffen todavía deseaba contratar más, ya había alcanzado su límite de contratación. Una ciudad pequeña podría contratar como máximo 10 NPC avanzados. Además, contratar NPC avanzados no era una tarea sencilla. A diferencia de los NPC ordinarios, que podían contratarse sin límite y sólo costaban dos monedas de oro al mes en salario, uno tenía que satisfacer no sólo el salario exigido por estos NPC sino también sus condiciones. Sólo las condiciones del NPC de 82 sabidurías que Schiffen había señalado podrían asfixiar a un gremio ordinario hasta la muerte. Esto se debió a que dicho NPC en realidad exigía un salario de 10 monedas de oro por día. Schiffen también tuvo que pagar un depósito de un mes por adelantado. Además, la tienda que administraba el NPC debía tener al menos otros 500 trabajadores. Para una tienda normal, tener alrededor de 20 NPC administrándola ya sería más que suficiente. Se podrían administrar más de una docena de tiendas con 500 NPC. Cumplir esta condición sería imposible para una sola tienda ordinaria. Afortunadamente, Schiffen estaba dirigiendo un campo de batalla a gran escala. Necesitaba contratar a muchos NPC ordinarios para dirigir el establecimiento. De lo contrario, no habría manera de hacer frente a la gran cantidad de jugadores que visitan la arena todos los días. Después de que Schiffen confirmó sus elecciones, la belleza NPC a su lado felizmente contó la cuenta y muy rápidamente le proporcionó una cifra, diciendo. Lord Spirit Slayer, ha elegido contratar 10 gerentes avanzados y 500 gerentes normales. Para todos ellos deberás pagar un mes de depósito. El total es 4000 de oro. Una vez que complete el pago, los enviaremos a Stone Forest Town dentro de una hora. ¿Puedo saber si Lord Spirit Slayer tiene alguna otra solicitud? Eso sería todo. Schiffen asintió. Luego pagó el depósito de 4000 de oro y su corazón sintió un ligero pinchazo. El nivel promedio de los jugadores ya había aumentado considerablemente y el dinero que podían ganar era mucho mayor que antes. Sin embargo, las monedas de cobre todavía poseían un poder adquisitivo bastante significativo, sin mencionar las monedas de oro. Lo más probable es que no hubiera un solo gremio en todo el dominio de Dios que fuera tan generoso como él, gastando directamente 4000 de oro para contratar NPC para administrar un solo establecimiento. Sin embargo, Schiffen sabía que se trataba de un gasto necesario. Era simplemente imposible para los jugadores mantenerse al día con la gestión de un Battle Arena. Después de que Schiffen terminó de contratar a los NPC, comprobó la hora. Viendo que no quedaba mucho tiempo antes de su reunión con los representantes de esas grandes compañías, rápidamente abandonó la asociación de aventureros y tomó un carruaje de caballos avanzado hasta la empresa comercial Kandle Ligt. Dentro de la sala VIP en el séptimo piso de Kandle Ligt Trading Firm, los representantes de las principales empresas ya llevaban bastante tiempo esperando aquí. Sin embargo, ninguno de ellos mostró signos de indignación. Por el contrario, expresiones de sorpresa llenaron sus rostros. En este punto, Witter River City era la ciudad más poblada del reino a Starmon. Mientras tanto, la empresa comercial Kandle Ligt estaba situada en el distrito comercial central de Witter River City. Aparte de los establecimientos administrados por NPC, el edificio de Kandle Ligt Trading Firm era el más alto en esta área. Desde el último piso del edificio, la vista de las calles de la ciudad estaba libre de obstáculos. Se sentían como si fueran reyes que dominaban toda la ciudad. Sin embargo, este escenario único era todavía secundario en comparación con el informe que acababan de recibir. Durante este periodo, el número de jugadores que residían en Stone Forest Town ya había alcanzado la marca de 500.000. En el futuro, esa cifra seguramente se duplicaría. Una población de jugadores de un millón era equivalente a la población de una ciudad importante de NPC. Si pudieran establecer una tienda virtual en esta bulliciosa ciudad, a dicha tienda definitivamente no le faltarían clientes. El único problema era que Stone Forest Town era demasiado pequeño. Si la ciudad fuera de tamaño mediano, entonces sería perfecto. Sin embargo, el período de protección de Stone Forest Town había terminado recientemente. La ciudad apenas comenzaba a atraer NPC. Todavía tomaría una cantidad considerable de tiempo conseguir un ascenso. Además, Zeroin simplemente estaba pidiendo demasiado dinero. Con mil millones de créditos, estas grandes empresas podrían establecer un gran gremio propio o invertir en un gremio de segunda categoría. Con esta última opción podrían incluso obtener un número considerable de acciones. Sin embargo, al cooperar con Zeroin, sólo tendrían prioridad para invertir en una ciudad. Sólo recibirían una garantía de que podrían alquilar directamente una tierra dorada en una de las ciudades capturadas por Zeroin. La renta de estas tierras se iría deduciendo progresivamente a este depósito de mil millones. Esta condición fue realmente un poco escandalosa. Por supuesto, después de firmar el acuerdo, si no deseaban seguir alquilando terrenos a Zeroin, podrían recuperar el depósito restante después de medio año. Sin embargo, los representantes de las distintas grandes empresas todavía tenían la intención de negociar este precio. Después de todo, la situación actual en Star Moon Kingdom no era particularmente estable. También estaba el Blackwater Guild conspirando persistentemente contra Zeroin. Por lo tanto, tenían la intención de aprovechar esta oportunidad para reducir el precio. Justo cuando todos estaban reflexionando sobre cómo deberían negociar con Zeroin, las puertas del salón se abrieron de repente. Una mujer de extraordinaria figura entró en la habitación. Aunque había ocultado su rostro con una capa negra, a juzgar por su elegante figura, su semblante sin duda también era celestial. ¿Podría esta belleza estar tratando de cooperar con Zeroin también? Todos en la sala inmediatamente comenzaron a discutir en voz baja la identidad de esta belleza entre ellos. Sin embargo, rápidamente descubrieron que el asiento de esta mujer estaba justo al lado del asiento de honor. Uno podría imaginar cuánta importancia le daba Zeroin a esta belleza incomparable. Mientras tanto, esta belleza incomparable no era otra que Phoenix Rain. Cuando Phoenix Rain entró en la habitación, ella también se sorprendió momentáneamente. Nunca había imaginado que habría tantas empresas interesadas en cooperar con Zeroin. Además, todas estas empresas poseían antecedentes extraordinarios que rivalizaban incluso con el grupo Sol y Luna de Aqua Rose. Después de entrar, también descubrió que Aqua Rose se había vuelto significativamente más fuerte. Aunque el Cursemancer había ocultado su nivel, el aura que irradiaba era indudable. Además, Violet Cloud, que estaba junto a Aqua Rose, fue aún más sorprendente. La propia Phoenix Rain sintió una cantidad significativa de peligro proveniente de la joven. En cuanto a Juring Summer, al otro lado de Aqua Rose, ella también era relativamente poderosa. Un elementalista de nivel 41 podría fácilmente ubicarse en la cima de cualquier gremio. Además, a Juring Summer parecía bastante joven, por lo que aún debería tener un gran potencial de crecimiento. ¿Es este realmente el Zeroin que conozco? Después de que Phoenix Rain observara más a Violet Cloud, de repente notó que cada movimiento de la joven parecía muy natural, y este descubrimiento la sorprendió mucho. Había visto a Violet Cloud pelear en Dark Arena antes. Aunque la joven no se había movido mucho en ese momento, Phoenix Rain aún podía decir que Violet Cloud aún no había llegado al reino del refinamiento. Sin embargo, después de poco tiempo, Violet Cloud había pasado directamente del reino de refinamiento de medio paso al reino de refinamiento. Violet Cloud era claramente sólo una adolescente, pero en realidad había logrado alcanzar el reino del refinamiento a una edad tan temprana. Si estuviera en el pabellón Dragon Phoenix, definitivamente sería considerada uno de los genios más importantes del pabellón y recibiría un gran apoyo. Después de todo, ni siquiera un genio como Blue Phoenix había alcanzado el reino del refinamiento a la edad de Violet Cloud. Poco después de que Phoenix Rain tomara asiento, Shiffen entró por las puertas. El Skite El Skite Capítulo 1036. Los cimientos de Zeroin tan pronto como Shiffen puso un pie dentro de la habitación, todos los presentes automáticamente dirigieron su mirada hacia él. Actualmente, Shiffen ya se había disfrazado de llama negra usando la máscara demonio. En ese momento, estaba vestido con una armadura de tono negro y vestía una capa negra. Dos deslumbrantes espadas de color rojo sangre colgaban de su cintura, brillando con un rojo tenue. El aura que irradiaba su cuerpo se parecía a la de una espada desenvainada, afilada y peligrosa. La sensación que emitió fue como si no fuera un humano entrando a la habitación sino un demonio que acababa de escapar del abismo. La atmósfera en el salón instantáneamente se volvió pesada ante su aparición. Cuando la mirada de Shiffen recorrió a los representantes de las distintas empresas importantes, instintivamente bajaron la cabeza, debido a la opresión mental que sentían, ninguno de ellos se atrevió a hacer contacto visual. ¿Él es el líder del gremio de Zero Wind, Black Flame? ¿No es demasiado fuerte? A Yurim Summer no pudo evitar jadear al ver a Shiffen. Es prácticamente un monstruo. ¿No te he dicho esto antes? Nuestro líder del gremio es muy fuerte, dijo Aqua Rose con algo de orgullo. Mientras te desarrolles en Zero Wind, es sólo cuestión de tiempo antes de que alcances ese sueño tuyo. En este momento, los ojos de Phoenix Rain también se abrieron en estado de shock mientras miraba a Shiffen caminando lentamente hacia ella. ¿Cuánto ha mejorado de nuevo? Durante su último encuentro con Shiffen, este último sólo le dio la sensación de una espada envainata. Ahora, sin embargo, su aura era completamente diferente. Fue absolutamente abrumador, impresionando a los demás la presencia de una apisonadora. En lugar de llamarlo jugador, era prácticamente un señor humanoide. Shiffen no prestó mucha atención a la reacción de sorpresa de Phoenix Rain. Tenía el equipo de juego de luz mágica clasificado en oro fino de nivel 50. Sus atributos básicos eran muy superiores a los que usaban equipos de oro oscuro de nivel 40 o 45. Después de todo, el equipo de nivel 50 estaba destinado a jugadores de nivel 2. Naturalmente, Phoenix Rain no era rival para él en términos de atributos. Sin mencionar que también empuñaba un objeto legendario fragmentado y múltiples armas y equipos épicos. En cuanto a la fuerza, hacía tiempo que había superado a los monstruos clasificados como señor del mismo nivel. Por lo tanto, era normal que Phoenix Rain sintiera una enorme sensación de opresión cuando no reprimió su aura. Sin embargo, la grandiosa entrada de Shiffen hizo que los distintos representantes de la compañía perdieran la compostura. Ahora ya no tenían tanta confianza como antes. Después de tomar asiento, Shiffen volvió a mirar a todos los presentes antes de decir directamente. Ya que todos desean cooperar con Zero Win, creo que ya deberían haber leído el acuerdo que se les entregó, ¿correcto? Si tienes algún problema, pregunta. Sin embargo, tenga en cuenta que Zero Win no realizará ningún cambio en las condiciones de cooperación, pase lo que pase. Líder del gremio Black Flame, aunque Stone Forest Town tiene excelentes perspectivas, las condiciones que requiere son simplemente excesivas. Incluso se podría decir que están muy por encima del valor potencial de Stone Forest Town. Además, mil millones no es una cifra pequeña. Si invertimos esa cantidad de dinero en un gremio de segunda categoría, podemos tomar el control de una parte significativa de las acciones de dicho gremio. Por lo tanto, después de una discusión entre nosotros, creemos que 100 millones de créditos deberían ser una cantidad más adecuada. De esta manera, podremos cooperar mucho mejor entre nosotros en el futuro. Después de todo, el actual Stone Forest Town es así de grande. Su valor es extremadamente limitado. No habrá una sola empresa que acepte su precio de mil millones. Esperamos que el líder del gremio Black Flame pueda reconsiderar este asunto. Nuestras empresas están intentando sinceramente cooperar con Zero Win. Los representantes de las 20 grandes empresas expresaron su reticencia a pagar un depósito tan elevado. Además, también creían firmemente que ninguna empresa aceptaría tontamente esta condición. Sin embargo, para tomar ventaja en la ocupación del mercado virtual, sus empresas todavía estaban dispuestas a pagar un precio determinado. Parece que todos ustedes están operando bajo una idea errónea. La oferta de Zero Win de un depósito de mil millones es sólo el umbral para la cooperación. Además, Zero Win ofrece sólo 10 espacios. Esto no significa que cualquiera con mil millones de créditos calificará para esta oferta. Schiffen luego se rió entre dientes y agregó. Si no está satisfecho con esta oferta, Zero Win no intentará obligarlo a aceptarla. Antes de que todos pudieran refutar sus palabras, Schiffen sacó un libro viejo de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Mirando el libro sobre la mesa, todos estaban muy confundidos ante las intenciones de Schiffen. Luego hicieron clic para verificar la información del libro. Diseño de la torre mágica, podría ser esto, Phoenix Ryan inmediatamente pensó en la torre en Stone Forest Town al ver el nombre Ateribro. Así es. Tal como supusiste, la torre construida en Stone Forest Town es de hecho una torre mágica. También es la causa del aumento de la densidad de maná de Stone Forest Town, explicó Schiffen, sonriendo. Creo que todos ustedes ya deberían haber visto por sí mismos los efectos de la torre mágica, ¿correcto? Ahora bien, ¿todavía crees que este umbral de mil millones es demasiado alto? Inmediatamente, todos en la sala guardaron silencio, con la sorpresa plasmada en sus rostros mientras miraban el diseño de la torre mágica. Una pizca de fanatismo brilló en sus ojos. Todos habían atribuido el cambio en Stone Forest Town a la torre recién construida. Por lo tanto, la gente de los distintos gremios grandes, así como los de empresas y corporaciones, iniciaron inmediatamente investigaciones sobre la torre. Todos buscaron obtener una torre mágica para ellos. Desafortunadamente, no pudieron encontrar ninguna información sobre la torre mágica. Solo sabían que Zero Wind había construido la torre. También hubo rumores de que la torre mágica podría ser una recompensa de misión de un solo uso. Por lo tanto, Zero Wind había elegido instalar la torre en Stone Forest Town, aprovechando la oportunidad para aumentar el valor de la ciudad. Sin embargo, nunca imaginaron que los jugadores pudieran construir esto. Si Zero Wind realmente pudiera construir tantas torres mágicas como quisiera y solo necesitará pagar el costo de producción, entonces el potencial del gremio era realmente inmenso. En el futuro, siempre que el gremio capturara una ciudad, podría construir directamente una torre mágica en ella y usar la mayor densidad de mana en la ciudad para atraer a un gran número de jugadores. Con esto, Zero Wind tendría otro nuevo Stone Forest Town. En cuanto a que Stone Forest Town fuera demasiado pequeña, eso tampoco sería un problema. En ese momento, incluso obtener una parte importante de la cuota de mercado virtual no sería un sueño para sus empresas. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. No es de extrañar que tenga tanta confianza. En este momento, Phoenix Rain estaba mirando con envidia el diseño de la torre mágica. Al mismo tiempo, también se sintió afortunada de haber hecho este viaje hasta aquí. Con Magic Tower, tratar de reunir jugadores y ganar dinero sería extremadamente fácil de lograr. De pie junto a Shiffen, Aguarrose notó las miradas inquebrantables de los diversos representantes de la compañía, así como sus expresiones, que indicaban que se convertirían en colaboradores de Zero-Win, sin importar nada. Ella casi dejó escapar una carcajada. Aunque Shiffen había revelado el diseño de la torre mágica, todo lo que todos pudieron ver fue el nombre del objeto. No pudieron abrir el libro y ver su contenido real. Al final, todos habían creído erróneamente que se podía construir un número ilimitado de torres mágicas con el diseño y no conocían las limitaciones del diseño de la torre mágica. Por supuesto, esto no podría considerarse como que Zero-Win sea engañoso. Esto fue simplemente un hermoso malentendido. Bajo las miradas fanáticas de todos, Shiffen almacenó el diseño de la torre mágica. Sonriendo, dijo. Han visto el artículo con sus propios ojos. En cuanto a las calificaciones para la cooperación, mil millones es el requisito mínimo. O para decirlo más precisamente, mil millones sólo te darán una parcela de tierra dorada en una ciudad. Además, Zero-Win no necesita necesariamente diez colaboradores. Si ninguno de ustedes tiene ningún problema, comencemos la subasta para el primer puesto. Capítulo 1037. Mujer loca. Las palabras de Shiffen causaron otra conmoción en la habitación. Ninguno de los representantes esperaba que él tuviera tales intenciones desde el principio. Este repentino anuncio realmente los tomó por sorpresa. Los diversos representantes de la compañía, que originalmente estaban sentados juntos, inmediatamente comenzaron a mirar a las personas a su lado, con una expresión cautelosa apareciendo en sus rostros. Al mismo tiempo, también se pusieron en contacto en secreto con los directores de sus empresas, con la esperanza de obtener una respuesta rápida de ellos. Ninguno de los presentes era tonto. Sabían cuánto estaba en juego aquí. Sólo el valor de una sola ciudad con una torre mágica prácticamente podría rivalizar con el de ocho ciudades propiedad de jugadores. Además, capturar ocho ciudades era más fácil de decir que de hacer. Incluso si uno lograra apoderarse de tantas ciudades, las inversiones necesarias para desarrollarlas no eran algo que un gran gremio ordinario pudiera apoyar. Lo más probable es que sólo entidades como Super Guilds puedan operar ocho ciudades simultáneamente en esta etapa del juego. Sin embargo, comprar un terreno en las ciudades propiedad de Super Guilds era casi imposible para sus empresas. Ese ya no era un problema que pudiera resolverse con suficiente dinero. Los supergremios operaban de manera diferente a los grandes gremios ordinarios. Estaban jugando juegos de realidad virtual con la intención de monopolizar una gran parte de la industria virtual y eran más que capaces de hacerlo. Entonces, ¿por qué querrían dividir sus ganancias con otra persona? Por otro lado, Zero Wings solo necesitaba capturar una ciudad para obtener los beneficios económicos de ocho ciudades. Si sus empresas pudieran tener prioridad en la inversión en las ciudades de Zero Wings, podrían establecerse en la industria virtual del dominio de Dios. ¿Cómo podrían dejar escapar esta oportunidad? Al ver a Schiffen permanecer en silencio durante algún tiempo después de su anuncio, Aguarrose no pudo evitar preguntar en voz baja. Líder del gremio, ¿todavía no vas a comenzar la subasta? Espera un poco. No hay necesidad de apresurar este asunto. Primero les dejaremos digerir esta información. Cuando llegue el momento, competirán con una ferocidad aún mayor, respondió Schiffen, sonriendo mientras miraba a los representantes de la empresa ocupados contactando a sus superiores. Originalmente, esta cuestión de cooperación había sido relativamente urgente. Incluso había hecho planes para arriesgarse a exponer la orden de construcción de la ciudad sólo para reunir fondos suficientes para comprar el centro de entrenamiento de Ouroboros. La existencia de un centro de formación era simplemente demasiado importante para un gremio. Esta relevancia era similar a la de los DOJOS actuales. Los expertos formados en los DOJOS participarían en todo tipo de competiciones. Los centros de formación eran similares a este respecto, donde los expertos formados en los centros de formación participarían en todo tipo de competiciones virtuales. La única diferencia fue que las competiciones virtuales poseían mucha mayor influencia y competitividad. Además, si Schiffen tuviera su propio centro de entrenamiento, podría hacer las cosas mucho más cómodamente. Tendría menos de qué preocuparse en otros asuntos. Lo más importante es que podría reclutar y formar miembros en masa y no en números limitados. También podría atraer a mucha más gente a Zero Wing. Esta fue también una de las razones por las que a los supergremios nunca les faltarían reclutas cada año. Después de todo, nadie querría pasar toda su vida luchando por un gremio medio muerto que ni siquiera tenía un lugar de trabajo adecuado en el mundo real. Debido a esta razón, los gremios de segunda y tercera categoría a menudo serían un destello en el mundo de los juegos virtuales, mientras que los gremios de primera y superiores se mantuvieron tan estables como una montaña en la industria. Después de que Schiffen esperó un momento, los distintos representantes de la compañía finalmente completaron sus tareas. Luego se volvieron para mirar a Schiffen, con los ojos llenos de agradecimiento por su paciencia. Parece que todos ustedes ya se han preparado. Entonces, comencemos, dijo Schiffen después de recibir la confirmación silenciosa de todos los presentes. La oferta inicial para el primer lugar de cooperación tiene un precio de mil millones de créditos. Cada incremento debe ser al menos de 10 millones. Mil millones 20 millones. Mil millones 30 millones. Mil millones 40 millones. En ese momento, los distintos representantes de la empresa ya no dudaron y comenzaron a anunciar frenéticamente ofertas una tras otra. Solo había 10 plazas disponibles. Incluso en el mejor de los casos, solo 10 empresas podrían cooperar con Zero Win. Mientras tanto, había 20 empresas presentes. Si algunas empresas fueran un poco codiciosas y estuvieran dispuestas a pagar el precio y apostar por el futuro de Zero Win, una sola empresa podría comprar dos, o incluso tres, espacios. Después de todo, por pequeña que fuera una ciudad, no debería haber ningún problema si tuviera dos o tres tiendas virtuales iguales. Las tiendas no deberían afectarse demasiado entre sí. Lo más importante es que el dinero que invirtieron aún podría recuperarse. En este momento simplemente estaban haciendo un depósito para alquilar tierras. Además, a juzgar por la popularidad del dominio de Dios, ya podían predecir cómo sería el futuro de la industria virtual. Lo más probable es que sea incluso más rentable que el sector inmobiliario. Por lo tanto, las distintas empresas tenían la intención de obtener tantos espacios de cooperación como pudieran en este momento. Muy rápidamente, el precio del primer espacio de cooperación había aumentado a 1.200 millones. Además, los postores todavía no dan señales de detenerse. Aqua, tu líder de gremio es simplemente demasiado buena para hacer negocios. Prácticamente les está robando en este momento, dijo a Juring Summer, relamiéndose los labios. Esta no era la primera vez que veía transacciones tan grandes. Después de todo, sólo la construcción de un único hotel de 5 estrellas en el mundo real costó casi 10.000 millones de créditos. Era incluso más caro para los hoteles de 6 y 7 estrellas. Sin embargo, esta era definitivamente la primera vez que veía una tienda virtual vendiéndose a un precio tan alto. Esto no es nada. Aquellos que quieran cooperar con nosotros en el futuro tendrán que pagar un precio aún más alto, dijo a Quarrose, imperturbable ante esta situación. Aunque las ciudades en el dominio de Dios eran buenas, estaban muy lejos de ser comparables a una ciudad, particularmente la primera ciudad propiedad de un jugador en el dominio de Dios. Si no fuera por el hecho de que aún no podían publicar el asunto de la orden de construcción de la ciudad, estas empresas ni siquiera tendrían las calificaciones para negociar con Zero Wing. Durante el breve momento en que Aquarrose estaba charlando con Ayurin Summer, el precio del espacio de cooperación había alcanzado los 1.300 millones. Sin embargo, a medida que las ofertas continuaron aumentando y se acercaban a 1.500 millones, el número de personas que presentaban ofertas comenzó a disminuir. En ese momento, una voz clara resonó por todo el salón. 2 billones. Todos instantáneamente se volvieron para mirar al postor en estado de shock. Esta persona no era otra que Phoenix Ryan. Esta mujer ha perdido la cabeza. De hecho, ofreció 2.000 millones. ¿Quién es ella? Todos quedaron atónitos por la oferta de Phoenix Ryan. Aunque también tenían esa cantidad de dinero, cuanto más pudieran ahorrar, mejor. ¿Hay alguien dispuesto a hacer una oferta más alta? Shiffen pidió confirmación mientras miraba a todos los presentes. No le sorprendió particularmente la oferta de Phoenix Ryan. Después de todo, ella era alguien capaz de obtener un puesto en el equipo de batalla para Dark Arena. ¿Cómo podrían ser sus orígenes ordinarios? Después de que Shiffen buscara confirmación tres veces, envió el primer contrato oficial a Phoenix Ryan. Después, simplemente necesitaba poner su firma en él. Cuando todos los representantes presentes vieron el contrato, la envidia apareció en sus rostros. Luego hicieron los preparativos para ofertar por el segundo contrato. Sin embargo, tan pronto como Shiffen anunció la oferta para el segundo contrato, Phoenix Ryan volvió a decir en voz baja. Dos mil millones. El silencio volvió a caer. Todos los representantes sintieron odio y frustración hacia las acciones de Phoenix Ryan. ¿Qué diablos le pasa a esta mujer? Ella está simplemente loca. Hay diez espacios disponibles. Me niego a creer que pueda acabar con un tercero. Inicialmente, todos pensaron que Phoenix Ryan alcanzaría su límite después de comprar una sola ranura por dos mil millones. Nunca imaginaron que repetiría su hazaña. Sin embargo, en su opinión, Phoenix Ryan debería haber agotado los fondos que tenía disponibles después de gastar cuatro mil millones. Ya no debería ser una amenaza en las siguientes ofertas. Desafortunadamente, la realidad resultó ser mucho más cruel de lo que pensaban estos representantes. Sin la menor vacilación, Phoenix Ryan compró siete espacios seguidos, cada uno por dos mil millones de créditos. Sus acciones asustaron profundamente a todos los representantes de la empresa. Incluso comenzaron a sospechar que Phoenix Ryan simplemente estaba actuando para Zero Wim en este momento. Sin embargo, justo cuando todos pensaban esto, Phoenix Ryan de repente abrió la boca y dijo. Líder del gremio Black Flame, no hay necesidad de continuar con esta subasta. Quiero todos los espacios restantes. Espero que los dos podamos sentarnos y discutir más a fondo el tema de la cooperación en lugar de seguir perdiendo el tiempo aquí. Capítulo 1038. Ciudad de los comienzos. Aunque Phoenix Ryan no habló en voz alta, todos todavía estaban estupefactos por sus palabras. En cuanto a la cuestión de que Phoenix Ryan fuera la marioneta de Zero Wim, hacía tiempo que habían sacado esa idea de sus mentes. ¿Es este el trasfondo de un gremio de primer nivel? Aguarrose quedó muy sorprendida al observar la conducta tranquila y serena de Phoenix Ryan. Aunque sabía que una brecha muy amplia separaba a los gremios de primer nivel y los gremios de super primer nivel en términos de fuerza general, número de expertos y solidez financiera, nunca imaginó que la disparidad fuera tan enorme. Phoenix Ryan en realidad fue capaz de comprar los 10 espacios como si estuviera comprando verduras en el mercado. Justo cuando los diversos representantes de la compañía estaban a punto de refutar las palabras de Phoenix Ryan, Shiffen se adelantó y dijo. Ya que van a comprar las ranuras restantes, naturalmente podemos continuar con las discusiones. Líder del gremio Black Flame, no deberías tomar una decisión tan apresurada. Así es. Aún quedan tres plazas más. ¿Cómo sabrías si no podemos superar a esta dama? Las otras empresas inmediatamente se pusieron ansiosas. Anteriormente, tenían la intención de esperar hasta que Phoenix Ryan hubiera agotado sus fondos para poder comprar una ranura lo más barato posible. Nunca esperaron que algo así sucediera a mitad de la subasta. Puedo optar por rendirme si alguno de ustedes puede ofrecer más de 4.000 millones por cualquiera de los tres espacios restantes, dijo Phoenix Ryan. Todo el lugar quedó en silencio una vez más. Todos los representantes de la compañía rechinaron los dientes con ira mientras miraban a Phoenix Ryan. No pudieron evitar admitir que Phoenix Ryan era simplemente demasiado precisa en sus cálculos. Aunque las distintas empresas presentes estaban dispuestas a pagar un precio enorme para cooperar con ZeroWin, un depósito de 4.000 millones estaba fuera de su presupuesto. Además, nadie podía decir qué tipo de futuro le esperaba a ZeroWin. Si las cosas iban mal, todo ese dinero quedaría congelado durante medio año. Era un riesgo demasiado grande. Un lunático. Esta mujer realmente está loca. Si Blackwater Guild derroca a ZeroWin, me gustaría ver cómo salva la situación. En este punto, lo único que pudieron hacer los distintos representantes de la empresa fue levantarse e irse enojados. En cuanto a Shiffen, estaba internamente extasiado. Nunca había imaginado que Phoenix Ryan fuera realmente tan rico. Con esto, el centro de entrenamiento de Urboros estaba prácticamente en la bolsa. Incluso podría iniciar la segunda fase de su plan, que era la construcción en otras ciudades de centros de entrenamiento abiertos al público, con la esperanza de atraer jugadores para que fueran allí y mejoraran. Con esto, podría ganar dinero y reclutar a más recién llegados con gran potencial a su gremio. 5-5. Este fue un modelo de negocio que muchos gremios importantes adoptaron en las últimas etapas del dominio de Dios. Este método había descubierto a muchos expertos de primer nivel en el pasado. Entre ellos, el más famoso sería el Dios Berserker de nivel 6, Half Madness. Inicialmente, Half Madness solo era un jugador ordinario y desconocido. Sin embargo, un día, fue a un centro de entrenamiento dirigido por Super Guild Battle The Wolves para jugar, y los instructores descubrieron que tenía un gran potencial. Al final, Battle The Wolves lo reclutó y todo lo demás fue historia. Su fuerza mejoró rápidamente a pasos agigantados y finalmente se convirtió en uno de los pilares de Battle The Wolves. Si Zero Wind pudiera construir tales centros de entrenamiento del dominio de Dios en varias ciudades importantes del mundo real desde el principio, podría hacerse con algunos jugadores de alto potencial en lugar de dejar que los Super Gremios monopolicen todas las cosas buenas. Líder del gremio Black Flame, ya firmé los contratos. —¿Ahora que todos los forasteros se han ido, no es hora de que discutamos el asunto de la cooperación? —preguntó Phoenix Ryan, sonriendo mientras miraba a Shifeng. A decir verdad, no esperaba gastar tanto dinero en esta visita. Originalmente, ella sólo había pensado que Stone Forest Town tenía potencial de desarrollo y planeaba invertir en la ciudad. Hacerlo también ayudaría al pabellón Dragon Phoenix a establecer una base en la industria local. Sin embargo, la Torre Mágica era francamente demasiado tentadora. Por lo tanto, había invertido prácticamente todos los fondos que tenía disponibles en este momento en Zero Wind. Como directora de un gremio, sabía muy bien lo difícil que era desarrollar una ciudad. Actualmente, el pabellón Dragon Phoenix controlaba cinco ciudades en total. Sin embargo, ninguno de ellos resultó especialmente atractivo para los jugadores. En el mejor de los casos, los jugadores los usaban como parada de descanso o base temporal para ahorrar tiempo de viaje a mapas de alto nivel. Una vez que terminara el período de protección de estas ciudades, sus gastos definitivamente aumentarían. En ese momento, por no hablar de obtener ganancias, sería fantástico que las ciudades no incurrieran en déficit. Si uno comparara los beneficios económicos, las cinco ciudades combinadas no equivalían ni siquiera a una décima parte de Stone Forest Town. Sin embargo, si estas ciudades también tuvieran una torre mágica, los jugadores ya no las tratarían como una simple parada de descanso. En cambio, las ciudades se convertirían en la meca de los jugadores que querían mejorar su fuerza. Dado que Phoenix Pavilion Master ha gastado tanto dinero, creo que su objetivo no es solo ganar prioridad en la inversión en las ciudades de Zero Wind. En cambio, debería ser la torre mágica, ¿correcto? Dijo Shifeng. Así es. De hecho, estoy haciendo esto por la torre mágica. Mientras puedas construir una torre mágica en una ciudad que administro, puedo darte el 40% de las ganancias de la ciudad. ¿Qué te parece? Phoenix Rain dijo y asintió, sus palabras llenas de tentación. El pabellón Dragon Phoenix era un gremio de primer nivel. Ya fuera la capacidad de capturar una ciudad o desarrollarla, no había comparación. Mientras tanto, Shifeng solo necesitaba construir una única torre mágica para recibir el 40% de las ganancias de una ciudad. Esta oferta tentaría a cualquiera. Quiero el 50%. También te ayudaré a construir solo una torre mágica. Además, la ubicación de la ciudad que elijas no debe estar en ninguno de los países vecinos del reino a Estrella Luna, dijo Shifeng después de pensar un poco en el asunto. En este momento solo podría construir 4 torres mágicas más. Mientras tanto, necesitaba al menos 3 para proteger una ciudad. Por lo tanto, lo máximo que podía gastar era una torre mágica. Si era posible, estaba más que dispuesto a construir algunas torres más para Phoenix Rain. Después de todo, estaban hablando de dinero gratis. Además, el diseño de la torre mágica no fue único. Era solo cuestión de tiempo antes de que otros jugadores obtuvieran el diseño. Una vez que todos los gremios poseyeran el diseño, la torre ya no sería valiosa. Por lo tanto, tenía que ganar la mayor cantidad de dinero posible con ello ahora mismo. En cuanto a nutrir a los competidores, esto era simplemente una preocupación innecesaria. El dominio de Dios era demasiado grande. También había innumerables personas jugando. Por otro lado, ¿cuántos jugadores podría contener una sola ciudad, o incluso una sola ciudad? Si se quedaba con la torre mágica, lo máximo que podía usar en este momento era como decoración. En lugar de hacerlo, sería mucho mejor si convirtiera la torre en un ingreso sostenido. Además, era mucho más difícil gestionar una ciudad que un pueblo. El actual Zero Wind apenas podría permitirse la mano de obra y los recursos necesarios. Esta fue también la razón por la que estaba reclutando miembros en masa. Una vez que construyera su ciudad, no tendría energía de sobra para administrar ciudades adicionales. Bien entonces. Sin embargo, tengo otra condición. Debes hacerlo en tres días. Anteriormente, Phoenix Rain todavía quería renegociar. Sin embargo, al ver el comportamiento decidido de Shifeng, supo que eso no iba a suceder. Sin embargo, al menos, se había asegurado una torre mágica, logrando su objetivo inicial. Eso no será un problema. Envíame las coordenadas del pueblo. Cuando llegue el momento, enviaré algunas personas para que lo construyan. A Shifeng no le importaba esta condición. La construcción de una torre mágica tomó solo medio día. Después de lo cual, tendría una fuente más de ingresos. Entonces, tampoco tendría que preocuparse por los gastos de construcción de su ciudad. Después de que los dos firmaron un contrato que reflejaba su acuerdo, Phoenix Rain envió un conjunto de coordenadas a Shifeng. Tierra salvaje salvaje, ciudad de los comienzos. ¿Qué? ¿De verdad has descubierto salvaje Wildland? Shifeng se sorprendió momentáneamente al ver las coordenadas. Capítulo 1039 Los orígenes de la humanidad La reacción de Shifeng sorprendió a Phoenix Rain. Savage Wildland era una isla enorme y misteriosa descubierta por uno de los viejos monstruos del dragón Phoenix Pavilion mientras trabajaba en una misión épica. El pabellón había investigado la isla en profundidad y solo descubrieron parte de los secretos de la isla después de muchas dificultades. No esperaba que Shifeng reaccionara como si conociera los secretos de Savage Wildland cuando ella le envió la ubicación. ¿Conoces la tierra salvaje? Preguntó Phoenix Rain con curiosidad. Solo después de explorar la biblioteca en la capital imperial del imperio Apocalipsis, el pabellón Dragon Phoenix encontró alguna información sobre Savage Wildland. Sin embargo, la información era muy vaga. Lo único que mencionó fue que Savage Wildland era el lugar de nacimiento de los humanos, razón por la cual la ciudad en esa enorme isla había sido nombrada la ciudad de los comienzos. Incluso los monstruos más débiles de la isla eran de nivel 40. Además, los monstruos exhibían estándares de combate considerablemente altos. Incluso los jugadores de élite del gremio no podían atacar en solitario a los monstruos élite del mismo nivel del área. Necesitaban formar grupos de 3 para derrotar a 1. Además, era muy fácil encontrar monstruos clasificados como élite especial y chieftain. La mayoría de estos monstruos movían en grupos, lo que hacía considerablemente difícil subir de nivel. Esto también dificultó la atracción de jugadores a Town of the Hinnings. Sin embargo, la ciudad de los comienzos era demasiado importante para ella. Para utilizar la verdadera función de la ciudad, era necesario promoverla a una ciudad de tamaño mediano. Ella había estado increíblemente preocupada por esto. Sin embargo, ahora que tenía la torre mágica, atraer jugadores sería mucho más fácil. Sí, lo he leído en un libro. He oído que es el lugar de nacimiento de la humanidad. Shifeng asintió, aunque no reveló el aterrador secreto que escondía Savage Wildland. En el pasado, cuando apareció por primera vez Savage Wildland, no atrajo ninguna atención. Primero, era simplemente demasiado difícil subir de nivel allí. En lugar de depender de los monstruos, sería mejor aplastar a los monstruos inútiles en áreas de bajos recursos. Además, los monstruos de Savage Wildland eran bastante tacaños. ¿Qué tacaño? Incluso después de matar a más de 100 monstruos, no arrojarían basura ni un solo objeto material. Uno solo podía obtener un puñado de monedas de cobre o materiales baratos matando monstruos de rango Chieftain o superior. En cuanto a obtener armas y equipo, eso era una quimera. Sin embargo, nadie había imaginado que esta tacaña isla era en realidad un punto de tránsito que conectaba con otros mundos. En las regiones más profundas de la isla, a veces uno se encontraba con grietas espaciales que permitían a los jugadores explorar otros mundos. Estas grietas espaciales eran como mazmorras aleatorias. Sin embargo, había que tener suerte para encontrar uno. Mientras tanto, estas grietas espaciales eran solo uno de los beneficios de Savage Wildland. El verdadero valor de Savage Wildland era la puerta de transferencia del otro mundo en el corazón de la isla. Los jugadores solo debían pagar algunos cristales mágicos para utilizar esta puerta. Desafortunadamente, los jugadores solo podían usar la puerta una vez por semana. Debido a esto, una gran cantidad de jugadores habían invadido Savage Wildland en el pasado. Sin embargo, en aquel entonces, Savage Wildland ya había caído bajo el control del Super Guild Panteón. Cualquiera que quisiera utilizar la puerta de transferencia debía pagar una tarifa exorbitante. A pesar de las quejas de muchos otros supergremios, ninguno de ellos había podido hacer nada al respecto ya que el Panteón gobernaba la ciudad de los comienzos. Los otros supergremios solo podían observar cómo Panteón regulaba el área y recaudaba enormes cantidades de dinero. Por lo tanto, el hecho de que el Pabellón Dragón Fénix hubiera tomado la ciudad de los comienzos realmente había sorprendido a Shifeng. Inicialmente, Shifeng había pensado en buscar Savage Wildland en esta vida. Sin embargo, activar la isla tenía muchas condiciones. Tampoco sabía qué condiciones necesitaría desencadenar. Por lo tanto, no tuvo más remedio que dejar la isla en paz por ahora. Nunca había esperado que se presentara esta oportunidad. Un otro mundo podría entrenar eficazmente a los jugadores y ayudarlos a mejorar sus técnicas. Limpiar un otro mundo también otorgaba abundantes recompensas. Esta era la razón por la que las herramientas de transferencia a otros mundos eran tan preciosas y caras. Si pudiera tomar el control de la puerta de transferencia a otro mundo, sin duda proporcionaría un lugar de entrenamiento especial para los miembros de Zero Wing. El líder del gremio Black Flamme tiene bastante conocimiento. El pabellón ha buscado por todas partes esta información. Si lo hubiera sabido antes, podría haberte preguntado, Phoenix Rain no pudo evitar suspirar. Ella había movilizado todo el poder del gremio para aprender sobre Savage Wildland. Solo después de dos días de búsqueda encontraron algo. Maestro del pabellón Phoenix, piensas demasiado en mí. Simplemente me gusta leer libros sobre la historia del dominio de Dios en mi tiempo libre, dijo Schiffen, riendo. Parece que entonces tendré que leer sobre la historia del dominio de Dios con más frecuencia, respondió Phoenix Rain, sonriendo. Sintió que el hábito de Schiffen de leer libros era sabio, particularmente libros relacionados con la historia del dominio de Dios. Si ella también lo hiciera, podría aprender algo que podría resultarle útil en el futuro. 5-55-55-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Después de lo cual, Phoenix Rain se despidió y regresó para cobrar los fondos que debía. En cuanto a Schiffen, notificó inmediatamente a Hendley Snow sobre la compra del centro de entrenamiento de Urboros y le pidió que hiciera los arreglos necesarios. Después de que Schiffen terminó de asignar las tareas necesarias, viajó en secreto al salón de teletransportación, con la intención de hacer un viaje a Savage Wildland. Savage Wildland no era valioso actualmente porque Town of the Hinnings aún no era una ciudad de tamaño mediano. Aún no podía activar su conjunto mágico repelente. Los monstruos de Savage Wildland estaban extremadamente concentrados. Fue muy difícil llegar al corazón de la isla. Sin embargo, una vez que la matriz mágica repelente estuviera activa, los monstruos del área se dispersarían. Generalmente, los monstruos en la región exterior de la zona salvaje oscilaban entre el nivel 40 y el nivel 70, mientras que la región interior tenía monstruos que oscilaban entre el nivel 70 y el nivel 100. En cuanto al núcleo de la isla, los monstruos entre el nivel 100 y el nivel 120 lo llamaban hogar. Además, debido a la alta concentración de monstruos, los jugadores sólo podían llegar al corazón de la isla después de eliminar los monstruos en su camino. Sin embargo, una vez que se activaba la matriz mágica repelente, siempre que los jugadores tuvieran cuidado, podían ingresar a la región interior de la isla sin problemas. Allí, los jugadores podían encontrar aleatoriamente grietas espaciales que les permitían ingresar a otros mundos para desarrollar su fuerza. Por lo tanto, una vez que la ciudad de los comienzos se convirtiera en una ciudad de tamaño mediano, la popularidad de la ciudad experimentaría un cambio cualitativo. A pesar de que la ciudad NPC más cercana en el Imperio Apocalipsis estaba a casi 20 horas de la ciudad de los comienzos, innumerables jugadores aún hicieron el viaje. Stone Forest Town no era nada en comparación. Ahora que Shiffen sabía que Savage Wildland estaba activo, no podía dejar pasar esta oportunidad. Es posible que otros no puedan llegar al núcleo de Savage Wildland, pero él sí. Tenía el anillo de las siete luminarias. Podría usar el movimiento espacial para viajar directamente allí. Solo que si accidentalmente se encontraba con monstruos de nivel 100 en la región central, era muy probable que muriera. Sin embargo, Shiffen estaba dispuesto a correr el riesgo. Siempre que pudiera establecer coordenadas para una matriz mágica de teletransportación en la región central, los miembros de Zero Wind podrían simplemente teletransportarse allí en el futuro, ingresando fácilmente a un otro mundo para mejorar su fuerza. Con una puerta de transferencia del otro mundo sirviendo como campo de entrenamiento de Zero Wind, además del entrenamiento especial en el centro de entrenamiento, ¿qué gremio podría competir con la velocidad de desarrollo de Zero Wind? Capítulo 1040. Negocios marítimos. Ciudad Estrella Luna, residencia del gremio de Blackwater. Actualmente, tres personas, dos hombres y una mujer, estaban sentadas dentro de la lujosa oficina del líder del gremio. Entre ellos, un hombre era el líder del gremio de Blackwater, Abandoned Wave, mientras que la mujer era Kim Woo-Jun, a quien se le había encomendado la tarea de administrar los asuntos de Blackwater en el Imperio del Dragón Negro. Sin embargo, estos dos VIP del Blackwater Guild tenían sus ojos fijos en el hombre que tenían delante. El hombre vestía una capa negra y tenía vendas bien envueltas alrededor de la mayor parte de su rostro, impidiendo que otros vieran su apariencia o nivel. Además, sentía como si fuera una ilusión, como si el hombre desapareciera si no se le prestaba especial atención. ¿Estás diciendo que Zero Wynn puede construir tantas torres mágicas como quiera? Preguntó Abandoned Wave, con las cejas arqueadas con sospecha. Encontró esta información algo difícil de creer. Todos en Star Moon Kingdom probablemente habían descubierto cuán poderosos eran los efectos de la torre mágica en Stone Forest Town. La torre mágica era precisamente la razón por la que los jugadores habían abarrotado la ciudad. Cuando Abandoned Wave vio la cantidad de jugadores que viajaban hacia y desde Stonehenge, Stone Forest Town, no pudo evitar sus celos. Después de todo, todos estos jugadores eran sacos de monedas ambulantes. Aunque Blackwater Corporation era rica, sus ingresos en monedas eran muy limitados. 5-5-E 5-5-3-4-5-A 5-5-5-X-T 5-5-5-Y Con sólo los ingresos de Stone Forest Town, no era imposible para Blackwater desgastar a Zero Wynn. Si lo que el hombre vendado había dicho era cierto, una vez que Zero Wynn capturara una o dos ciudades más, Blackwater no podría competir con la fortaleza financiera del gremio. Puedo asegurarles que esta noticia es cierta. Además, Zero Wynn ha encontrado un poderoso respaldo financiero. Me temo que dentro de este corto periodo, la fuerza de Zero Wynn aumentará explosivamente una vez más, declaró con confianza el hombre vendado. Si no nos deshacemos pronto de Zero Wynn, tendremos problemas interminables en el futuro. Entiendo. Enviaré algunos hombres para ayudar a Evans Burial con la construcción del conjunto mágico desellado de inmediato. ¿Pero cómo van los preparativos? Abandoned Wave entendió que este asunto ya no podía retrasarse. Si no eliminaban pronto a Zero Wynn, sería cada vez más difícil derrotar al gremio en el futuro. Además, el joven maestro Hyn se había impacientado un poco y le ordenó que concluyera el asunto rápidamente. De lo contrario, Blackwater pronto tendría otro líder del gremio. No tomará mucho tiempo. Un día como máximo. Incluso si el gremio envía a todos los jugadores que tiene, nada salvará a Zero Wynn cuando llegue el momento, se rió fríamente el hombre vendado. Sin embargo, una vez que este asunto se haya resuelto, no se olviden de nuestro acuerdo. Eres consciente de las consecuencias si lo olvidas. Estás seguro. Siempre soy un hombre de palabra. Cuando llegue el momento, te daré lo que acordamos, dijo Abandoned Wave. Al escuchar el tono del hombre vendado, la confianza de Abandoned Wave creció. La fuerza principal que atacaría Stone Forest Town esta vez no sería de Blackwater o Eavens Burial en absoluto. Más bien, sería este hombre vendado ante él. La líder del gremio, la hermana Mayor Ring, acaba de enviar un mensaje indicando que la situación con Panteón es un trato cerrado. Ahora, solo tenemos que decidir una fecha para la operación, informó de repente Kim Mujun. Abandoned Wave se emocionó al escuchar esto. Bien. Mujun, lidera un equipo para ayudar a Eavens Burial de inmediato. Una vez que el conjunto mágico esté completo, atacaremos Stone Forest Town. Aunque capturar Stone Forest Town ya estaba en la bolsa, la ayuda de Panteón sería la guinda del pastel, privando a Zero Wind hasta la última pizca de esperanza. Imperio Apocalipsis, sala de teletransportación de la capital imperial. Tan pronto como Schiffen llegó a la capital del Imperio Apocalipsis, descubrió una multitud de jugadores llenando la sala de teletransportación mientras hacían fila para usar las matrices de teletransportación. Estaba incluso más concurrido que Stone Forest Town. Seguro que hay mucha gente aquí. Schiffen no pudo evitar suspirar mientras observaba sus alrededores. Como uno de los imperios más antiguos que aún existen en el dominio de Dios, el Imperio del Apocalipsis tenía muchos jugadores. Los imperios ordinarios simplemente no podían competir. La calidad de los jugadores en la sala de teletransportación lo dejó claro. Entre los jugadores que se alinearon, muchos eran jugadores independientes de alto nivel. Actualmente, los jugadores principales de dominio de Dios tenían sólo el nivel 35. Sin embargo, la mayoría de los jugadores independientes aquí tenían el nivel 37 o superior, y algunos ya estaban en el nivel 40. Incluso el Imperio del Dragón Negro palidecía en comparación con la prosperidad del Imperio del Apocalipsis. Sin embargo, esta fue también la razón por la que tres potencias principales disputaron el Imperio Apocalipsis, dos de los cuales eran gremios de primer nivel, mientras que el tercero era un supergremio. De los dos gremios de primer nivel, uno era el pabellón Dragón Fénix y el otro era el gremio milagroso. Battle the Wolves era el supergremio. Debido a estas tres potencias principales, incluso los gremios de primer nivel se vieron obligados a mirar desde el margen. Con la enorme población del Imperio Apocalipsis, cualquier gremio que lograra tomar el control del Imperio disfrutaría de una velocidad de desarrollo explosiva. Después de todo, sólo con más personas un gremio podría reclutar fácilmente jugadores talentosos. Incluso ahora, las tres potencias principales lucharon entre sí constantemente, enviando a muchos de sus miembros expertos y de élite al Imperio Apocalipsis para desarrollarse. El representante elegido del Dragón Fénix Pavilion para presidir la lucha por el Imperio no fue otro que Fénix Rain. Esta vez, Fénix Rain había decidido apostar todas sus cartas a la cooperación de Zero Wing. Shiffen tuvo que admitir que Fénix Rain había apostado correctamente. Si la ciudad de los comienzos tuviera una torre mágica, no sólo podría ganar una fortuna, sino que también podría acelerar la promoción de la ciudad a una ciudad de tamaño mediano. La ciudad de los comienzos se convertiría en la piedra angular que permitiría al pabellón Dragón Fénix a hacerse cargo del Imperio Apocalipsis. Comparado con las ganancias potenciales, el costo inicial no fue nada. Desafortunadamente, mientras se concentraba en un objetivo estrecho, Fénix Rain había descuidado una oportunidad aún mayor. Incluso sin tomar el control de Town of the Hynix, había una manera de acceder a los beneficios de Savage Wildland. Después de lo cual, Shiffen se teletransportó a Ocean Viewing Town. Ocean Viewing Town era la ciudad costera más cercana a Savage Wildland. Sin embargo, debido a la ubicación de la tierra salvaje en medio del mar, los jugadores generalmente alquilaban barcos para el viaje. El mar era mucho más peligroso que la tierra. Los jugadores debían tener mucho cuidado al aventurarse a cruzar el mar. Si un jugador permitiera por descuido que su barco fuera destruido, tendría que confiar en su propia fuerza para nadar el resto del camino. En comparación con caminar, nadar en el océano exigía mucho más la resistencia del jugador. También fue mucho más lento. Después de quedarse sin resistencia, los jugadores finalmente se ahogarían. Debido a esto, a pesar de la proximidad de Ocean Viewing Town a Savage Wildland, el viaje generalmente tomaba alrededor de 20 horas. Cuando Schiffen llegó a Ocean Viewing Town, no alquiló un barco de inmediato. En cambio, visitó el ayuntamiento. En el pasado, debido a los muchos jugadores que corrían hacia Savage Wildland, Ocean Viewing Town también había prosperado. Con el tiempo, incluso había sido ascendido de pueblo a ciudad. El valor de las tierras de la ciudad había aumentado como loco. Sin embargo, comerciar con estas tierras no había sido el negocio más rentable. Los verdaderos beneficios procedían del alquiler de embarcaciones. Los barcos eran diferentes de las monturas ordinarias. Aunque eran otro medio de transporte y los jugadores de ingeniería podían construirlos, sus diseños eran extremadamente raros. Generalmente, los jugadores que querían un barco propio usaban los diseños que venían con un astillero. Un astillero también aumentó la velocidad de fabricación de barcos. Había un total de 5 astilleros a la venta en Ocean Viewing Town. En el pasado, aquellos que habían comprado estos astilleros temprano habían hecho una fortuna cuando Savage Wildland se hizo popular. Esto se debía a que los barcos que fabricaban los astilleros no se parecían a los barcos de pesca que alquilaban los NPC. Los barcos de pesca eran lentos y sólo podían transportar a unos pocos jugadores a la vez. Los barcos también tenían muy poca durabilidad y los contratiempos ocurrían fácilmente. Por lo tanto, cuando viajaban a Savage Wildland, los jugadores generalmente alquilaban barcos que otros jugadores habían creado. Con esto, el tiempo normal de viaje de 20 horas podría reducirse a la mitad. No sólo se podía ahorrar mucho tiempo, sino que también era mucho más seguro alquilar un barco hecho por jugadores. Sin embargo, no fue fácil comprar un astillero en Ocean Viewing Town. El primer requisito era una reputación suficientemente alta. Sin eso, el alcalde se negaría de vender. El pabellón Dragon Foix, que acababa de descubrir Savage Wildland, no tenía suficiente reputación para comprar uno, incluso si se daba cuenta del valor de los astilleros. Era simplemente imposible para el pabellón acumular suficientes puntos de reputación para convertirse en un barón de Ocean Viewing Town en este corto periodo. Sin embargo, Schiffen era diferente. Al ingresar al ayuntamiento, Schiffen cambió al título de protector de la ciudad. El título le permitía disfrutar de los beneficios de un noble importante, que era el equivalente a un bizconde, en cada pueblo y ciudad humana. Ahora calificaba para comprar un astillero en Ocean Viewing Town. Capítulo 1041 Astillero Mediano Cuando Schiffen entró al ayuntamiento, sólo había unos pocos jugadores más en el edificio. Todos eran jugadores independientes, no jugadores del gremio. Las tierras en las ciudades NPC del dominio de Dios eran muy caras. Generalmente, sólo los gremios podían permitírselo. Era prácticamente imposible encontrar un jugador solitario que también pudiera permitirse estas tierras. Sin embargo, fue una historia diferente para las ciudades NPC. Las tierras aquí eran mucho más baratas. Tomemos como ejemplo Ocean Viewing Town. Sus tierras normales sólo cuestan entre 200 y 300 de oro, mientras que las tierras alrededor del centro de la ciudad cuestan entre 500 y 600 de oro. Incluso el land más caro, que tenía una excelente vista al océano, costaba alrededor de 900 de oro. Generalmente, los jugadores expertos con habilidades considerables podrían permitirse estas tierras después de su promoción de nivel 2. En el pasado, muchos jugadores que no podían permitirse casas en ciudades NPC las construían en tierras en pueblos con buenas vistas o en pueblos prósperos. Como ciudad portuaria, incluso sin acceso a Savage Wildland, las tierras de Ocean Viewing Town fueron una inversión valiosa. Después de todo, a medida que los jugadores alcanzaran niveles más altos, desbloquearían más sistemas de juego en el dominio de Dios. Por ejemplo, el sistema marítimo mercantil. En God's Domain, uno puede ganar dinero de otros jugadores y de NPC. Ayudar a los comerciantes de NPC a transportar sus mercancías era una forma de hacerlo y obtener ingresos considerables. Si uno se administrara adecuadamente, obtuviera su propia flota de barcos y ganara popularidad entre los NPC, podría hacer mucho más que jugadores expertos. Esta fue precisamente la razón por la que las ciudades portuarias se habían vuelto tan populares entre los jugadores independientes, particularmente los comerciantes, en el pasado. Gracias a tales sistemas, incluso los jugadores que eran débiles en la batalla podían ganarse la vida en el dominio de Dios. A veces, si uno tenía suerte y encontraba algún milagro, podía obtener armas y equipos que incluso los jugadores expertos envidiarían. Actualmente, los jugadores independientes capaces de comprar las tierras de Ocean Viewing Town eran comerciantes con algún logro o representantes de talleres de pequeña escala que planeaban invertir. Cuando los varios jugadores encapuchados, que estaban eligiendo Lanz, notaron que Shiffen entraba al edificio, todos se volvieron con expresiones cautelosas. Miraron a Shiffen como si hubiera venido a robar su presa. De repente, un administrador de NPC con traje y corbata se acercó a Shiffen. El administrador del NPC luego preguntó respetuosamente. Señor protector, ¿a cuántos le sirvo hoy? Quiero comprar un astillero, dijo Shiffen. Está bien. Por favor síganme hasta el segundo piso. La información sobre los astilleros disponibles la llegaremos de inmediato. Al escuchar la solicitud de Shiffen, el administrador lo llevó al salón del segundo piso, mostrándole tanto respeto como el alcalde de la ciudad. Los varios jugadores comerciantes que habían desconfiado de Shiffen quedaron estupefactos. ¿Quién es ese? ¿Por qué el administrador Joseph muestra tanto respeto? ¿Ya es varón en Ocean Viewing Town? Eso no puede ser, ¿verdad? Joseph ni siquiera trataría así al varón de una ciudad. Para ganarse al administrador principal Joseph, habían probado todo tipo de métodos para aumentar su preferencia hacia ellos. Lo habían hecho para persuadir al administrador principal de que les mostrara más tierras. Sin embargo, el administrador principal Joseph inmediatamente llevó a Shiffen al segundo piso cuando llegó. El segundo piso. A pesar de sus luchas por convertirse en nobles de Ocean Viewing Town, todavía no calificaban para explorar el segundo piso. Estos varios jugadores comerciantes no pudieron evitar envidiar a Shiffen. Como en cualquier otro lugar, se necesitaba suficiente reputación para comprar las tierras de Ocean Viewing Town. Los nobles ordinarios tenían que permanecer en el primer piso y elegir entre las tierras más básicas de la ciudad. Incluso entonces, no todas las tierras ordinarias estarían disponibles. Solo aumentando la favorabilidad del administrador principal este último presentaría tierras más estratégicamente situadas. Generalmente, solo los varones de la ciudad calificaban para subir las escaleras al segundo piso. En el segundo piso, la mayoría de los terrenos del pueblo estaban disponibles para la compra. Como varón, uno incluso recibiría descuentos. Poco después de que Shiffen ingresara al salón del segundo piso, el administrador principal Joseph trajo todos los documentos relacionados con los astilleros de la ciudad. Lord Protector, Ocean Viewing Town tiene un total de seis astilleros. Aquí están los documentos relacionados, dijo Joseph mientras colocaba cuidadosamente los documentos ante Shiffen. Luego se retiró a un lado, sin atreverse a molestar a Shiffen en lo más mínimo. ¿Seis astilleros? ¿No se suponía que solo serían cinco? Shiffen estaba algo sorprendido. Estaba relativamente familiarizado con Ocean Viewing Town. En el pasado, había visitado Savage Wildland varias veces. Podía recordar claramente que solo había cinco astilleros. Señor Protector, antes solo había cinco astilleros. Sin embargo, debido a la mala suerte de Faro C. Antradinfirm y al reciente naufragio, la empresa se vio obligada a vender su astillero para recuperarse financieramente. La firma nos ha pedido ayuda para vender su astillero. El alcalde ha declarado que si este astillero no se ha vendido después de un mes, lo tomará como garantía y otorgará un préstamo a Faro C. Antradinfirm. He oído que la empresa comercial construyó recientemente este astillero para producir su nuevo buque de carga, explicó Joseph en detalle. ¿Nuevo carguero? El interés de Shiffen se despertó de inmediato. Los diseños de barcos eran casi tan raros como los objetos legendarios fragmentados. Además, poseer un diseño era una cosa, pero producir el barco era otra. Construir una nave común no fue gran cosa. Sin embargo, para los barcos de alta calidad, la construcción era extremadamente problemática. Encontrar las materias primas por sí solo era costoso en tiempo y dinero. Lo más importante es que los diseños de los barcos eran similares al diseño de la Torre Mágica, en el que ambos eran elementos de uso limitado. Por lo general, se podrían construir 10 barcos a partir de un mismo diseño. Incluso después de 10 años, los barcos de alta calidad seguían siendo considerablemente raros. El océano del dominio debió ser expansivo. Además, muchos encuentros y tesoros milagrosos estaban disponibles en las islas del océano y áreas secretas. Sin un barco de considerable calidad, la muerte era probable al explorar el mar. Debido a estas dos razones, los jugadores en el pasado habían estado muy dispuestos a alquilar, incluso comprar, barcos de alta calidad, incluso por un costo absurdo. 55 B-5 C-5555-5 XT.555. Después de lo cual, Schiffen comenzó a examinar los documentos. Schiffen tardó 10 minutos en revisar toda la información. Como había dicho Joseph, Faro C. Antradin Firme había investigado un nuevo barco de carga. Aunque el barco solo era de rango común, era un 15% más rápido que los otros 5 buques de carga del astillero. Además, su capacidad de carga y durabilidad fueron un 20% mayores. Aparte de los buques de carga bronce o de mayor rango, esta era la mejor opción para los jugadores mercantes. El único problema fue el precio. Aunque se trataba de una ciudad, un astillero era diferente de las tierras. Incluso un astillero pequeño podría venderse por 10.000 de oro, sin mencionar un astillero mediano construido recientemente. En dominio de Dios, el tamaño de un astillero determinaba los tipos de barcos que podía construir. Un astillero mediano no solo podría producir barcos pequeños, sino que también podría construir barcos medianos. Por ejemplo, un carguero era un barco mediano. El precio de venta de Faro C. Antradin Firme era 30.000 de oro. A este precio, Schiffen podría comprar tres parcelas de tierra dorada en una ciudad importante. Capítulo 1042. Lancha rápida de bronce 55B5C5555XT.555. Schiffen tuvo que admitir que el precio de Faro C. Antradin Firme era bastante alto. Normalmente, los astilleros medianos solo compraban 20.000 de oro. Podría comprar otro pequeño astillero con los 10.000 de oro adicionales. 30.000 de oro era casi todo lo que Schiffen tenía sobre él. Anteriormente, había gastado bastante para tratar con los Dark Wilds. Posteriormente, construyó la Torre Mágica, el campo de batalla a gran escala, y contrató a cientos de administradores de NPC. El dinero que ganó en los últimos días desapareció en un instante. Schiffen solo había planeado gastar 20.000 de oro para comprar un astillero mediano y dejar los 10.000 de oro restantes para comenzar la construcción de la Torre Mágica en la ciudad de los comienzos. Ahora, sus planes se habían visto interrumpidos, sin embargo, incluso si el precio fuera alto, Schiffen se armó de valor para realizar la compra. Esta vez había encontrado una oportunidad de oro. Schiffen podía recordar claramente que en el pasado, Ocean Viewing Town solo tenía cinco astilleros. Un sexto no había existido. Además, según la explicación de Joseph, este astillero estaría disponible por un mes. Si un jugador no lo compraba dentro del mes, este nuevo astillero ya no estaría a la venta. En el pasado, los jugadores probablemente habían perdido esta oportunidad. En cuanto al reciente naufragio de Faro The Antradinfirm, en opinión de Schiffen, es muy probable que se deba a la activación de Savage Wildland. Después de que Savage Wildland se activó, el agua cercana se volvió mucho más peligrosa. Si Schiffen perdiera esta oportunidad, no tendría la oportunidad de volver a comprarla. En el pasado, entre los cinco astilleros disponibles, uno había sido un astillero mediano, mientras que los otros cuatro habían sido astilleros pequeños. Un gremio inteligente compraría el astillero medio lo antes posible. De esta manera, no solo podría usarse para fabricar embarcaciones pequeñas, que eran un medio de transporte general para los jugadores, sino que también podría fabricar barcos de carga para realizar trabajos comerciales. Los astilleros medianos tenían instalaciones mucho mejores que sus hermanos más pequeños. La velocidad de producción de los astilleros medianos también fue un 30% más rápida que la de los astilleros pequeños. Además, los astilleros medianos tuvieron una mayor tasa de éxito en la fabricación de barcos pequeños. Con el control del astillero mediano de Ocean Viewing Town, uno tendría control de casi la mitad de los ingresos marítimos de la ciudad, y mucho menos del astillero de Far Ocean Trading Firm, que podría producir un nuevo tipo de buque de carga. Con ese astillero, Schiffen podría conseguir una parte del mercado de la ciudad cercana además del de Ocean Viewing Town. «Entonces compraré el nuevo astillero», dijo Schiffen en voz baja después de reprimir la emoción en su corazón. Al escuchar esto, Joseph respondió rápida y cuidadosamente. «Señor protector, como no somos propietarios de este astillero y sólo nos lo han consignado, lo máximo que podemos ofrecer es un descuento del 5%. Tendrás que pagar un total de 28.500 de oro». El estatus de un protector de la ciudad era el equivalente al de un noble importante. Incluso el alcalde de Ocean Viewing Town tuvo que dirigirse a Schiffen con cuidado. Schiffen no era alguien que un administrador de la ciudad pudiera permitirse provocar. «Muy bien, aquí está el dinero». Schiffen no se sorprendió particularmente cuando entregó la cantidad indicada. Un astillero no era un territorio. Normalmente, un noble importante sólo recibiría un 10% de descuento al comprar uno. Tuvo suerte de recibir un descuento del 5% para un evento urgente como este. Como mínimo, ahorró 1.500 de oro. Eso era el equivalente a un objeto épico mal atribuido. Sin embargo, ahora estaba arruinado. Tenía menos de 3.000 de oro encima. Schiffen de repente sintió como si se estuviera alejando cada vez más de su objetivo de 150.000 de oro, un momento después, el administrador principal Joseph llevó la escritura a Schiffen al astillero Farocean. Después de que Schiffen verificara la información, corrió al puerto de la ciudad. Decidió dejar de lado las operaciones del astillero Farocean hasta que regresara el grupo de Melancholique Smiley. A diferencia de la producción de armas y equipos, que sólo requería un jugador, la construcción incluso de una pequeña lancha rápida requería 10 ingenieros. Los barcos medianos requerían de 30 a 40 ingenieros. Además, los ingenieros no podían tener un rango inferior al intermedio. De lo contrario, la tasa de éxito sería demasiado baja y provocaría pérdidas. No era fácil gestionar un astillero. No era un problema que pudiera resolverse con suficiente dinero. Se necesitaba un pequeño ejército de ingenieros. Además, los aprendices de ingenieros eran completamente inútiles para esta tarea. Para ejecutar un astillero mediano sin problemas, se necesitaban al menos 100 ingenieros intermedios. Si uno quisiera mayores tasas de éxito en la producción, sería mejor tener al menos 10 ingenieros avanzados produciendo los componentes principales de los barcos. En cuanto al nuevo carguero que había investigado el astillero Farocean, requería incluso más de lo habitual. Un barco requería 50 ingenieros intermedios. Además, el núcleo del barco requería 5 ingenieros avanzados. Los ingenieros intermedios no calificaron para tocar el componente central. Solo después de cumplir estos requisitos se pudo fabricar este nuevo buque de carga a la velocidad estándar. Por lo tanto, Schiffen planeó esperar hasta que regresara el grupo de Melancholique Smiley. Necesitaba al menos 5 ingenieros avanzados para comenzar la construcción del barco. De lo contrario, tendría que depender de pequeñas lanchas rápidas para ganar dinero, desperdiciando la ventaja del nuevo carguero. Cuando llegó al puerto de Ocean Viewing Town, Schiffen descubrió muchos pequeños barcos de pesca atados a los muelles. Los jugadores pueden alquilar o comprar estos barcos. Solo que eran algo caros de comprar directamente. Los jugadores normales no podían permitírselo. Incluso el barco pesquero más cutre, en el que solo podían alojarse un máximo de 4 personas a la vez, se vendía por 3 de oro. Un barco de pesca con capacidad para 6 jugadores cuesta 5 de oro. En cuanto a los barcos de pesca con vela pequeña, sus precios eran aún más absurdos, vendiéndose los más comunes por 10 de oro. Sin embargo, había que admitir que valía cada moneda. Los barcos pesqueros con velas eran un 10% más rápidos que los que no las tenían. Además, poseían la habilidad pasiva navegar a lo largo del viento. Los jugadores podrían aumentar su velocidad en otro 20% con el viento en sus velas. De esta manera, los jugadores podrían escapar fácilmente de los monstruos marinos, evitando el riesgo de perder tanto la vida como el barco. Alquilar un barco era mucho más barato que comprarlo. Solo se exigía pagar un depósito de la mitad del valor del precio de venta del barco y un 5% de alquiler una vez cada 3 días. Si el barco resultaba dañado, los jugadores solo debían cubrir los gastos de reparación. Sin embargo, en caso de que el barco se destruyera por completo, se debía indemnizar al propietario en su totalidad en un plazo determinado. Si uno no lo hacía, el propietario ofrecería una recompensa por su cabeza. Además, el contrato de recompensa no expiraría, solo dejaría descansar al jugador una vez que se cumpliera, por lo tanto, los jugadores fueron extremadamente cuidadosos con sus alquileres. Al mismo tiempo, si tuvieran el dinero, simplemente comprarían uno. Shifeng ya podía ver bastantes pequeños barcos pesqueros navegando por el océano. Todos estos barcos llevaban un grupo de jugadores. Con un grupo completo, los jugadores tenían mayores posibilidades de sobrevivir mientras exploraban las islas. Los jugadores rara vez exploraban las islas por sí mismos. En el dominio de Dios, las islas pequeñas eran como Partidungeons. Sin embargo, había islas pequeñas tanto buenas como malas. Si los jugadores encontraran una buena isla, podrían encontrar un cofre del tesoro y hacer una fortuna al instante. Sin embargo, si los jugadores encuentran una isla mala, es posible que se queden sin nada. Generalmente, los cofres del tesoro en una isla pequeña pueden variar desde el rango común hasta el rango dorado oscuro. Sin embargo, los cofres del tesoro de mayor rango tenían menores probabilidades de aparecer. Generalmente, los jugadores sólo encontraban cofres del tesoro comunes y de bronce en islas pequeñas. Aún así, los jugadores aún podrían beneficiarse de ellos. Eran incluso más rentables que asaltar mazmorras de grupo o realizar misiones. Por eso tantos actores independientes estaban dispuestos a desafiar el mar. Después de llegar al puerto, Schiffen no decidió visitar la Asociación de Alquiler de Barcos para alquilar un barco. En cambio, caminó hacia el mercado al lado del puerto. El mercado ofrecía muchos artículos. Los comerciantes NPC de muchos países se habían reunido aquí, ofreciendo más que los de las ciudades típicas NPC. Después de múltiples giros y vueltas por el mercado, Schiffen finalmente se paró frente a un edificio de dos pisos llamado Taller de Dahl. Con suerte, nadie ha activado la búsqueda oculta todavía. Schiffen oró interiormente mientras entraba al Taller de Dahl. En el pasado, la misión más famosa en Ocean Viewing Town era la misión en cadena que otorgaba una lancha rápida de bronce. En aquel entonces, cuando el jugador había completado esa serie de misiones y recibido la recompensa, instantáneamente se había convertido en un blanco de envidia. Después de todo, la mayoría de los jugadores en ese momento todavía alquilaban barcos de pesca a los NPC. Incluso después de que los gremios compraran un pequeño astillero, los barcos pequeños que producían eran sólo de rango común. No pudieron producir lanchas rápidas de bronce. Después de que ese jugador obtuvo la lancha rápida de bronce, anunció generosamente el método para activar y completar dicha misión en los IOS. Desafortunadamente, esa búsqueda fue única. Una vez completada, ningún otro jugador podría activar la misión, y mucho menos obtener esa recompensa en particular. Esta misión podría activarse en el Taller de Dahl. Capítulo 1043 Jugador piadoso Entre los muchos talleres del mercado portuario, el Taller de Dahl no llamaba especialmente la atención. Sin embargo, era el taller más antiguo de Ocean Viewing Town y había sido creado por un gran maestro ingeniero. El taller existía desde hacía más de 300 años. Lógicamente, incluso si no fuera famoso en todo el imperio apocalipsis, el taller de un gran maestro ingeniero debería ser el más famoso en Ocean Viewing Town. Desafortunadamente, su decadencia debido a los herederos del taller empeora con cada generación, dejando que el taller caiga en su estado actual. En ese momento, casi nadie recordaba la gloria pasada del taller de Dahl. Sin embargo, el actual propietario del taller tenía bastante talento. Después de heredar las notas de ingeniería de sus predecesores, se obsesionó con investigar las notas para convertirse en un maestro ingeniero. Mientras tanto, Eden Quest estaba ayudando al actual heredero del taller de Dahl, Rodney, a convertirse en un maestro ingeniero. Si el jugador tenía éxito, ganaría una lancha rápida de bronce. En el dominio de Dios, el valor de una lancha rápida de bronce podría rivalizar con el de un objeto épico. Una lancha rápida común podía transportar hasta dos grupos de seis y era un 20% más rápida que los barcos de pesca. Además, venía con la habilidad acelerar y la habilidad pasiva desafiar los vientos y las olas. Ambos eran necesarios para aventurarse en mar abierto. Una lancha rápida de bronce podía albergar un equipo de 20 personas, y su velocidad y durabilidad eran un 15% más altas que las de una lancha rápida común. Una lancha rápida de bronce también poseía capacidades ofensivas. En términos de capacidades para salvar vidas, la lancha rápida de bronce era varias veces más fuerte que la lancha rápida común. El jugador que obtuvo la lancha rápida de bronce formó un grupo de aventureros marítimos relativamente bueno y se aventuró en aguas peligrosas que otros jugadores no se habían atrevido a explorar, volviéndose bastante famoso en el Imperio Apocalipsis. Al entrar al taller de Dahl, Schiffen descubrió a varios otros jugadores esperando también en el taller del tamaño de una cancha de baloncesto. Cuando Schiffen entró al edificio, estos jugadores se volvieron hacia él con miradas hostiles. Efectivamente, otros lo han descubierto. Schiffen no pudo evitar suspirar. Sin embargo, después de pensarlo un poco, encontró que este resultado era razonable. Puede que Ocean Viewing Town no sea particularmente grande, pero hubo bastantes jugadores que viajaron hasta aquí para subir de nivel. Entre ellos no faltaron los expertos. No era sorprendente que alguien hubiera descubierto la búsqueda oculta. Los jugadores independientes dentro del taller eran esos expertos. Había un total de 5 de ellos, y el nivel más bajo entre ellos era el nivel 39, mientras que el más alto era un experto de nivel 40. Estas 5 personas estaban claramente divididas en 2 grupos, con un ranger de nivel 40 liderando el grupo de 3, mientras que un oráculo de nivel 39 viajaba con un compañero. Todos estos jugadores llevaban un equipamiento considerablemente bueno. A pesar de ser jugadores independientes, su equipo era todo de nivel plata secreta de nivel 35 o superior, y la mayoría eran equipos de oro fino de nivel 35. Su equipo podría estar en la cima entre los jugadores independientes. Aunque dos grupos de expertos ya habían aceptado la misión, Shifeng no les prestó atención. En cambio, se acercó directamente al comerciante masculino de nivel 70. Hola, deseo reunirme con el dueño de su tienda, dijo Shifeng, sonriendo. Cualquier jugador podría aceptar esta misión oculta. Sin embargo, solo el jugador que ayudó a Rodney a convertirse en ingeniero maestro recibiría la recompensa final. El primer paso de la búsqueda fue reunirse con Rodney. Sin embargo, cuando Shifeng mencionó su solicitud, el ranger de nivel 40 resopló divertido. Intentar conocer al dueño de la tienda desde el principio fue un sueño. La gente común asumiría que el comerciante era un comerciante común y corriente. Sin embargo, en realidad el comerciante era el aprendiz de Rodney. Si los jugadores no pudieran superar a este aprendiz, no se les permitiría conocer a Rodney. Para reunirse con Rodney, habían pasado cuatro días aumentando gradualmente su preferencia con el aprendiz. Solo entonces el aprendiz les presentaría a Rodney para ayudarlo a cumplir su deseo. En el momento en que los ojos del comerciante se posaron en Shifeng encapuchado, inmediatamente se puso de pie y respondió respetuosamente. Señor protector, notificaré a mi maestro de inmediato. Espere aquí un momento. El mayor noble de una ciudad. Incluso un verdadero maestro ingeniero tenía que tratar a alguien de tal estatura con algún tipo de respeto, y mucho menos a un ingeniero avanzado como su maestro, Rodney. ¿Qué? ¿Cómo puede conocer a Rodney tan fácilmente? Los cinco jugadores que esperaban se quedaron boquiabiertos. Antes de que pudieran reaccionar, unos pasos apresurados resonaron desde el segundo piso. Después de un breve momento, un hombre musculoso de mediana edad con el pelo despeinado bajó corriendo las escaleras. ¿Qué? No dijo el comerciante que Rodney estaba muy ocupado. Mierda, ¿quién es ese? ¿Es uno de esos jugadores piadosos? Los cinco jugadores que esperaban quedaron estupefactos. Habían venido al taller de Dal para reunirse con Rodney. Sin embargo, como Rodney había estado fabricando un artículo cuando llegaron, se vieron obligados a esperar en el taller hasta que Rodney terminara, pero después de una hora no vieron señales del hombre. Por otro lado, Shiffen sólo había pronunciado una frase para convocar a Rodney, al ver a Shiffen, la expresión seria de Rodney se transformó en respeto cuando dijo, Señor protector, soy Rodney, el dueño de este taller. ¿Puedo saber por qué mi señor ha venido a buscarme? He oído que has estado intentando ser ascendido a ingeniero maestro por un tiempo. Tengo un método que puede ayudarle a realizar una transición sin problemas. ¿Puedo saber si estás interesado? A Shiffen no le sorprendió la actitud respetuosa de Rodney. El poder de un título avanzado no era un asunto insignificante. Rodney no podía esperar compararse con su estatus. Por lo tanto, no había necesidad de perder el tiempo con cortesía, adulando al NPC. Al escuchar la sugerencia de Shiffen, los ojos de Rodney se iluminaron de inmediato. Su entusiasmo era obvio. Lord protector, si puede ayudarme con mi ascenso a maestro ingeniero, pagaré cualquier precio, respondió Rodney y se inclinó, con la anticipación llenando sus ojos. Convertirse en maestro ingeniero fue su deseo de toda la vida. Además, quería revitalizar el taller de Dahl con sus propias manos. Después de lo cual, Shiffen escuchó el sonido de una notificación del sistema. Sistema. Se activó la misión oculta el sueño del maestro. Contenido de la misión. Ayuda a Rodney a convertirse en un maestro ingeniero. Recompensas desconocidas. Continuemos nuestra conversación arriba, se rió Shiffen. 5-C-5 Aunque su misión tenía un nombre diferente al del pasado, la tarea era la misma. Mi señor, por aquí, por favor. Tan pronto como Rodney escuchó esto, abrió el camino. Ese, Lord Rodney, ¿qué hay de nosotros? Los cinco actores independientes ya no podían quedarse sentados. Espera allí un rato. Tengo asuntos que discutir con mi señor, Rodney los despidió, molesto. Los cinco inmediatamente guardaron silencio, temiendo que su búsqueda fuera revocadas y enojaban a Rodney. ¿Quién era ese? Es impresionante, incluso cuando acepta una misión. Sería fantástico si pudiera conocerlo. Me pregunto si este dios acepta aprendices. Aunque habían aceptado muchas misiones de alto rango, esta era la primera vez que veían a un NPC rogarle a un jugador que aceptara una. Después de llegar al segundo piso, Schiffen notó todo tipo de materiales preciosos esparcidos por el pasillo. También había muchas herramientas de ingeniería. Después de tomar asiento, Rodney preguntó con ansiedad. Señor protector, ¿puedo saber qué debo hacer para convertirme en maestro ingeniero? Capítulo 1044 Condición de promoción A pesar de la emoción de Rodney, Schiffen no se apresuró a responder la pregunta del hombre musculoso. Más bien, observó el segundo piso en silencio. Si bien había varios materiales preciosos presentes, el lugar estaba considerablemente en mal estado. La densidad de maná de la habitación era demasiado baja. El ambiente no se parecía en nada al de un taller adecuado. Tomemos como ejemplo la herrería de Seliora. Aunque la herrería de la mujer parecía en mal estado por fuera, numerosos conjuntos mágicos cubrían el interior del edificio, reuniendo constantemente grandes cantidades de maná y manteniendo alta la densidad de maná del lugar de trabajo. Sin embargo, la sala del segundo piso del taller de Dal no tenía ningún conjunto mágico. La densidad del maná ambiental aquí era la misma que la del exterior del edificio. Incluso a un jugador le resultaría difícil conseguir el ascenso a ingeniero maestro, sin mencionar a un NPC. Sin embargo, a pesar de trabajar en un entorno así, Rodney finalmente se había convertido en ingeniero maestro en el pasado. El talento de Rodney era obvio. En aquel entonces, además de depender de los materiales súper raros que los jugadores habían recolectado, Rodney se había convertido en un maestro ingeniero debido a sus excelentes herramientas de ingeniería. Estos eran similares a los martillos y llamas que usaban los forjadores. A pesar de la herencia de Rodney y del taller de Dal, sus herramientas actuales eran sólo de rango bronce. Por lo tanto, la fase final de Edenkest fue recolectar un conjunto de herramientas de ingeniería de misterio usidón para él. Para decirlo sin rodeos, el ascenso de Rodney a maestro ingeniero había tardado tanto a pesar de su gran talento porque era demasiado pobre. ¿Qué pensaría el fallecido gran maestro Dal si se enterara de esto? Después de vislumbrar la situación financiera de Rodney, Schiffen volvió a mirar a Rodney y le preguntó seriamente. Su promoción es simple, pero antes de eso, ¿puedo saber si está interesado en consultar para mi empresa comercial? En God's Domain, a los jugadores se les permitía contratar NPC de estilo de vida de la misma manera que se les permitía contratar administradores de NPC para administrar sus tiendas. Sólo que contratar NPC de estilo de vida ordinarios no valía la pena. La producción de los NPC de estilo de vida fue más lenta que la de los jugadores. Aunque tenían tasas de éxito ligeramente más altas, al producir artículos ordinarios, que ya tenían tasas de éxito considerablemente altas, la velocidad era el foco. Con los pocos artículos que un NPC de estilo de vida ordinario podría producir en un día, las ganancias ni siquiera cubrirían los costos de empleo. Por lo tanto, cuando los jugadores contrataban NPC de estilo de vida, generalmente sólo contrataban maestros de NPC, ya que podían crear productos raros y valiosos. Los ingresos de estos productos fueron suficientes para compensar la lenta velocidad de producción del NPC. 5-5-5-5-X-T-5-5-V-5 Desafortunadamente, fue extremadamente difícil emplear un maestro NPC. Cada maestro NPC poseía un estatus aproximadamente a la par de los principales nobles de las ciudades. Por ejemplo, cuando Seliora era maestra, incluso Weisman, el magistrado de nivel 4 de Witter River City, tenía que tomarla en serio. Sin embargo, después de que Seliora se convirtiera en gran maestra, su estatus superó al de Weisman. Incluso el rey del reino Estrella Luna tuvo que tratar a Seliora con respeto. Debido a esto, fue extremadamente difícil contratar un maestro NPC. Generalmente, sólo había dos métodos para emplear un NPC de este tipo. El primer método fue muy directo. Los jugadores simplemente necesitaban ofrecer condiciones que pudieran incluso tentar a los NPC Masters. Sin embargo, muy pocos individuos o gremios eran capaces de utilizar este método. El segundo método era reclutar e invertir en un NPC de estilo de vida que todavía estuviera en el rango avanzado pero que tuviera el potencial de convertirse en maestro. Si bien este método era mucho más barato que el primero, la suerte determinaría si el NPC alcanzaría o no el rango de maestro. Como Schiffen ya conocía el potencial de Rodney, no podía dejar pasar esta oportunidad. Ya sea que se trate de fabricar barcos o la locomotora de ingeniería de bronce, un ingeniero maestro podría lograrlos con facilidad. Si tuviera la ayuda de un NPC como este, podría ganar todo el dinero que necesitara cuando lo necesitara. Al escuchar la propuesta de Schiffen, la mirada apasionada de Rodney se enfrió de inmediato. Con determinación, dijo. Señor protector, como heredero del taller de Dahl, mi único deseo es revitalizar este taller. Permítame rechazar su oferta. No tengas tanta prisa por negarte. No te estoy pidiendo que te unas a mi empresa comercial. Solo quiero que me ayudes a producir algunos artículos. Schiffen no esperaba que fuera tan fácil. Por lo tanto, dio un paso atrás y aflojó su condición. No importa cómo lo mire, el taller de Dahl necesitará mucho dinero para volver a crecer. Pagaré las tarifas de empleo normales incluso después de ayudar con tu ascenso. Esto, Rodney vaciló. Después de reflexionar un rato, dijo. Si mi señor me ayuda a convertirme en maestro, prometeré trabajar para él durante tres meses. ¿Qué te parece? Bien entonces. Son tres meses. Schiffen suspiró impotente. Tenía que admitir que Rodney era un tipo duro. Si no hubiera tenido el título de protector de la ciudad, Rodney probablemente ni siquiera le habría ofrecido tres meses. Sin embargo, durante estos tres meses, en la ciudad santa de Titán, la empresa comercial Candleli debería poder dar a luz a un maestro ingeniero. Con la ayuda de Rodney, podrían sobrevivir los próximos meses. Después de lo cual, Schiffen sacó un conjunto de herramientas de ingeniería de hierro misterioso y un diseño antiguo que era tan grande como una mesa. Le dio a Rodney las herramientas para garantizar una alta tasa de éxito en la producción del nuevo artículo. En cuanto al diseño, era el Basic Mana Gatering Magic Array. Esto fue algo que obtuvo cuando mató al gobernante de Stone Forest Town, Saleya. Cuando se activa, este elemento aumentaría la densidad de mana dentro de un área de 30-30 yardas. Sin embargo, tenía un costo operativo de 50 cristales mágicos por hora, y apenas dos jugadores tenían suficiente espacio para entrenar dentro de su cobertura. Usarlo para entrenar las técnicas de combate con regularidad era demasiado lujo. Por lo tanto, Schiffen nunca se había molestado en eso. Ahora, sin embargo, la matriz mágica era el elemento perfecto para compensar el mal ambiente de trabajo de Rodney. Después de lo cual, Schiffen gastó 50 cristales mágicos para configurar una matriz mágica básica de recolección de mana en la sala del segundo piso antes de usar el diseño para activar la matriz mágica. Inmediatamente, la densidad de mana del suelo comenzó a aumentar. En un breve momento, la densidad de mana superó la de la torre de prueba del Coliseo Divino. ¡Qué alta densidad de mana! Rodney no pudo evitar su sorpresa. Esta fue la primera vez en su vida que experimentó un mana tan denso. Incluso un suspiro casual aclaró su mente. Podía mantener la calma y concentrarse como nunca antes. Intenta crear algo ahora, dijo Schiffen mientras señalaba hacia la estación de trabajo a poca distancia. Antes de esto, Rodney carecía de buenas herramientas y de un buen entorno. Ahora que estas deficiencias habían sido complementadas con el talento de Rodney, era sólo cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en ingeniero maestro. Gracias mi señor. Rodney agradeció repetidamente a Schiffen. Luego fue a su estación de trabajo e intentó crear un elemento. Efectivamente, media hora después, una expresión de éxtasis iluminó el rostro de Rodney. Había creado con éxito la fuente de energía de un barco. Cuando Schiffen volvió a mirar los detalles de Rodney, el texto de introducción de este último había cambiado de ingeniero avanzado a ingeniero maestro. De repente, el sonido de la notificación de finalización de la misión llegó a los oídos de Schiffen. Sistema. Misión única. El sueño del maestro completada. Después de lo cual, la barra de experiencia de Schiffen aumentó en un 15%, empujándolo al 19% del nivel 44. La expo yorgada superó las expectativas de Schiffen. Señor protector, de verdad, gracias. Por fin tengo la oportunidad de revitalizar el taller de Dahl. No tengo mucho que ofrecer como muestra de gratitud, así que, por favor, tome esta antigua lancha rápida. Lord Dahl diseñó personalmente esta lancha rápida y siempre ha sido un tesoro en el taller. Espero que mi señor lo acepte. Rodney reveló una botella de vidrio del tamaño de la palma de la mano. Dentro de la botella había una lancha rápida en miniatura, flotando sobre una capa de agua. Patrones mágicos pulsantes decoraban el cuerpo de la lancha rápida. A primera vista, era obvio que la lancha rápida era extraordinaria. ¿No se suponía que era rango bronce? Schiffen quedó atónito cuando vio esta lancha rápida. No podía quitarle los ojos de encima. Capítulo 1045 Tirano de los mares ¿Qué rango es? Schiffen había visto la lancha rápida de bronce premiada en el pasado. La lancha rápida en aquel entonces no poseía ningún patrón mágico, pero ésta sí lo tenía. En los recuerdos de Schiffen, cualquier barco que poseyera patrones mágicos tenía al menos el rango de hierro misterioso. Después de lo cual, Schiffen aceptó la botella de vidrio y comprobó los atributos de la lancha rápida. Lancha rápida dragón veloz rango plata secreto, un objeto creado por un gran maestro ingeniero. Capacidad máxima. Envuelve la nave en un 100% durante 20 segundos. Enfriamiento. Lancha rápidas de tal rango eran imposibles de obtener para los gremios comunes. Solo los super gremios tenían alguna esperanza de poseer los suyos. Mientras tanto, las habilidades del Swift Dragon Spade Boat no eran de ninguna manera inferiores a las de Fine Gold Spade Boats. En el pasado, la mejor lancha rápida que Shadow había obtenido solo era el rango de hierro misterioso. Comparada con la lancha rápida Swift Dragon, esa lancha rápida era basura. Con esta lancha rápida sería posible incluso adentrarse en zonas marítimas peligrosas. Mientras Shifem sostenía la lancha rápida Dragón, recordó numerosas islas que habían sido famosas en el pasado. Estas islas habían ofrecido recursos extremadamente abundantes. El mar del dominio debió ser abasto. Sus islas eran como lugares secretos o mazmorras de gran escala que contenían innumerables tesoros, como antiguas tierras secretas, cofres del tesoro, materiales super raros y varios tipos de minerales. Por tanto, la exploración marítima no era menos importante para los distintos grandes gremios que la exploración terrestre. Sin embargo, la exploración marítima era diferente a la exploración terrestre. La exploración marítima no solo puso a prueba la fuerza de los jugadores, sino que también tenía estrictos requisitos de hardware. Si el hardware de un jugador no cumpliera con esos requisitos, no estaría calificado para explorar aguas peligrosas. Esto se debía a que los monstruos marinos eran diferentes de los monstruos comunes en tierra. No fueron fáciles de derrotar. 5-5-B-5 y 5-5% 5-U5-Oxt 5-P-5-E5 Incluso el monstruo marino más débil era el equivalente a un cacique en tierra. En cuanto a su HP, era varias veces mayor que el de los caciques terrestres. Además, el agua mejoró enormemente el poder de combate a los monstruos marinos. Por otro lado, los jugadores estaban restringidos y no podían usar toda su fuerza. Como resultado, incluso un grupo completo de jugadores tenía que huir si se encontraban con un monstruo marino común del mismo nivel. Afortunadamente, había muy pocos monstruos marinos en las zonas marítimas normales. Esos jugadores no eran tan peligrosos. En las zonas marítimas más peligrosas, los monstruos marinos eran mucho más comunes. Se garantizaba que los partidos de jugadores comunes perderían la vida. Como mínimo, se necesitaba una lancha rápida de bronce para acercarse a zonas marítimas peligrosas. Por eso también había venido al taller de Dal. Según el conocimiento de Shifeng, había una pequeña isla escondida en una zona marítima peligrosa. La isla contenía una beta de manatita. Además, era una beta ligeramente rica. Cuando se descubrió la beta, causó conmoción en todo el imperio Apocalipsis, incitando a una guerra entre los diversos gremios grandes del imperio. La guerra entonces había provocado temblores en todo el dominio de Dios. Después de todo, los cristales mágicos eran importantes, independientemente de la época. Más de 50 gremios habían participado en el concurso por la beta manatite, siendo los más débiles los gremios de tercera categoría. La guerra había sido entre tres facciones lideradas por Battle the Wolves, Dragon Phoenix Pavilion y Miracle. La batalla marítima había provocado enormes pérdidas para los tres, y el número de muertos ascendía a millones. Además, estas no fueron las muertes de jugadores comunes, sino de las élites del gremio. Actualmente, el dominio de Dios se había lanzado hace poco tiempo. Todavía era imposible para los jugadores actuales llegar a esa isla. Por lo tanto, antes de completar la búsqueda oculta, Shiffen no había planeado intentar viajar allí. Si tenía éxito y reclamaba la beta manatite, los problemas de desarrollo que afectarían a su futura ciudad desaparecerían. No se podía completar una ciudad simplemente construyendo un cascarón vacío. El dinero y los recursos involucrados en el funcionamiento de una ciudad eran astronómicos. Incluso los superguilds apenas podían permitirse el lujo de administrar una ciudad, y mucho menos el actual Zero Wing. El recurso más importante, por supuesto, era el mana cristal. A diferencia de la Torre Mágica, cuya operación diaria sólo cuesta 500 cristales mágicos, la Torre Mana cuesta 4000 cristales mágicos cada día. También había muchos otros establecimientos que requerían cristales mágicos como fuente de energía. Ahora que se había solucionado la seguridad de la ciudad, tenía que lidiar con los problemas de construcción y desarrollo de la ciudad. Necesitaba reclamar una beta de manatite. Originalmente, Shiffen no tenía mucha confianza en llegar a la isla. Sin embargo, ahora que tenía el Swift Dragon Spade Boat, su confianza creció. Después de lo cual, Shiffen firmó un contrato con Rodney, estipulando que Rodney trabajaría para Shiffen durante tres meses. La primera tarea que asignó al ingeniero maestro fue construir la fuente de energía del nuevo carguero de su astillero. Después de resolver sus asuntos con Rodney, Shiffen dejó el taller de Dalí y se preparó para hacer un viaje a Savage Wildland. Tan pronto como Shiffen llegó a los muelles, descubrió que muchos jugadores gritaban para formar grupos. Cuatro esperando a dos. Ya tenemos un barco listo. La ruta está garantizada para ser segura. Partiremos una vez que tengamos dos poderosos DPS de nivel 39. Solicitando compañeros para alquilar un barco juntos. Clérigo de nivel 37 buscando una fiesta. MT Poderoso de nivel 39 en busca de un grupo fuerte. Cientos de jugadores intentaban formar partidos. La escena era bastante animada. Además, sus exigencias eran altas. Esto no se parecía en nada al área de formación de partidos de Witter River City. La mayoría de estos grupos buscaban jugadores de nivel 39 o superior. Además, los miembros deben tener equipo de rango secret silbero superior. Hermano, ¿quieres navegar? Ya que estás solo, ¿por qué no te unes a nuestro grupo? Una vez que lleguemos a una isla, dividiremos los artículos en partes iguales. Mientras Shiffen caminaba hacia el mar, un elementalista masculino de nivel 40 de repente se acercó y le envió una invitación. Aunque Shiffen vestía una capa negra, había usado la máscara demoníaca para ajustar su apariencia y se mostró como un espadachín de nivel 40. Incluso entre esta multitud, los jugadores que habían alcanzado este nivel eran raros. Originalmente, Shiffen no había pensado en rechazar la invitación. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en el nombre arte elementalista masculino, una expresión de sorpresa apareció brevemente en su rostro. Pluma flotando. En el pasado, todos en el Imperio Apocalipsis conocían este nombre. Se le conocía como el Tirano de los Mares. Aunque sólo había sido un gran mago de nivel 5 durante su apogeo, incluso los jugadores clasificados como dios de nivel 6 intentaron no provocarlo. Todo se debió a que este hombre poseía dos objetos legendarios. Los jugadores clasificados como dios de nivel 6 no habían sido rival para él, particularmente en el mar. Capítulo 1046 Ruinas Antiguas Shiffen había oído hablar de muchas de las hazañas milagrosas de Oberyn Theater. Durante las primeras etapas de God's Domain, Oberyn Theater había sido un jugador independiente. Confiando en su extraordinaria fuerza y suerte, formó un equipo de aventureros considerablemente poderoso. Sin embargo, por alguna razón desconocida, había provocado al gremio de super primer nivel, Miracle. Como gremio de super primer nivel y una de las tres potencias principales del Imperio Apocalipsis, sería pan comido eliminar a un solo equipo de aventureros. Efectivamente, sin ningún suspenso, Oberyn Theater y su equipo habían sido masacrados. Sin embargo, como si fuera bendecido por el cielo, Oberyn Theater había obtenido un objeto legendario fragmentado mientras exploraba una isla. Esto aumentó su fuerza. Además del hecho de que era un jugador independiente, lo que lo hacía muy difícil de rastrear, ni siquiera los expertos de Miracle habían podido hacerle nada. A pesar de que el gremio había enviado a sus expertos principales en numerosas ocasiones, no solo habían permitido que Oberyn Theater escapara cada vez, sino que este último también había causado algunos daños. Cuando Oberyn Theater había alcanzado prominencia en el Imperio Apocalipsis, uno de sus hermanos lo había vendido y le había dado sus coordenadas a Miracle. Al final, lo rodearon y los expertos del gremio lo mataron. No solo había perdido su objeto legendario fragmentado, sino que también había perdido casi la mitad de su equipo, lo que disminuyó drásticamente su fuerza. Perdió la fuerza para enfrentarse a Miracle. En cuanto al hermano que lo había traicionado, se unió oficialmente a Miracle y se convirtió en uno de sus miembros principales. Por otro lado, la vida de Oberyn Theater en el dominio de Dios había tocado fondo. Todos habían asumido que Oberyn Theater había sido terminado. Sin embargo, algún tiempo después, el elementalista apareció ante el público una vez más. Además, su fuerza había sufrido una transformación trascendental cuando logró derrotar a más de una docena de expertos de Miracle seguidos, volviéndose instantáneamente famoso en todo el dominio de Dios. Quinto 5-5-5-X-T-55-V-5. Este incidente había enfurecido a Miracle. En respuesta, el gremio había enviado un grupo dirigido personalmente por un viejo monstruo para aniquilar a Oberyn Theater. Sin embargo, nadie esperaba que Oberyn Theater sobreviviera y escapara de la persecución del viejo monstruo. Sin embargo, este incidente fue precisamente la razón por la que todos se enteraron del secreto de Oberyn Theater. Resultó que, mientras el elementalista se había escondido del ojo público, se había topado con un objeto legendario. Fue este objeto legendario el que permitió a Oberyn Theater escapar del viejo monstruo. Después, Oberyn Theater aprendió a jugar sabiamente. No desembarcaría a menos que fuera absolutamente necesario, prácticamente viviendo su tiempo en el dominio de Dios en el mar. El mar era vasto y extremadamente peligroso. Incluso Miracle no pudo alcanzar al elementalista. Algún tiempo después, los lobos de batalla se entusiasmaron con el potencial de Oberyn Theater y le extendieron una rama de olivo. Para vengarse de Miracle, Oberyn Theater acordó unirse a Battle of Wolves y se convirtió en uno de los pilares del Super Guild. Al final, había acosado y causado muchos problemas a Miracle durante la exploración marítima del gremio. Muchos jugadores independientes habían elogiado las hazañas de Oberyn Theater como clásicos en God's Domain. Shifeng luego miró a los cuatro jugadores que observaban a Oberyn Theater desde la distancia. Entre estos cuatro jugadores, el de nivel más bajo era un oráculo de nivel 38, mientras que los otros tres eran todos jugadores de nivel 39. Incluyendo a un elementalista de nivel 40 como Oberyn Theater, el grupo era bastante fuerte. ¿A qué isla se dirigen? Preguntó Shifeng. Según la línea de tiempo anterior, Oberyn Theater recién debería estar comenzando a formar su equipo de aventureros en este momento. Aunque fue algo difícil atarlo a Zero Win, no hizo ningún daño conocerlo. Si su ruta pasara por el destino de Oberyn Theater, podría dejar que el grupo del elementalista lo acompañara. Nuestro destino es el lejano archipiélago de Golden Sands. Aunque el camino es algo peligroso, muy pocos jugadores se han dirigido por allí. Los recursos siguen siendo abundantes. Incluso si no encontramos cofres del tesoro o mazmorras especiales para fiestas, podemos recolectar bastantes materiales a cambio de dinero. En cuanto a la ruta al archipiélago, nuestro grupo ya tiene una ruta segura desde el pabellón secreto. Mientras tengamos cuidado, no pasará nada en nuestro camino, explicó Oberyn Theater rápidamente cuando notó el interés de Shifeng. El archipiélago de Golden Sands. La sorpresa brilló en los ojos de Shifeng mientras miraba a Oberyn Theater. Shifeng había visitado el archipiélago de Golden Sands en el pasado. El archipiélago era una isla de tamaño mediano y se encontraba a poca distancia de Savage Wildland. El archipiélago también estaba muy cerca de una zona marítima peligrosa. Con el nivel actual de los jugadores, el viaje era muy arriesgado. Sin embargo, los logros de Oberyn Theater en el pasado probablemente estuvieron estrechamente relacionados con este comportamiento de asunción de riesgos. Si hubiera jugado en God's Domain como otros jugadores comunes y solo hubiera operado en las islas cercanas a Ocean Viewing Town, tendría que tener una suerte absurda para lograr hazañas notables. El riesgo y la oportunidad iban de la mano al explorar el mar. Mientras tanto, el archipiélago de Golden Sands incluía islas considerablemente ricas en recursos. Las más famosas fueron las antiguas ruinas del centro del archipiélago. Había un misterioso comerciante dentro de estas antiguas ruinas. Cada semana, este comerciante vendía artículos raros. Si uno tenía suerte, incluso podría encontrar al comerciante mientras tenía artículos épicos a la venta. Sin embargo, la única forma de moneda que aceptó este comerciante fueron los cristales mágicos. Además, el tipo de conversión no era ni siquiera la mitad del precio de mercado, por lo que el intercambio no valía la pena. Aunque, el comerciante a veces vendía artículos que valían los altos precios. Shifeng había planeado hacer un viaje al archipiélago de Golden Sands después de terminar de construir la Torre Mágica. Sin embargo, hacer un viaje al archipiélago antes de dirigirse a Savage Wildland tampoco sería una mala idea. Puedo acompañarte. Sin embargo, después de que lleguemos al lugar, quiero irme solo. ¿Estará bien? Preguntó Shifeng. Después de pensar un poco en el asunto, Oberyn Feater asintió y dijo. No tengo ningún problema con eso. En realidad, llegar al destino de forma segura trabajando juntos era el propósito de formar grupos antes de un viaje. En cuanto a si el partido se disolvió o no después, eso no era importante. Después de todo, los jugadores podrían simplemente usar el pergamino de retorno para teletransportarse de regreso a la ciudad. Después de lo cual, Oberyn Feater llevó a Shifeng a reunirse con los otros miembros de su grupo y los presentó a todos. Actualmente, Shifeng no hizo nada para disfrazar su nombre. Simplemente usó su identificación de Yefeng. Su nombre podría ser famoso en el reino a estrella luna, pero en el imperio apocalipsis, nadie lo sabía, aparte de los expertos de las principales potencias o los niveles superiores de los gremios de primer nivel. Por lo tanto, Shifeng nos molestó en ocultar su nombre. Líder, realmente eres impresionante. Incluso convenciste a un experto de nivel 40 para que se uniera a nosotros. Con esto, estaremos mucho más seguros en el mar, elogió alegremente al hombre un oráculo con una cola de caballo. Los otros tres miembros también acogieron con agrado la participación de Shifeng. Entre los jugadores que formaban grupos en los muelles, la mayoría eran jugadores de nivel 39, mientras que los jugadores de nivel 40 eran extremadamente raros. Una vez que los jugadores alcanzaran el nivel 40, podrían equipar equipo de nivel 40. En términos de atributos básicos, los jugadores de nivel 39 eran inferiores a los jugadores de nivel 40 por un amplio margen. Si un grupo tuviera un jugador de nivel 40, aumentaría significativamente la fuerza general del grupo. Con dos jugadores de nivel 40, incluso si se encontraran con un monstruo marino común, podrían ganar suficiente tiempo para escapar. Con esto, su grupo tendría muchas más posibilidades de que el archipiélago de Golden Shands esté vivo. Ya que todos están aquí, alquilemos un bote. Sugiero que alquilemos un barco de pesca con velas. Nos encontramos con un monstruo marino la última vez que navegamos en un barco sin vela. Si no fuera por nuestro chivo expiatorio, habríamos naufragado. Si esta vez elegimos un barco más pequeño, con mi reputación actual, deberíamos poder alquilar un barco por 4 de oro. Ya que está dispuesto a navegar con nosotros, hermano Yefén, no necesita pagar el depósito ni la tarifa de alquiler, dijo Oberyn Theater. Nadie en el partido tuvo ningún problema con la propuesta de Oberyn Theater. En Ocean Viewing Town, aquellos que alcanzaron el nivel 40 eran expertos extremadamente poderosos. Normalmente, convencer a un experto así para que se uniera a su grupo era casi imposible. ¿Cómo podrían pedirle a Shifén que también pagara el alquiler del barco? Cuando Oberyn Theater estaba a punto de alquilar un bote, Shifén lo detuvo y le dijo. Por favor, espera un minuto. Tengo un barco, así que no necesitamos gastar dinero en alquilar uno. Capítulo 1047 Enfoque del Imperio ¿Tienes un barco? Preguntó Pluma Flotante, un poco sorprendida. Al igual que las monturas, los barcos se consideraban artículos de lujo. Actualmente, un experto independiente tendría suerte si tuviera una o dos monedas de oro. Cuanto mejor equipo usar a un experto, más costosas serían sus tarifas de reparación. Naturalmente, sus gastos también fueron más altos que los de otros jugadores. Además, existían preocupaciones como pociones y pergaminos. Al final, no fue fácil ahorrar mucho dinero. Por lo tanto, en Ocean Viewing Town, a pesar de que algunos jugadores habían alcanzado el nivel 40, no podían permitirse el lujo de comprar una montura común, Oberyn Feater había querido formar un equipo de aventureros desde hacía un tiempo. También había tenido mucha suerte recientemente, ya que había encontrado varios cofres del tesoro seguidos. Después de vender su cosecha, tenía bastante dinero extra a mano, por lo que planeaba derrochar un poco hoy y alquilar un barco de pesca con velas. Nunca había imaginado que Shiffen fuera lo suficientemente rico como para tener su propio barco. Líder, realmente nos ha encontrado expertos. Tuvimos mucha suerte esta vez. Me pregunto cuándo nuestro equipo de aventureros tendrá nuestro propio barco. Si tuviéramos uno, podríamos reducir nuestros costos cuando salimos de aventuras. Los miembros del grupo se volvieron hacia Shiffen con envidia. Después de lo cual, bajo el liderazgo de Shiffen, el grupo llegó a una sección del puerto un poco menos poblada. Mientras todos se preguntaban por qué Shiffen los había movido tan lejos, Shiffen sacó de su bolso la botella de vidrio que contenía la lancha rápida Dragón. Luego comenzó a recitar un encantamiento para liberar la lancha rápida. Una niebla oscura comenzó a salir de la botella de vidrio. Los ojos de Feater y los demás casi se salen de sus órbitas mientras observaban. Generalmente, la niebla de las botellas de vidrio que contenían barcos de pesca ordinarios solo se expandía a unos 10 metros. Incluso si fuera un barco de pesca un poco más grande, la niebla se expandiría, como máximo, 20 metros, pero la niebla de la botella de Shiffen se extendía a lo largo de 40 metros. Eso era el doble del tamaño del mejor barco pesquero de Ocean Viewing Town. No estoy viendo cosas, ¿verdad? Esta es una velocidad, una lancha rápida. Se ve tan genial. Mira la proa del barco. Incluso tiene un cañón. Mierda, todo el barco está cubierto de patrones mágicos. Eso no está bien. Incluso las lanchas rápidas de alto rango que vi usar a los NPC no tenían patrones mágicos. Oberyn Feater y los demás quedaron cautivados por la elegancia de la Swift Dragon Speedboat. Vamos. Shiffen estaba bastante satisfecho con su lancha rápida. El Swift Dragon Speedboat tenía una apariencia aerodinámica. Luces tenues también rodeaban su casco. Era la lancha rápida más elegante que Shiffen había visto jamás. Además, su motor estaba formado por dos partes. Sin motor, dependía del viento en sus velas. Si no estuviera satisfecho con la velocidad del barco, podría usar cristales mágicos como fuente de energía para ganar más velocidad. Sin embargo, este modo costaba un cristal mágico cada 10 minutos, lo que equivalía de 25 plata cada 10 minutos. Eso era prácticamente el ingreso de un día para un experto común y corriente. Cuando Shiffen terminó de admirar su lancha rápida, condujo al grupo a la cubierta del barco. Cuando Shiffen lanzó la lancha rápida Dragón, los transeúntes distantes quedaron estupefactos. ¿Qué clase de barco es ese? ¿Podría haber venido el equipo de expertos de algún superguilda nuestra Ocean Viewing Town? ¡Ese barco se ve increíble! Me pregunto qué equipo de aventureros superiores es ese. Tengo que unirme a ellos. Rápidamente, la noticia de la lancha rápida Swift Dragon causó conmoción en todo Ocean Viewing Town. Al escuchar esta noticia, los miembros de los distintos equipos de aventureros y gremios comenzaron a preguntar por información sobre la lancha rápida. Cuando los jugadores comenzaron a acercarse para mirar más de cerca, Shiffen activó el recipiente. Los patrones mágicos alrededor del casco del barco emitieron un brillo azul claro. Como si una espada acilada hubiera atravesado el agua del mar, se separó de la lancha rápida. Después de lo cual, la lancha rápida Swift Dragon comenzó a moverse mientras pasaba una ráfaga de viento. En comparación con la velocidad de movimiento de la lancha rápida Swift Dragon, los barcos de pesca con velas parecían caracoles. En un abrir y cerrar de ojos, la lancha rápida Plata Secreta pasó a estos barcos de pesca, no más lento que los montes de bronce en tierra. Rápidamente, la lancha rápida Swift Dragon se hizo más pequeña a la vista de todos antes de desaparecer como si nunca hubiera agraciado a Ocean Viewing Town. No es demasiado rápido. Mis ojos no me están jugando una mala pasada, ¿verdad? ¿Cómo puede un barco ser tan rápido? No me digas que nos hemos encontrado con el legendario barco fantasma. Eso no debería ser todo. Vi a algunos jugadores abordar el barco hace un momento. Debe ser una lancha rápida que poseen algunos expertos clasificados como dioses. Me gustaría tener una lancha rápida. Compraría uno incluso si tuviera que arruinarme. Con tu cambio de bolsillo, no puedes permitirte el timón de ese barco, y mucho menos todo. Los jugadores en los muelles se quedaron boquiabiertos mientras veían desaparecer la lancha rápida Swift Dragon, temblando con una emoción indescriptible. Al mismo tiempo, la noticia del Swift Dragon Spadeboad se había extendido a los oídos de los niveles superiores de varios grandes gremios en el Imperio Apocalipsis. ¿Una lancha rápida de alto rango? Encuentre una manera de contactar al propietario de inmediato. Nuestro gremio debe tener esa lancha rápida. Casi todos los niveles superiores de los distintos gremios dieron la orden de encontrar al propietario de la lancha rápida. Los recursos en las islas y el mar del dominio de Dios eran mucho más abundantes en tierra. Sin embargo, explorar el océano era demasiado difícil. Esta dificultad no se debió a la falta de fuerza de los jugadores, sino a la falta de fuerza de su nave. Los barcos pesqueros no podían competir con los monstruos marinos. Era aún más imposible confiar en los barcos pesqueros para saquear tesoros en zonas marítimas peligrosas. Sin embargo, sería una historia diferente si sus gremios tuvieran una lancha rápida de alto rango. Si formarán un equipo de expertos para explorar con dicha lancha rápida, su cosecha podría ser incluso mayor que asaltar mazmorras de equipo a gran escala. A diferencia de las islas, las mazmorras en equipo a gran escala tenían un tiempo de reutilización una vez que eran atacadas. Además, los jugadores necesitaban mucho más tiempo para explorar y atacar mazmorras de equipo a gran escala. Ahora que los ingresos de las mazmorras se habían topado con un cuello de botella, los diversos gremios grandes del Imperio Apocalipsis necesitaban hacer la transición de su desarrollo hacia el mar. Vixis Rain, acaban de llegar noticias. Parece que se ha avistado una lancha rápida de alto rango en Ocean Viewing Town. Además, parece que la lancha rápida tiene un rango incluso más alto que el de los NPC. Al recibir esta noticia, Blue Phoenix contactó a Phoenix Rain de inmediato. También envió las imágenes y vídeos de la lancha rápida Swift Dragon. Al ver el vídeo, la expresión de Phoenix Rain se volvió seria. Debido a que el pabellón Dragon Phoenix era propiedad de la ciudad de los comienzos, el pabellón había comenzado a darle mayor importancia a la exploración marítima. Phoenix Rain había visto muchas lanchas rápidas en el océano. Sin embargo, esas lanchas rápidas no eran tan rápidas como esta. Blue, comienza una investigación en ese barco de inmediato. Mientras lo hace, corra la voz de que el pabellón está dispuesto a comprar esa lancha rápida por un alto precio. Ordenó Phoenix Rain 555-I5-L5-5-C5-Oxt-55-V5. Lo haré de inmediato, asintió Blue Phoenix repetidamente. Interesante. Si Miracle tiene esta lancha rápida, podremos completar nuestra misión en esa peligrosa zona marítima. Envía a alguien a Ocean Viewing Town. Encuentra una manera de conseguir esa lancha rápida. Usa todos los medios necesarios. Gruñó un hombre de unos 50 años. Aunque este hombre ya tenía 50 y tantos años y parecía haber sobrevivido a muchas de las vicisitudes de la vida, su cuerpo irradiaba un aura aterradora que hizo que los expertos de nivel 40 a su alrededor se estremecieran involuntariamente. Estos expertos bajaron la cabeza, sin atreverse a hacer contacto visual. Vicelíder del gremio, tenga la seguridad. Completaremos esta tarea. Declararon varios expertos superiores. Mientras Shiffen navegaba hacia el archipiélago de las Arenas Doradas, sin su conocimiento, se había convertido en un foco del Imperio Apocalipsis. Prácticamente todos los gremios del Imperio hablaron sobre su lancha rápida Dragón Rápido. La lancha rápida Swift Dragón es realmente rápida. Esto debería haber sido un viaje de cerca de 20 horas. Ahora podemos llegar al archipiélago en 5 horas. Me pregunto qué tan rápido se mueve este barco si gasto cristales mágicos. La conmoción llenó el oído de Shiffen mientras observaba el contorno del archipiélago de las Arenas Doradas aparecer en el horizonte. Capítulo 1048 Expandiéndose hacia el Imperio del Apocalipsis tan rápido. Oberyn Feater no pudo evitar frotarse los ojos mientras miraba la enorme cadena montañosa en la distancia. Le resultaba difícil creer que lo que estaba viendo fuera cierto. Aunque podía ver por los fuertes vientos que empujaban contra su rostro que la lancha rápida Dragón se movía rápidamente, nunca imaginó que la lancha rápida sería tan rápida. Definitivamente era mucho más rápido que los barcos de pesca que habían usado antes. El tiempo era dinero. Este era un dicho que a los gnomos del dominio de Dios les encantaba decir. Este dicho era perfectamente apropiado para equipos de aventureros como el suyo, que se ganaban la vida en los mares. Es posible que los jugadores comunes no entiendan esto, pero como jugador veterano que luchaba con frecuencia en los mares, Oberyn Feater era muy consciente de las aterradoras consecuencias que este tipo de ahorro de tiempo podría traer. Muchas islas poseían recursos extremadamente abundantes. Incluso los mapas de altos recursos en tierra firme no podían compararse. Sin embargo, tenían un inconveniente muy grave. El viaje a estas islas consumía demasiado tiempo. Generalmente, los jugadores podían permanecer en el dominio de Dios durante sólo 30 horas aproximadamente y usar el resto del tiempo para trabajar, estudiar y actividades similares en el mundo real. En tierra, los jugadores del gremio pueden necesitar sólo 5 o 6 horas para viajar a un mapa con muchos recursos y subir de nivel. Luego, tendrían más de 20 horas para dedicarse a trabajar en el mapa antes de tener que regresar a una ciudad para descansar. Por otro lado, los jugadores marítimos normalmente pasaban alrededor de 20 horas buscando una isla con muchos recursos, dejando sólo 10 horas para matar monstruos. Sin embargo, a pesar de esta brecha en el tiempo real de Molienda, los jugadores marítimos lograron mantenerse al día con los niveles de los jugadores del gremio. Se podía ver cuán efectivo era subir de nivel en islas de altos recursos. Mientras tanto, los jugadores también podrían encontrar materiales raros y buenas armas y equipos más fácilmente en islas con muchos recursos. Si el tiempo de viaje en el mar se redujera a unas 5 horas solamente, se podrían pasar más de 20 horas trabajando en una isla de altos recursos. Con esto, su velocidad de nivelación sería dos o tres veces más rápida que la de los jugadores en mapas terrestres de altos recursos. Dos o tres veces la velocidad de nivelación de los jugadores del gremio. Sólo pensar en ello emocionó a Oberyn Theater. En ese momento, sería un juego de niños superar a los maníacos de nivelación en la lista de clasificación del Imperio Apocalipsis. Por ahora, sin embargo, simplemente fantaseaba con esta situación. Un objeto como la lancha rápida Dragón Veloz era simplemente demasiado raro. No era un objeto que pudiera conseguir. ¿Quién es él? Pluma flotante no pudo evitar volverse para mirar a Shiffen y tragar saliva. En ese momento, incluso si fuera un tonto, se daría cuenta de que su grupo se había encontrado con un verdadero experto. De lo contrario, ¿cómo podría Shiffen poseer una lancha rápida tan poderosa? Oberyn Theater no fue el único que se dio cuenta de este problema. Los demás miembros de su partido también habían llegado a una apreciación similar. Así que este es un verdadero experto. Siempre pensé que esos expertos eran bastardos arrogantes y distantes. Nunca pensé que los expertos fueran personas tan accesibles. Me pregunto si ya tiene novia. Quiero presentarle a mi hermana menor. ¿Qué? ¿Tienes una hermana menor? ¿Por qué no sé nada de esto? ¿Qué clase de amigo eres? Nos conocemos desde hace mucho tiempo y ni siquiera le presentaste a un hombre guapo como yo. Largarse. Aunque ella no está relacionada conmigo por sangre, no puedo empujarla a un pozo de fuego. Muy bien, suficiente. Se serio. El experto se acerca. Solo después de que Oberyn Theater interrumpiera su discusión silenciosa, todos notaron que Shifeng ya se había acercado a ellos. 5-5 En este momento, cuando volvieron a mirar a Shifeng, de repente sintieron que la figura de Shifeng parecía más grande que antes. También sintieron una fuerte presión sobre sus cuerpos. Hemos llegado. Me lo pasé muy bien charlando con todos vosotros durante el viaje. Sin embargo, todavía tengo algunos asuntos que debo atender, así que separémonos aquí, dijo Shifeng. No pudo evitar sonreír mientras miraba a todos que de repente adoptaban una actitud cautelosa hacia él. En su camino hacia aquí, no encontraron ningún peligro. Incluso cuando se encontraron con monstruos marinos, les tomó muy poco esfuerzo deshacerse de los monstruos con la velocidad de la Swift Dragon Speedboat. Por lo tanto, durante su viaje de 5 horas, principalmente habían estado charlando y bromeando entre ellos. A través de sus conversaciones, Shifeng también aprendió mucho sobre el Imperio Apocalipsis. La información que más le interesaba era la situación marítima del Imperio. En el pasado, como operaba principalmente en el Reino a Estrella Luna, no sabía mucho sobre el Imperio Apocalipsis, particularmente sobre el estado actual de las cosas. El Imperio Apocalipsis era un país costero. Su camino de desarrollo fue ligeramente diferente al de Star Moon Kingdom, que se centró principalmente en la Tierra. Esta divergencia fue considerablemente beneficiosa durante la etapa media tardía del dominio de Dios. Después de que el juego entró en su etapa media final, la competencia en Tierra se volvió cada vez más intensa. La razón de esto fue la absoluta escasez de mapas de alto nivel. Además, los mapas de alto nivel generalmente estaban ubicados en las fronteras entre países, lo que llevó a los gremios de varios países a librar guerras por los recursos. Con tantos gremios peleando por un número limitado de mapas, uno podría imaginar los pocos recursos que podría obtener cada gremio. Sin embargo, la historia del mar fue diferente. Había muchas más islas que jugadores y gremios para ocuparlas y cosecharlas. Para los países costeros que hacía tiempo que habían desarrollado su poder marítimo, obtener una gran cantidad de recursos y mejorar continuamente sus propios gremios no requirió mucho esfuerzo. En cuanto a los gremios que se dieron cuenta de esto solo entonces, ¿cómo podrían competir contra estos gremios costeros? Por lo tanto, era extremadamente importante para Cero Wim desarrollar su fuerza en el mar. Sin embargo, desarrollar el poder marítimo de un gremio no fue una tarea fácil. Este esfuerzo requirió enormes cantidades de recursos y mano de obra. Al mismo tiempo, dicho gremio también necesitaba tener territorio a lo largo de la costa. El imperio Apocalipsis tenía un total de 26 pueblos y ciudades costeras de NPC. De ellos, tres eran ciudades, mientras que los 23 restantes eran pueblos. Ocean Viewing Town fue el más discreto. Las tres potencias principales del imperio ya habían reclamado las tres ciudades costeras, sin dejar espacio para que intervinieran otros gremios. Afortunadamente, estas tres grandes potencias no prestaron mucha atención a las 23 ciudades costeras. Aunque otros gremios grandes competían por el control de estas ciudades, no era del todo imposible para Cero Wim intentar obtener una parte del pastel. A partir de las conversaciones de Oberyn Feater y los miembros de su grupo, Schiffen descubrió que 6 de las 23 ciudades seguían sin dueño. Por lo tanto, decidió que Immortal Light, el gremio subordinado de Cero Wim, viniera y se desarrollara en estas ciudades. En cualquier caso, sin Edeart, el líder del gremio de Immortal Light, aún tenía que decidir dónde desarrollaría su gremio a continuación. Por lo tanto, también podría servir como punta de lanza de Cero Wim. Si Cero Wim expandirá abruptamente su influencia en estas ciudades, sin duda atraería la atención de las tres potencias principales. En ese caso, incluso antes de que Cero Wim pudiera comenzar a desarrollarse, ya habría sido exprimido hasta la muerte. Sin embargo, Immortal Light era diferente. Era un gremio pequeño que ni siquiera se consideraba un gremio de tercera categoría. Ninguno de los grandes gremios locales le prestaría atención si se expandiera a estas ciudades. En cuanto a las tres potencias principales, la existencia de Immortal Light no era diferente del aire para ellos. Con los cimientos actuales de Cero Wim, definitivamente era posible dejar que Immortal Light aprovechara la situación. Si Immortal Light pudiera establecer sus raíces en estas ciudades costeras, su presencia sería de gran ayuda para el desarrollo de Cero Wim en el futuro. Luego, Schiffen agregó a Oberyn Theater y a los demás como amigos. También les mencionó que estaba dispuesto a comprar cualquier material raro que el grupo encontrara por un precio elevado. Incluso estaba dispuesto a intercambiar armas y equipos de alta calidad. Esta oferta avivó la gratitud de Oberyn Theater hacia él. Para los jugadores independientes como ellos, las cosas más difíciles de obtener eran armas y equipos de alta calidad. Si tuvieran estas cosas, a su equipo de aventureros le resultaría mucho más fácil desarrollarse en el futuro. Después de separarse del grupo de Oberyn Theater, Schiffen encontró un lugar desierto y utilizó el movimiento espacial del anillo de las siete luminarias. En un abrir y cerrar de ojos, llegó ante una pequeña cabaña junto a un lago. Esta cabaña mundana no era otra que la tienda de intercambio Golden Sands más famosa, ubicada en ruinas antiguas en el área central del archipiélago de Golden Sands. En el pasado, este lugar estaba lleno de jugadores. Prácticamente todos los grandes gremios del Imperio Apocalipsis enviaba gente diariamente para hacerse con cualquier artículo raro en la tienda de intercambio tan pronto como aparecían. Ahora, sin embargo, no había nadie aquí para competir con Schiffen por estos artículos raros. Podría tomarse su tiempo para hacer sus elecciones. Justo cuando la mano de Schiffen agarró el manillar y estaba a punto de abrir la puerta de la cabina, el sonido de una notificación del sistema entró en sus oídos. Sistema. Felicitaciones. Eres la primera persona que descubra la tienda de intercambio Golden Sands. ¿Desea pagar diez mil cristales mágicos para convertirse en miembro de la tienda de intercambio? Capítulo 1049. Arena de Batalla Popular. ¿Convertirse en miembro? Los ojos de Schiffen inmediatamente se iluminaron de alegría cuando recibió esta notificación. La tienda de cambio operada por su misterioso comerciante tenía dos modos de intercambio. Un modo estaba disponible para todos los jugadores. La otra modalidad estaba limitada a los miembros de la casa de cambio. En el pasado, Schiffen había anhelado convertirse en miembro de la tienda. Desafortunadamente, obtener la membresía no fue tan fácil. Según su entendimiento, había dos formas de convertirse en miembro de la tienda de intercambio. El primero era muy normal, y era lograr un cierto número de transacciones y volumen comercial con la casa de cambio. Era necesario realizar treinta transacciones consecutivas con la tienda y alcanzar un volumen comercial total de cinco millones de cristales mágicos. La cantidad de transacciones no se calculó en función de la cantidad de intercambios realizados, sino de la cantidad de veces que Golden Sands Exchange Shop actualizó sus existencias. La tienda de cambio sólo actualizaría su stock de artículos raros una vez por semana. En otras palabras, era necesario visitar la tienda durante treinta semanas seguidas y realizar una compra importante cada semana. Si uno se detuviera aunque fuera una vez a mitad de camino, su conteo tendría que comenzar de nuevo. Sin embargo, el número de transacciones fue sólo secundario. El punto clave era que el volumen comercial requerido era ridículo. En realidad, incluso si un jugador visitara la tienda de intercambio treinta veces seguidas y comprara muchos artículos en cada visita, todavía tendría grandes dificultades para lograr el volumen comercial requerido. Esto fue cierto incluso cuando encontraron artículos valiosos para intercambiar. Tampoco había muchos artículos útiles para intercambiar en la tienda. Por lo tanto, a menos que uno estuviera dispuesto a asumir una pérdida y comprar artículos inútiles a un precio superior al de mercado, era prácticamente imposible lograr el volumen comercial requerido. Además, los cristales mágicos eran un recurso estratégico para los gremios. Sería una tontería desperdiciarlos. Por lo tanto, Shifeng nunca había logrado convertirse en miembro de la tienda en el pasado. El otro método para convertirse en miembro era matar a los monstruos jefe dentro de las ruinas antiguas, que tenían la posibilidad de dejar caer fragmentos de una antigua tabla de piedra. Si uno pudiera completar un conjunto de fragmentos y entregárselo al misterioso comerciante, también se convertiría en miembro de la tienda de cambio. Sólo que la tasa de caída de los fragmentos de la tableta fue criminalmente baja. Además, había muy pocos jefes en las ruinas antiguas. El tiempo que tardaron en reaparecer también fue muy largo. Era prácticamente imposible para un gremio grande y ordinario reunir suficientes fragmentos para completar un conjunto. Shifeng todavía podía recordar claramente que en el pasado, un solo fragmento de tableta valía al menos mil monedas de oro. Aún así, la oferta estaba lejos de ser suficiente para satisfacer la demanda. Siempre que un fragmento de tableta saliera a la venta, los distintos gremios grandes lo comprarían casi al instante. Por lo tanto, también existe una gran ventaja para la primera persona que descubre la tienda de cambio. Por suerte, llegué aquí antes que nadie. Shifeng celebró interiormente. Los jugadores que se conviertan en miembros de la tienda Golden Sands Exchange disfrutarán de excelentes beneficios. El primer beneficio fue que a los miembros se les permitió ingresar al segundo piso de la tienda de intercambio e intercambiar los artículos allí. Para el segundo beneficio, los socios recibirían un 20% de descuento en todos los artículos del primer piso. Para el tercer beneficio, los miembros recibirían un cristal de teletransportación. En el futuro, ya no tendrían que perder el tiempo viajando a la tienda. En cambio, podrían teletransportarse directamente a él. Aunque el cristal tenía un tiempo de reutilización de 12 horas, aún así proporcionaría una gran comodidad. También podría ayudar a los jugadores a viajar rápidamente al archipiélago de Golden Sands, lo que les permitiría dedicar mucho más tiempo a subir de nivel. Después de lo cual, Shifeng hizo clic en aceptar para convertirse en miembro de la tienda de intercambio. Sistema. No tienes la cantidad requerida de cristales mágicos. Tienes 48 horas para recolectar 10,000 cristales mágicos. Si no puede recogerlos a tiempo, se considerará que pierde esta oportunidad. ¿Qué límite de tiempo tan corto? Shifeng sonrió amargamente. Actualmente, los ingresos de Zero Wind por Magic Crystal serán realmente considerables. Sin embargo, su gasto del precioso recurso también fue muy alto. Esta vez había preparado sólo 3.000 cristales mágicos para el viaje. Al no tener otra opción, Shifeng sacó el colgante del abismo y colocó un marcador de teletransportación frente a la pequeña cabaña. Luego sacó un pergaminol de transferencia del gremio y lo activó. 5 U55 y 5 3 cuartos 555 XT.55,5 arroba. Junto con un destello blanco, Shifeng desapareció del archipiélago de Golden Sands. Reino Estrella Luna, Pueblo Bosque de Piedra, Residencia de Al Acero. ¿Por qué hay tantos jugadores aquí? Shifeng quedó sorprendido por la multitud de miembros en el salón principal. Actualmente, la residencia de Zero Wind estaba extraordinariamente animada. Normalmente, sólo habría varios cientos de miembros del gremio acechando en el pasillo del primer piso. Ahora, sin embargo, Shifeng podía ver más de mil presentes. La partida PvP de hoy fue increíble. Desde que entré al juego, esta es la primera vez que logro alcanzar un nivel tan alto con mis técnicas. Yo sé, ¿verdad? Si pudiera entrenar en el Battle Arena durante unas horas más todos los días, no pasará mucho tiempo antes de que pueda probar el cuarto piso de la torre de prueba. En ese momento, me convertiré en un miembro de élite del gremio y recibiré un 20% de descuento cuando visite Battle Arena. Olvídalo. ¿No viste cuántos jugadores se agolpaban hoy en el Battle Arena? Si no fuera por ser miembros de Zero Wind, no tendríamos un turno incluso después de hacer cola durante un día. ¿Y quieres pelear varias veces al día? ¿No notaste las miradas que nos lanzaban esos jugadores independientes cuando entramos a la sala de combate? Si las miradas mataran, habríamos muerto varias veces allí. Estaba pensando en ello. Me pregunto cuándo nuestro gremio ocupará otra ciudad. Estaría bien incluso si el entorno circundante de la ciudad fuera pobre. Mientras el gremio establezca otra arena de batalla allí, también podremos divertirnos allí todos los días. Los miembros del gremio charlaban alegremente en el salón principal. Cuando hablaron sobre Battle Arena, sus ojos brillaron de emoción. No pudieron evitar desear poder pasar más tiempo entrenando allí. Desafortunadamente, simplemente había demasiados jugadores tratando de ingresar al establecimiento. Por lo tanto, Battle Arena había limitado el uso de sus salas de combate por parte de cada jugadora no más de una hora por día. Además, el precio original de una plata por hora también había aumentado a dos plata por hora. Aún así, un sinfín de jugadores todavía esperaban para ingresar al Battle Arena. Simplemente no había suficientes salas de combate para todos. Esta situación alivió a Shifeng. No pudo evitar admitir que el Battle Arena valía cada moneda que gastaba en él. Incluso sin que él hiciera nada, los administradores avanzados de NPC se ocuparían automáticamente de todo lo relacionado con el Battle Arena. Por ejemplo, los administradores de NPC harían ajustes en los precios en función de las condiciones del mercado. Además, también brindarían el correspondiente trato preferencial a los miembros de Zero Win. Los NPC incluso habían establecido un sistema de membresía para Battle Arena. Aquellos que se hicieran miembros de la arena disfrutarían de entrada prioritaria al establecimiento. También recibirían descuentos en sus gastos. Mientras tanto, para convertirse en miembro de Battle Arena, era necesario pagar una tarifa de registro de 100 cristales mágicos, que no era reembolsable. Si uno quisiera recuperar sus cristales mágicos, sólo podría hacerlo comprando cada cristal por 20 plata. Personalmente, Schiffen sintió que la cuota de membresía de 100 cristales mágicos era demasiado elevada. Sin embargo, los gerentes de NPC obviamente habían hecho su investigación de mercado porque después de promulgar esta regla, más de 100 jugadores se registraron rápidamente para convertirse en miembros. En este punto, Battle Arena ya tenía más de 300 miembros. Al igual que el trato que recibieron los miembros normales de Zero Win, estos miembros de la arena tenían prioridad para ingresar a las salas de combate. Al mismo tiempo, también disfrutaron de un 10% de descuento al utilizar los servicios del establecimiento. Debido a este beneficio, la cantidad de jugadores que intentaban unirse a Zero Win también se había disparado. Actualmente, ya se había corrido la voz de que convertirse en miembro de Zero Win equivalía a ganar 100 cristales mágicos. Ningún otro gremio podría ofrecer este tratamiento. Si uno lograba convertirse en un miembro de élite, el trato que recibía era aún más sorprendente. No sólo recibieron un descuento del 20%, sino que también recibieron una prioridad aún mayor para ingresar a las salas de combate. Justo cuando Shiffen salió de la entrada principal de la residencia para echar un vistazo a los ingresos de Magic Crystal de hoy, llegó una notificación del sistema informándole que había recibido un mensaje. Parece que finalmente no pueden seguir sentados quietos. Los labios de Shiffen se curvaron en una sonrisa mientras leía el mensaje. Capítulo 1050 La aterradora transformación de la ciudad. Stone for Stone, bar de clase alta Blumohan. Como el único bar de clase alta en Stone for Stone, el bar de clase alta Blumohan apenas tenía jugadores comunes que lo frecuentaran para entretenerse ya que los precios aquí eran extremadamente altos. Generalmente, sólo los jugadores de élite ricos venderían aquí de vez en cuando. Ahora que la población de jugadores de Stone for Stone se había disparado, ni siquiera el bar de clase alta se libró del aumento del tráfico. Sin embargo, en comparación con los bares normales de la ciudad, el Blumohan seguía siendo un establecimiento tranquilo con pocos clientes. Justo cuando los jugadores de élite dentro del Blumohan estaban discutiendo con entusiasmo sobre el recién inaugurado Battle Arena en Stone for Stone, dos personas, un hombre y una mujer, entraron de repente al bar de clase alta. En el instante en que aparecieron estas dos personas, todo el edificio quedó en silencio. Los ojos de todos se centraron en este par. De los dos, el hombre tenía el nivel 41. El equipo que llevaba en realidad emitía el efecto brillante exclusivo de los objetos épicos, una vista deslumbrante para los jugadores de élite. Sin embargo, la más llamativa entre estas dos personas aún tendría que ser la belleza celestial que estaba al lado del hombre. Aunque la mujer llevaba una armadura de color rojo sangre, la armadura en sí no lograba ocultar sus curvas perfectas y encantadoras. Sólo mirar su cuerpo podría hacer que uno caiga en un ensueño. Tenía un rostro delicado y ovalado y unos ojos hermosos. Cada uno de sus movimientos también irradiaba una elegancia natural. Además, llevaba una espada larga que irradiaba un brillo dorado en su espalda. Nadie en la habitación podía apartar la mirada de ella. ¿Quién es esa belleza? ¿Por qué no la conocemos? SH. Habla más suave. Pensar que ustedes realmente se atreven a tener planes para ella. ¿Están todos cansados de vivir? Simplemente vamos a conocerla. Es necesario tener tanto cuidado. ¿La conoces? ¿Quién es ella? ¿No ves el emblema del gremio que lleva puesto? Ese es el emblema del pabellón secreto. Su nombre es Jade Púrpura. Ella es una de las principales expertas del pabellón y el pabellón la ha nombrado genio e incomparable. Escuché que logró derrotar al maestro de la espada del templo sagrado, Rukles Ski, hace unos días. Aparentemente, su próximo desafío es Miracle Sword Thrick, Miracle Dragon. ¿Por qué está aquí un genio como ella? ¿Quién sabe? Tal vez esté aquí para experimentar el Battle Arena. Los jugadores en la sala comenzaron a discutir sobre Púrple Jade, que había aparecido de repente. En cuanto a Yuan Txin, que estaba a su lado, todos lo ignoraron. Después de todo, la hazaña de derrotar al Sword Meister Rukles Ski fue simplemente demasiado asombrosa. El templo sagrado era un super gremio. Mientras tanto, Rukles Ski era un experto que era famoso desde hacía muchos años. Prácticamente nadie en el mundo de los juegos virtuales lo ignoraba. Sin embargo, esta belleza joven e incomparable en realidad derrotó a tal experto. Esta noticia fue mucho más impactante que si Rukles Ski hubiera perdido ante un Don Nadia al azar. Después de echar un vistazo a la habitación, Yuan Txin no pudo evitar sacudir la cabeza y reírse mientras decía «Hay demasiada gente aquí. Vamos arriba». Púrple Jade simplemente asintió en silencio en respuesta. En cuanto a las miradas que todos dentro del bar le dirigían, ella no les prestó atención en absoluto. O para decirlo de otra manera, hacía tiempo que había aprendido a tratar a estos jugadores como si fueran aire. Después de todo, ella se había convertido en la estrella más deslumbrante del pabellón secreto en el momento en que se unió al pabellón. Normalmente, no había un solo momento en el que no estuviera bajo estrecha observación. Se había acostumbrado a recibir esas miradas hacía mucho tiempo. Stone Forest Town realmente se está volviendo cada vez más sorprendente. Nunca pensé que ni siquiera un genio del pabellón secreto vendría aquí. Yo sé, ¿verdad? Hace un tiempo, vi a varios expertos conocidos de Star Moon Kingdom dentro del Battle Arena. Apuesto a que no pasará mucho tiempo antes de que Stone Forest Town se convierta en el lugar de reunión de jugadores expertos. He decidido. De ahora en adelante, Stone Forest Town será mi principal base de operaciones. Me pregunto cuándo Stone Forest Town venderá casas personales. Incluso si tengo que arruinarme, debo comprar uno. Deja de soñar. Si Stone Forest Town realmente comienza de vender casas ahora mismo, esos expertos las comprarían en un instante. Escuché que si deseas obtener una casa personal en Stone Forest Town, actualmente solo hay una manera de hacerlo, y es participando en el torneo de Battle Arena. Siempre que estés entre los cinco primeros del torneo del cuarto piso, podrás ingresar al quinto piso y recibir una habitación personal. Además, escuché que si estás entre los diez primeros en el quinto piso, incluso recibirás una sala de combate personal avanzada. No es necesario que me digas eso. Hace mucho que me inscribí en ese torneo. Solo que la tarifa de inscripción es algo elevada. De hecho, me costó medio cristal mágico. Si no puedo sobrevivir a tres rondas, ni siquiera podré recuperar mi cuota de inscripción. Jeje. No estoy apuntando alto. Seré feliz mientras pueda sobrevivir cinco rondas y ganar algo de dinero. En cuanto a llegar entre los cinco primeros, ni siquiera me atrevo a pensar en ello. Lo más probable es que solo aquellos famosos expertos del reino puedan luchar por esos puestos. Los jugadores como nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Mientras todos estaban entusiasmados con el Battle Arena, Joan Txin, que caminaba junto a ellos, no pudo evitar suspirar por dentro cuando escuchó su conversación, con una expresión sombría en su rostro. En comparación con los jugadores normales, estaba mucho más informado sobre la situación de Stone Forest Town. Actualmente, incluso los jugadores comunes y corrientes mostraban optimistas sobre las perspectivas de Stone Forest Town. Uno podría imaginarse el potencial de desarrollo que tenía la ciudad. Hace algún tiempo, el valor de Stone Forest Town no era nada comparado con el pabellón secreto. Sin embargo, debido a la construcción de la Torre Mágica y al cada vez más popular Battle Arena, la ciudad ahora tenía un futuro inconmensurable. Incluso Joan Txin tuvo que admitir eso. Por lo tanto, él y Purple Jade también habían venido a Stone Forest Town. A pesar de que se habían ido solo por unos días, Stone Forest Town había experimentado una transformación trascendental. Incluso él se había asustado cuando llegó a la ciudad hace un momento. Prácticamente todos los jugadores que deambulaban por las calles tenían el nivel de jugadores de élite. Entre ellos se encontraban muchos expertos de nivel 38 y 39. En esta etapa del juego, esta era una escena que solo se podía encontrar en las capitales imperiales de los imperios, sin embargo, esa escena ahora había aparecido en una ciudad propiedad de los jugadores. Joan Txin encontró esta situación completamente inconcebible. Joan Txin ya podía decir que muchos expertos definitivamente se reunirían en Stone Forest Town en el futuro. Tenía que admitir que Zero Win fue realmente sabio al construir el Battle Arena. El gremio no solo podía ganar cristales mágicos de esta manera, sino que este método también le permitía reclutar jugadores expertos más fácilmente. Además, Battle Arena había atraído a muchos jugadores de élite para unirse a Zero Win. Esto era prácticamente matar tres pájaros de un tiro. En este momento, incluso el pabellón secreto era incapaz de tal hazaña. ¿Kyo Yuan, crees que Zero Win realmente aceptará las condiciones del líder del gremio? Preguntó Purple Jade con curiosidad mientras miraba a Joan Txin. Relajarse. Como el líder del gremio ya lo ha dicho, naturalmente tiene confianza, dijo Joan Txin, riéndose. Además, no creo que Zero Win rechace la oferta tampoco. De hecho, es cierto que Zero Win se ha vuelto mucho más fuerte. Sin embargo, sus cimientos son todavía demasiado pobres. Sin mencionar que Blackwater Corporation tiene toda la intención de obtener una parte del dominio de Dios. Es simplemente imposible que Zero Win continúe desarrollándose en Star Moon Kingdom. Pero también hay bastantes expertos en Zero Win. Anteriormente, vi a los miembros de Zero Win entrenar en Battle Tower. Esas personas tienen muy buen potencial y fuerza. Mientras se les dé algo de tiempo, no será imposible que Zero Win regrese, dijo Purple Jade. No pudo evitar recordar Fieredance, Violet Cloud y los otros miembros de Zero Win que se habían entrenado en el sistema de entrenamiento de simulación del pabellón secreto. La velocidad de su mejora había sorprendido incluso a alguien como ella. Además, los miembros de Zero Win poseían un equipo extraordinario en el dominio de Dios. Todavía no estaba garantizado que Blackwater Guild pudiera hacerle algo a Zero Win. Estás pensando en eso porque todavía no sabes cuán temible es en realidad la corporación Blackwater. Hay una razón por la cual la corporación puede presumir de sus logros actuales en la industria de la lucha. Sin mencionar que a Zero Win ya no le queda mucho tiempo, dijo Yuan Tiexin, sacudiendo la cabeza. No pudo evitar sentir lástima por Zero Win. Zero Win solo podía culparse a sí mismo por su mala suerte. De todos los países en el dominio de Dios, Blackwater Corporation simplemente tuvo que elegir el reino a Estrella Luna como su punto de partida. Zero Win simplemente no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a esta situación. Justo cuando Yuan Tiexin y Purple Jade estaban conversando, alguien llamó a las puertas de la sala VIP. Yuan Tiexin luego abrió la cerradura de las puertas. Cuando las puertas se abrieron lentamente, una figura que no era particularmente alta apareció ante los ojos de Yuan Tiexin y Purple Jade. ¿Cómo puede ser esto posible? Los ojos de Yuan Tiexin se abrieron en estado de shock al ver esta figura, su expresión se volvió muy sombría. Esta figura pertenecía nada menos que a Shifeng, con quien Yuan Tiexin estaba familiarizado. Solo que, en este momento, Shifeng estaba en realidad en el nivel 44. Capítulo 1051 Ejército de Monstruos ¿Cómo es que tiene un nivel tan alto? Los ojos de Purple Jade brillaron con sorpresa mientras miraba a Shifeng caminando lentamente hacia ellos. Actualmente, incluso el jugador de mayor nivel en el pabellón secreto tenía solo el nivel 42. Además, esa persona era el famoso maníaco de nivelación del pabellón, que también era el jugador número uno en la lista de clasificación del Fide Win Empide, Sleegles Star. Sin embargo, aparte de la fuerza personal de Sleegles Star, la razón por la que logró llegar a la cima en el Fide Win Empide fueron los recursos que le proporcionó el secret pabellón. Sin embargo, Shifeng, un miembro del escalón superior de Zero Win que frecuentemente estaba ocupado ocupándose de los asuntos del gremio, había logrado alcanzar el nivel 44. Esto era realmente inconcebible. Sin embargo, en lugar del nivel de Shifeng, lo que más sorprendió a Purple Jade fue el peligro que ella percibió de él. Además, sus campanas de alarma sonaban cada vez más fuerte cuanto más se acercaba Shifeng a ella. ¡Qué monstruo tan aterrador! Juan Tiexin tenía mucha más experiencia que Purple Jade, por lo que podía decir muy claramente cuánto había mejorado Shifeng desde la última vez que se conocieron. Sonriendo amargamente, no pudo evitar sacudir la cabeza y dijo. Jade, parece que esta vez te resultará imposible probar los resultados de Ilefeng. En este momento, ya no es sólo fuerte. Su fuerza ya está en un nivel completamente diferente al nuestro. Anteriormente, cuando Yuan Tiexin conoció a Shifeng, este último había contenido su aura excepcionalmente bien, prueba de que el control del joven sobre su cuerpo ya había alcanzado un reino de perfección. Sin embargo, esta vez, Shifeng no pudo contener también su aura cuando se movió. ¿Qué significó esto? La única explicación para esto fue que el poder de Shifeng era tan fuerte que incluso un experto como él no podía adaptarse a él adecuadamente. Por lo tanto, no pudo contener su aura por completo. Cuando Purple Jade escuchó esto, la decepción cruzó por sus ojos. En realidad, su propósito al seguir a Yuan Tiexin a Stone for Stone esta vez era poder entrenar con Shifeng y, con suerte, aprender algunas de sus técnicas. Sin embargo, si la brecha de fuerza era demasiado amplia, Shifeng podría derrotarla fácilmente incluso sin utilizar técnicas profundas. Con esto, en lugar de un combate, simplemente estaría pidiendo una paliza. «Kyo Yuan, ¿puedo saber por qué has venido a buscarme esta vez?» Preguntó Shifeng sin prisas. A decir verdad, ya sabía por qué el pabellón secreto había venido a buscarlo. Con la popularidad del Battle Arena de Stone for Stone en este momento, incluso un poder trascendental como el pabellón secreto no podría quedarse quieto y no hacer nada. Actualmente, el desarrollo de Stone for Stone aún se encontraba en sus primeras etapas. A parte de su ventaja geográfica, que permitía a los jugadores ahorrar tiempo de viaje, no poseía ninguna ventaja real sobre otras ciudades. Esto hizo que fuera muy difícil para la ciudad obtener ganancias y atraer jugadores. Establecer una empresa rentable como Battle Arena para atraer jugadores a la ciudad representaba un modelo de negocio mucho más avanzado. Solo que operar un Battle Arena exitoso sería muy difícil sin la Magic Tower. «El pabellón secreto desea realizar un intercambio con Zero Wind», dijo Yuan Txin mientras sacaba un contrato preparado de su bolso. Luego le entregó el contrato a Shifeng y dijo. «Las condiciones establecidas en el interior son definitivamente lo que Zero Wind más quiere en este momento. Mientras tanto, lo que el pabellón secreto quiere a cambio es el diseño de la Torre Mágica. ¿Qué es lo que más quiere Zero Wind?» Shifeng no pudo evitar mirar con curiosidad el contrato. Después de pasar varios minutos revisando el contrato, Shifeng se dio cuenta de que en realidad se trataba de un simple intercambio. En resumen, el pabellón secreto proporcionaría un reino para que Zero Wind se desarrollara y pudiera evitar la aniquilación por parte del Blackwater Guild. Mientras tanto, todo lo que Zero Wind tenía que hacer era entregar el diseño de la Torre Mágica al pabellón secreto. El contrato tenía otras condiciones menores, pero eso era básicamente lo más largo y lo más corto. ¿Esta es la condición que ofrece el pabellón secreto? Shifeng preguntó extrañamente después de que terminó de leer el contrato. «Aunque la base de Zero Wind no era comparable a la del Blackwater Guild, el actual Zero Wind no era un oponente insignificante. No sería tan fácil para Blackwater eliminar a Zero Wind del reino a Starmon. Era especialmente cierto ahora que Stone for Stone tenía la Torre Mágica. Shifeng realmente no podía entender por qué el pabellón secreto tenía una visión tan optimista de las perspectivas de Blackwater. Sin embargo, la recopilación de información del pabellón secreto fue incomparable en el mundo de los juegos virtuales. Dado que el pabellón estaba tan seguro de la victoria de Blackwater, definitivamente tenía razones para creerlo. Shifeng simplemente no sabía cuáles eran esas razones. «Así es. Esta es la condición que ofrece el pabellón secreto. Este es un comercio que sólo traerá bien y ningún daño a Zero Wind», dijo Yuan Txin con determinación. «Entiendo lo que estás pensando. Es imposible que Zero Wind pierda. ¿Pero qué pensarás después de ver esto?» Dicho esto, Yuan Txin envió algunas grabaciones de vídeo a Shifeng. Shifeng rápidamente hizo clic para ver los vídeos. Y quedó atónito cuando empezó a reproducirse el primer vídeo. Esto es, quinto 5. El vídeo había sido grabado desde la cima de una montaña utilizando un espejo mágico. Mientras tanto, la ubicación mostrada no era otra que Blackreadgetown, que el vídeo mostraba como infestada de monstruos de nivel 50 o superior. Incluso había señores y grandes señores de nivel 60 y superiores entre ellos, así como monstruos humanoides de un solo cuerno con los que Shifeng estaba muy familiarizado. Solo que había una gran disparidad entre la cantidad de estos monstruos humanoides que se muestran en el vídeo y el informe que recibió de sus subordinados. Anteriormente, solo había varios cientos de monstruos humanoides residiendo en la ciudad. Ahora, sin embargo, eran más de 4.000. Además, algunos de estos monstruos humanoides ya habían alcanzado el nivel 60, sus HP superaban los 30 millones, equivalente a un gran señor de nivel 60, y en realidad eran 5. La velocidad de desarrollo de estos monstruos hizo que incluso Shifeng se estremeciera. Aparte de estos monstruos, Shifeng también pudo distinguir vagamente una figura que llevaba una capa negra. Mientras tanto, los siguientes vídeos mostraban a una misteriosa persona envuelta en una capa conversando con el líder del gremio de Blackwater, Abandoned Wave. Desafortunadamente, como la persona que grababa estos vídeos estaba demasiado lejos, el vídeo no incluía el contenido de su conversación. Sin embargo, la apariencia de esta misteriosa persona era algo similar a la figura que llevaba una capa negra en Blackridge Town. ¿Estás tratando de decir que estos monstruos están bajo el control del Blackwater Guild? Shifeng le preguntó a Yuan Tixin. Así es. Aunque no estamos seguros de qué tipo de relación poseen los dos, esos monstruos deberían apoyar la dirección general de Blackwater. Además, recientemente también recibimos noticias de que Blackwater se ha unido secretamente a Panteón. Sabiendo esto, ¿cuánto tiempo crees que podrá aguantar Zero Wing? Además, cuanto más dure este estancamiento, más desventajoso será para Zero Wing. Después de todo, esos monstruos simplemente se están desarrollando demasiado rápido, dijo seriamente Yuan Tixin. Sin mencionar a Zero Wing, incluso el pabellón secreto podría no ser capaz de contener a todos esos monstruos. Los monstruos tipo bestia común podrían ser manejables, pero esos monstruos humanoides de un solo cuerno eran una historia diferente. No solo poseían estándares de combate muy altos sino también una inteligencia igualmente alta. Ya sería muy problemático lidiar con uno de esos monstruos humanoides en el estándar de señor de nivel 50, y mucho menos con un gran señor de nivel 60. Con cinco de estos grandes señores al frente, los más de 4.000 monstruos humanoides podrían fácilmente arrasar una ciudad de jugadores. Es más, todavía existía la horda interminable de monstruos tipo bestia. Esta era una fuerza con la que los jugadores actuales simplemente no podían enfrentarse. Además, el Blackwater Guild tenía sus propias fuerzas. Combinado con el ejército de monstruos, Blackwater era prácticamente invencible en Starmon Kingdom. La única salida para Zero Wim en este momento era trasladar su base de operaciones a otra ubicación. Evitar un enfrentamiento con Blackwater era la mejor opción. Capítulo 1052 Enfoques de guerra Juan Tiexin había anticipado ver una expresión de miedo en el rostro de Shiffen después de su explicación. Sin embargo, incluso después de un tiempo, la expresión de Shiffen se mantuvo sin cambios. ¿No estás preocupado por la seguridad de Stone Forest Town? Preguntó Juan Tiexin. Debes saber que Black Redgetown está a poca distancia de Stone Forest Town. Si esos monstruos actúan, solo necesitarán unas 10 horas para reunirse en la entrada de Stone Forest Town. Con la fuerza de esos monstruos además de los diversos expertos de Blackwater, es imposible que los detengas sin guardias de nivel 150, usando solo las torretas de defensa que has construido. Creo que también sabes que los ataques de esas torretas son muy fáciles de ver y son de corto alcance. A largas distancias, los jugadores de élite podrán esquivar sus ataques. Sin mencionar que incluso el más inferior de esos monstruos posee los estándares de los jugadores de élite. Las torretas prácticamente no representarán ningún peligro para esos monstruos. Debes entender de qué son capaces esos monstruos. Si Blackwater toma medidas ahora, Stone Forest Town no tiene ninguna posibilidad de ganar. Si Zero Wind vende el diseño de la torre mágica a nuestro pabellón secreto, podemos brindarle un reino con un entorno muy seguro para desarrollarse. Será suficiente para que Zero Wind se recupere a su punto máximo en poco tiempo. En este momento, cuanto más demores tu decisión, mayores serán las pérdidas que sufrirás. Con suerte, Zero Wind tomará una decisión pronto. Si desea negociar las condiciones, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento. Después de lo cual, Yuan Txin abandonó la sala VIP junto con Purple Jade. En opinión de Yuan Txin, Shifeng no pudo tomar una decisión sobre un asunto tan importante. El joven definitivamente necesitaba discutir cosas con ese misterioso líder del gremio de Zero Wind, Blackflame. ¿Tío Yuan, Panteón realmente se ha unido a Blackwater? Purple Jade no pudo evitar preguntar. Panteón era un super gremio auténtico. Si realmente hubiera entrado en una alianza con Blackwater, Zero Wind no tendría ninguna posibilidad de victoria en la próxima guerra. Aunque Zero Wind tenía muchos expertos poderosos para un gremio advenedizo, frente a Panteón, un gremio cuya historia abarcó varias décadas, no valía la pena mencionar esa cantidad de expertos. La guerra esta vez sería diferente a cuando Zero Wind se enfrentó al ejército de élite de Star Alliance y los expertos de la Flor de los Siete Pecados. Anteriormente, el arma de guerra de Zero Wind había tomado por sorpresa al ejército de Star Alliance. El ejército de élite de Star Alliance no tenía forma alguna de defenderse contra él. Actualmente, Panteón podría aniquilar fácilmente a los expertos de Zero Wind enviando cualquiera de sus legiones principales. Además, los recursos de Panteón eran muy superiores a los de Star Alliance. El super gremio no tendría problemas en sacar algunas armas de guerra. De hecho, recientemente, Panteón había dependido de armas de guerra para derribar una ciudad fuertemente protegida por las fuerzas oscuras, estableciendo instantáneamente su posición en un imperio. En este momento, el futuro de Zero Wind era como un espejismo que podía desaparecer en cualquier momento. Esta información ya ha sido confirmada. Mientras Blackwater comience a moverse, Panteón enviará tres de sus legiones principales para apoyar a Blackwater. Si Zero Wind no toma una decisión a tiempo, sufrirá pérdidas aún mayores más adelante, dijo Yuan Tiexin, asintiendo. Con suerte, Zero Wind lo decidirá lo antes posible. Parece que realmente es subestimado a Blackwater Corporation. Schiffen reveló una sonrisa amarga mientras examinaba la información de Yuan Tiexin varias veces más. 5 y 55 más menos 5 o 5 a 55 RXT 55 E5. Sin mencionar la actual Blackwater Corporation, incluso en el pasado, a pesar de que la corporación tuvo un comienzo tan tardío en el dominio de Dios, aún así había logrado desarrollar un super gremio en poco tiempo. Además, nunca imaginó que Panteón realmente intervendría en los negocios de Star Moon Kingdom. Con el estado actual de Zero Wind, el gremio realmente no poseía muchos medios de represalia. Ahora sólo podía confiar en la Torre Mágica para defender Stone for Stone. Sin embargo, defenderse de tantos monstruos era imposible con una sola Torre Mágica. Afortunadamente, la situación todavía se podía salvar. Como mínimo, había descubierto de antemano la carta de triunfo de Blackwater Corporation. Incluso si Blackwater decidiera actuar en este instante, sus ejércitos necesitarían más de 10 horas para llegar a Stone for Stone. Después de lo cual, Schiffen se comunicó con Melancholic Smiley y le indicó Melancholic, que todos regresen a Kandlelic Tradien firma ahora mismo. Tengo algo que necesito que todos ustedes hagan. Pero, líder del gremio, todavía nos queda bastante tiempo. Sería un gran desperdicio si volviéramos ahora, argumentó Melancholic Smiley, con desgana escrita en su rostro. Vivir en Titan City se sentía como el paraíso. Sus habilidades técnicas mejoraron significativamente cada día. Los jugadores de Advance Eclifestile también surgieron en su grupo uno tras otro. Realmente sería una gran pérdida abandonar la Ciudad Santa antes de que se acabara el tiempo. Relajarse. Todos ustedes todavía tienen posibilidades de visitarlo en el futuro. Date prisa y haz que todos regresen. Schiffen podía entender perfectamente lo que pasaba por la mente de Melancholic Smiley. Sin embargo, estaban en una carrera contra el tiempo. En cualquier caso, tenía el emblema evolucionado de la Ciudad Santa. Habría muchas más posibilidades de enviar jugadores a Titan City. En realidad. Melancholic Smiley inmediatamente reveló una expresión de éxtasis. Muy bien, notificaré a los demás de inmediato. Después de que Schiffen terminó de ocuparse de los asuntos del lado de Melancholic Smiley, inmediatamente le ordenó a Aquarose que comenzara a recolectar los materiales de construcción necesarios para la Torre Mágica. En cuanto a los fondos necesarios, le pidió que vendiera las tierras cercanas a la casa de teletransportación. Aunque el valor de esas tierras aún había alcanzado su punto máximo, en aquel entonces las había comprado a muy bajo precio. Una vez que se hayan vendido todos, debería poder ganar más de 10,000 de oro como mínimo. Después de que Schiffen abandonó el bar de clase Alta Blumoon, corrió al campo de batalla sin dudarlo. Como los NPC avanzados eran responsables de toda la gestión del Battle Arena en este momento, los ingresos del establecimiento se almacenaban dentro del propio Battle Arena. Si quería utilizar los fondos, tenía que hacer un viaje personal hasta allí para recogerlos. Actualmente, el Battle Arena estaba lleno de jugadores. Desde lejos, Schiffen pudo ver a muchos jugadores entrando al edificio. Debido a esta escena, sospechaba que si no hubiera hecho el Battle Arena lo suficientemente grande en aquel entonces, la estructura ya podría haberse derrumbado. Después de que Schiffen ingresó al Battle Arena, notó que el diseño interior y la decoración originales del establecimiento se habían transformado hasta quedar irreconocibles. El lugar no se parecía en nada a cuando lo construyó por primera vez. El espléndido escenario recordaba a la casa de subastas de la capital del reino. Muchos mostradores de ventanas salpicaban el pasillo del primer piso con una dulce y hermosa empleada atendiendo cada mostrador. Entre estos mostradores había algunos especializados que atendían únicamente a los miembros. Los miembros de Battle Arena podrían simplemente usar estos mostradores vacíos para registrarse en una sala de combate en lugar de desafiar las filas absurdamente largas en los mostradores regulares. Schiffen no se detuvo en el primer piso. En cambio, se dirigió directamente al quinto piso. El quinto piso del Battle Arena albergaba no solo salas de combate y salas personales para los ganadores del torneo, sino también un almacén y una sala de reuniones controlada por los administradores de NPC. Estos lugares estaban prohibidos para los forasteros y los NPC comunes. Después de entrar al almacén, Schiffen se volvió hacia Coock, el hombre de mediana edad que actualmente estaba tomando cuentas dentro del almacén, y preguntó. ¿Cómo va el funcionamiento del Battle Arena? Coock anotó 78 puntos en Wisdom. Entre los 10 gerentes avanzados que contrató Schiffen, Coock tenía la segunda mayor sabiduría. En términos de capacidades de gestión, era superior incluso a Aqua Rose. Por ejemplo, él mismo había negociado los precios de la decoración interior del Battle Arena. Al final, el NPC logró equipar el Battle Arena con las decoraciones más lujosas usando la menor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Si esta tarea hubiera quedado en manos de los jugadores, habrían necesitado más de dos días para lograr resultados similares. Capítulo 1053 Insignia del Maestro Al escuchar la pregunta de Schiffen, Coock inmediatamente sacó una lista. Jefe, estos son todos los ingresos y gastos de Battle Arena, así como los ingresos futuros esperados. Con nuestros ingresos actuales, recomiendo construir un piso subterráneo. De esta manera podremos atender a más clientes, sugirió Coock. Schiffen asintió después de pensar un poco en la propuesta. Muy bien, adelante. Los edificios en las ciudades podrían construirse tanto hacia arriba como hacia abajo. Solo que el coste de ampliar un edificio hacia abajo era mucho mayor que lo contrario. Solo construir un piso subterráneo requería dos mil de oro, lo que era mil de oro más caro que un piso normal. Por lo tanto, Schiffen nunca había considerado extender el campo de batalla hacia abajo. Sin embargo, la popularidad del Battle Arena superó sus expectativas. Si construyeran un sótano, también podrían hacerlo más espacioso que el vestíbulo del primer piso. Con la popularidad actual del Battle Arena, tomaría poco tiempo antes de que recuperaran su costo. Después de lo cual, Schiffen le pasó dos mil de oro a Coock y le pidió que organizara la construcción de un piso subterráneo. Mientras tanto, el propio Schiffen echó un vistazo a la lista de cuentas que Coock le había dado. ¿Qué? Ha pasado menos de un día y ya hemos recibido tantos cristales mágicos. Schiffen se quedó boquiabierto mientras miraba la lista. Actualmente, Battle Arena ya contaba con 416 miembros registrados. Schiffen encontró esta situación realmente inconcebible. Con la tarifa de registro previa de 100 cristales mágicos, obtuvo un total de 41.600 cristales mágicos de los 416 miembros. Había ganado muchos más cristales mágicos con las tarifas de registro que con Raven. También hubo una ganancia de 539 cristales mágicos por el alquiler de salas de combate. Si construyeran un piso subterráneo ahora, habría salas de combate adicionales disponibles para que los jugadores las alquilaran. Los ingresos del Battle Arena en ese momento se volverían aún más aterradores. Con esto, Schiffen ahora tenía 42,139 cristales mágicos adicionales sobre él. Si invirtió esta cantidad en la casa de teletransportación, solo pensar en ello lo regocijó enormemente. Sin embargo, no tenía intención de invertir tantos cristales mágicos en la casa de teletransportación. Después de todo, simplemente tenía demasiadas cosas en las que necesitaba gastar cristales mágicos en este momento. Después de lo cual, Schiffen tomó estos cristales mágicos y se teletransportó directamente de regreso a Witter River City. 5 más 5 5 5 R 5 A 5 5 X 5 y 5 B 5. Witter River City, sala de teletransportación. En el momento en que Schiffen regresó a la ciudad, pudo ver muchos equipos de jugadores del gremio, todos de muy alto nivel. Los jugadores que lideraban estos equipos eran incluso expertos de nivel 40. Entre estos gremios se encontraban gremios de primera y segunda categoría con sede en otros reinos e imperios. ¿Por qué tantos gremios grandes de otros reinos de repente correrían hasta Witter River City? Schiffen quedó atónito mientras miraba a todos los jugadores del gremio que abarrotaban el salón de teletransportación. ¿Podrían estar aquí para aprovechar la situación de Zero Wind? Sin embargo, Schiffen rápidamente rechazó este pensamiento suyo. Actualmente, Blackwater Guild solo planeaba lidiar con Zero Wind. En realidad, todavía no había empezado a tomar medidas. En cuanto a la cuestión de que los monstruos de Blackridge Town estuvieran bajo el control de Blackwater, esto era algo que había aprendido del pabellón secreto solo porque este último estaba tratando de negociar con él para cooperar. Por lo tanto, era prácticamente imposible que los grandes gremios de otros países se hubieran enterado de este asunto. En cuanto a la alianza de Blackwater con Panteón, Panteón obviamente tenía la intención de mantener este asunto en secreto. De lo contrario, hace tiempo que habría causado una gran conmoción en Star Moon Kingdom. Fredom. Líder, acabo de recibir noticias que indican que Zero Wind está dispuesto a vender las tierras alrededor de la casa de teletransportación. Excelente. Nos apresuraremos allí inmediatamente. Siempre que obtengamos un terreno allí, Fredom Wind podrá enviar a muchos más miembros. Nuestro gremio obtendrá más oportunidades en las antiguas ruinas del reino de las Torres Gemelas. Dijo un ranger alto de nivel 40 con porte erguido, sus ojos brillando de emoción al escuchar esta noticia. El ranger vestía una armadura de color gris oscuro y llevaba un arco largo azul en la espalda. Sin dudarlo, el ranger condujo a su equipo de 100 hombres fuera de la sala de teletransportación. ¿Por qué Fredom Wind está aquí también? Schiffen quedó asombrado cuando escuchó la conversación de estos jugadores. El gremio conocido como Fredom Wind podría ser extraño para los jugadores de Star Moon Kingdom, pero para aquellos que residen en el Sacred Moon Kingdom, cerca de la región central del continente del dominio de Dios, definitivamente era un nombre familiar. La razón de la fama del gremio fue la paliza que le dio al único gremio de primer nivel que se estableció en el reino del himno sagrado, a pesar de ser sólo un gremio de segunda categoría. Esta hazaña lo coronó instantáneamente como señor supremo de todo el reino. Esto podría considerarse una leyenda en el dominio de Dios. Muchos gremios grandes incluso habían sospechado que Fredom Wind poseía una poderosa corporación detrás. De hecho, hasta donde Schiffen sabía, los patrocinadores de Fredom Wind incluían no sólo una corporación importante sino también un dojo muy conocido en el mundo real. El gremio podría formar expertos rápidamente, lote tras lote. Incluso un gremio de primer nivel relativamente fuerte caería fácilmente en manos de Fredom Wind. Sin embargo, el reino del himno sagrado estaba muy lejos del reino a estrella luna. La distancia entre los dos reinos era incluso mayor que la que había entre el reino a estrella luna y el imperio apocalipsis, lo que hacía que la tarifa de teletransportación fuera extraordinariamente cara. A pesar de eso, Fredom Wind todavía había enviado un equipo de cien jugadores. ¿Ruinas antiguas en el reino de las torres gemelas? Schiffen no pudo evitar reflexionar en silencio sobre las palabras de los miembros de Fredom Wind. Si estamos hablando de ruinas que pueden atraer a tantos gremios grandes, entonces parece que el laberinto de adoración del cielo ha sido activado. El reino de las torres gemelas estaba muy cerca del reino a estrella luna. Por lo tanto, estaba bastante bien informado al respecto. No había muchas ruinas antiguas en el reino de las torres gemelas. De hecho, Schiffen podía contarlos con los dedos de ambas manos. Si tuviera que nombrar las ruinas que los jugadores actuales podrían explorar, entonces sólo podría ser el laberinto de adoración del cielo. Dado que el laberinto de adoración del cielo eran ruinas antiguas, las gotas en el interior eran naturalmente impresionantes. En particular, los jugadores podrían cambiar por monturas dentro del laberinto. Este fue uno de los métodos para obtener monturas de alto rango. Sin embargo, entrar al laberinto de adoración del cielo no fue tan fácil. El laberinto tenía requisitos muy altos para la fuerza individual de los jugadores. Como mínimo, los jugadores debían ser capaces de despejar el sexto piso de la torre de prueba para poder ingresar al laberinto. Este requisito era imposible para muchos jugadores expertos. En otras palabras, sólo los gremios grandes podían enviar algunos jugadores al laberinto. En cuanto a los gremios pequeños, sólo podían mirar el laberinto desde afuera. Así es. Todavía existe el laberinto de adoración del cielo. Una idea surgió en la cabeza de Shifeng. El laberinto de adoración del cielo se dividió en tres capas. La capa con menor dificultad fue la zona exterior. Los jugadores podían obtener fragmentos de tabletas, que luego podían intercambiar por monturas de alto rango, de los monstruos asesinados allí. Después de la capa exterior estaba el área de niebla negra y el área del templo. En el área de niebla negra, los jugadores podían intercambiar por armas de asedio utilizadas en la antigüedad, así como por monturas de alto rango aún mejores. Aunque no eran rival para las armas de asedio actuales, seguían siendo mucho mejores que las herramientas de gama baja como la torreta de defensa. El único problema era la gran cantidad de fragmentos de tablillas necesarios para intercambiar por estas armas de asedio. Pensando en este punto, Shifeng continuó su camino hacia la empresa comercial Kandlelic. Actualmente, la sala de reuniones en el séptimo piso de Kandlelic Trading Film estaba llena de jugadores de estilo de vida, que acababan de regresar de la ciudad santa de Titán. A primera vista, Shifeng descubrió que el número de jugadores de estilo de vida avanzado ya había aumentado hasta 40. El resto también podría haberse convertido en jugadores de estilo de vida avanzado, si no les hubieran pedido que abandonaran la ciudad santa con anticipación. En cuanto a Melancholique Smile, Crean Cocoa y los demás que ya habían sido jugadores de estilo de vida avanzado, también habían experimentado muchas transformaciones. A pesar de que habían estado separados por sólo dos días aproximadamente, las auras que rodeaban sus cuerpos habían sufrido cambios trascendentales. MMM. Una insignia de maestro. Capítulo 1054. Probabilidades. Shifeng quedó asombrado cuando miró a un joven alto y delgado llamado Burning Marvis. En este joven, Shifeng notó un emblema de cabeza de león que emitía un brillo dorado. Este emblema no era otro que el símbolo del Ifestile Masters, la Masters Insignia. Además de ser un símbolo del estatus de uno en el dominio de Dios, el emblema también tenía algunas buenas funciones adicionales. Entre ellas, una función aumentaba la tasa de éxito de producción del portador. Aunque la insignia del maestro no era comparable a la insignia de acero negro que Shifeng obtuvo a través de una misión, aún así proporcionó un aumento del 3% en la tasa de éxito. Además, al producir artículos del mismo nivel, la producción sería un 10% más rápida. Al producir artículos de niveles inferiores, el aumento en la velocidad de producción sería del 30%. Debido a la existencia de esta insignia de maestro, el papel de los jugadores de estilo de vida maestro se volvió aún más importante. Líder del gremio, no podrías haberlo imaginado, ¿verdad? Burning fue ascendido a ingeniero maestro hace algún tiempo. Además, es el primer ingeniero maestro del dominio de Dios. Planeábamos sorprenderte con esta noticia, así que no te lo dijimos en todo este tiempo, dijo Melancholique Smiles suavemente. En realidad, ella también estaba muy sorprendida de que Burning Abyss fuera en realidad el primer jugador de Candle League Trading Firmen convertirse en un maestro de estilo de vida. Ella esperaba que fuera Crean Cocoa. Sin embargo, como un caballo oscuro, Burning Abyss mejoró a pasos agigantados tan pronto como ingresó a Titan City. Pudo crear nuevos elementos y herramientas uno tras otro y pronto se convirtió en un maestro del estilo de vida. Por otro lado, ella y Crean Cocoa todavía estaban investigando las propiedades de diversas materias primas. Todavía pasaría un tiempo antes de que pudieran ser ascendidos al rango de maestro. En cuanto a la sorpresa que Melancholique Smiles le preparó, Schiffen no se sintió molesto en absoluto. Un jugador maestro de estilo de vida. En Shadow of the Past, los maestros del estilo de vida eran existencias fundamentales en el gremio. Sin mencionar que el talento de Burning Abyss era simplemente demasiado asombroso. Podría tener el potencial de alcanzar el rango de gran maestro. Si lo hiciera, incluso los supergremios estarían indefensos contra la empresa comercial Candle League. Bien, ¿qué pasa con la tarea que les asigné previamente a todos ustedes? Preguntó Schiffen. Para cumplir su acuerdo con el pabellón secreto, Schiffen hizo que Melancholique Smiles y los demás produjeran incesantemente dispositivos de fortalecimiento y locomotoras de ingeniería de bronce. Incluso si fabricar las locomotoras de ingeniería costaba muchos materiales, todavía no tenían más remedio que fabricarlas. Ya lo hemos completado. Tenemos que agradecer a Burning por esto. Sin él, realmente no habríamos podido producir las 10 locomotoras de ingeniería de bronce a tiempo, explicó Melancholique Smiles. Schiffen no pudo evitar dar un suspiro de alivio cuando escuchó esto. Muy bien. De ahora en adelante, Burning Abyss será el ingeniero jefe de Candle League Trading Firm y disfrutará de beneficios iguales a los de los ancianos de Zero Wing. Aunque todavía faltaba algo de tiempo antes de que tuviera que realizar el primer pago al pabellón secreto, no sabía cuándo Blackwater Guild haría un movimiento en este momento. Si pudiera cumplir con la cuota establecida con anticipación, los siguientes asuntos serían mucho más fáciles de abordar. Después de lo cual, Schiffen usó su identidad como Black Flame para anunciar el ascenso de Burning Abyss a ingeniero jefe de Candle League Trading Firm. En el futuro, el joven también podría utilizar la sala de meditación básica de la empresa comercial en cualquier momento que quisiera. Inmediatamente, muchos jugadores de estilo de vida avanzado dentro de la sala de reuniones miraron a Burning Abyss con envidia. No sólo podría usar la sala de meditación básica de la empresa comercial en cualquier momento que quisiera, sino que también disfrutaría del estatus de anciano en Zero Wing. Como tal, podría elegir una habitación privada para él en Candle League Trading Firm o en Zero Wings Guild Residence. Es más, las habitaciones privadas de Candle League Trading Firm estaban ubicadas en el séptimo piso de la tienda, brindando una vista de todo el distrito comercial de Witter River City. Ese era un tratamiento que muchas personas soñaban con obtener. Como todos ya están aquí, les diré lo que harán a continuación, dijo Schiffen. Luego sacó un diseño muy grande de su bolso y lo colocó en el centro de la mesa circular de Malera. Todos quedaron boquiabiertos cuando vieron el diseño y su respiración se volvió un poco irregular. Una ballista en miniatura. Puede que este artículo no sea tan popular como la locomotora de ingeniería de bronce entre las masas, pero para un gremio, su valor no era ni un poco menor que el de las locomotoras. La ballista en miniatura contaba con un alcance de ataque extremadamente largo de 3.000 yardas, un alcance de ataque que ningún jugador podría lograr. La mayoría de los monstruos tampoco tenían un rango de ataque tan largo. Por tanto, la herramienta de asedio era el arma perfecta para asaltar ciudades. Además, era muy sencillo de operar y solo requería tres personas para moverlo y utilizarlo. «¿Líder del gremio, realmente vamos a hacer este artículo?» Sonrisa melancólica preguntó sorprendida. La ballista en miniatura era una herramienta considerablemente avanzada. Incluso si los jugadores de estilo de vida avanzado como ellos lo fabrican, la tasa de éxito de la producción seguiría siendo alarmantemente baja. Mientras tanto, el coste de producción de la herramienta de asedio era bastante alto. Después de una mirada superficial a los materiales necesarios, Melancholique Smith le estimó que fabricar una sola ballista en miniatura costaría al menos 1.000 de oro. Mientras tanto, consideró que su tasa de éxito en la producción sería inferior al 20%. Incluso con Burning Abyss manejando el componente central de la ballista, sería una suerte si pudiera lograr una tasa de éxito del 20%. En otras palabras, existía la posibilidad de que ni siquiera produjeran una sola ballista en miniatura después de gastar 10.000 de oro. 10.000 de oro. Incluso los supergremios tendrían que pensar detenidamente al gastar 10.000 de oro. Si perdieran esta cantidad de dinero, obstaculizaría en gran medida su velocidad de desarrollo. Por supuesto. Burning será responsable de fabricar la parte de ingeniería del componente central de la ballista, mientras que yo me encargaré personalmente de la parte de forja del núcleo. Finalmente, Burning también se encargará del montaje de la ballista. Si no hay problemas, todos ustedes pueden comenzar a trabajar ahora. Si logras producir 5 ballistas en miniatura en 10 horas, dependiendo de tu desempeño personal, es posible que tengas otra oportunidad de visitar Titan City. Ojalá todos puedan aprovechar la oportunidad. Dijo Shiffen, riendo entre dientes. Una sola ballista miniatura solo podía enfrentarse a un jefe solitario. Entre los monstruos que controlaba Blackwater Corporation, no faltaban los monstruos clasificados como jefe. Una sola ballista en miniatura no podría marcar una gran diferencia. Sin embargo, si tuvieran 5 ballistas en miniatura, las herramientas de asedio podrían afectar la situación de guerra hasta cierto punto. Líder del gremio, ¿realmente tendremos otra oportunidad de visitar la ciudad santa de Titan siempre que nos desempeñemos lo suficientemente bien? Muchos jugadores de estilo de vida avanzado preguntaron con entusiasmo. En este momento, incluso Burning Navis, que ya se había convertido en maestro ingeniero, miró a Shiffen con asombro. Después de experimentar los beneficios que brindaba la ciudad santa, era imposible para los jugadores de estilo de vida no esperar volver a disfrutar de los abundantes recursos de la ciudad santa. Además, los beneficios que habían probado en su visita eran sólo la punta del iceberg de las ofertas de Titan City. Todavía quedaban muchos lugares que no habían podido ver. Por supuesto. Sin embargo, diré esto primero. Las plazas son limitadas. Respondió Shiffen, sonriendo. Luego salió de la sala de reuniones. Sólo después de que Shiffen se fue, todos finalmente salieron de su aturdimiento. Inmediatamente, cada uno de ellos se apresuró a comprobar qué tareas les habían asignado, con la sangre corriendo a sus ojos. Como locos, corrieron a sus respectivos talleres para empezar a trabajar. En cuanto a Shiffen, él mismo ingresó a un taller especial y usó directamente la bendición de Dios para convertirse en un maestro forjador. Con la ayuda de sus diversas herramientas de forja, Shiffen tardó sólo un poco más de una hora en producir 15 componentes centrales que requerían fija. Afortunadamente tengo el corazón de Ícaro. De lo contrario, esta vez realmente habría terminado. Shiffen exhaló un suspiro de alivio mientras miraba los componentes centrales. Había desperdiciado casi 40 juegos de materiales para producir estas piezas. Si los hubiera hecho como un falsificador avanzado en lugar de un maestro falsificador, su tasa de éxito habría sido inferior al 10%. En ese caso, no habría sido sorprendente desperdiciar más de 100 conjuntos de materiales. Capítulo 1055 Comercio de la ciudad Después de completar los componentes principales, Shiffen se los entregó a Melancholique Smiley. La fabricación de la balista en miniatura fue extremadamente compleja y requirió muchos componentes. Sin embargo, aparte de los componentes principales, las otras partes estaban dentro de las capacidades de los jugadores de estilo de vida avanzado. En cuanto al trabajo de montaje final, con los estándares de Burning Navis, el ingeniero maestro sería más que capaz de encargarse de ello. En cuanto al propio Shiffen, todavía tenía muchas cosas que hacer. Líder del gremio, tanto Blackwater como Evenly Trading Firms nos están comprando cada vez menos lightstones recientemente, sin embargo, la cantidad que venden de su lado ha aumentado continuamente. Es probable que ya hayan obtenido muchos diseños de lightstone. —¿Deberíamos empezar a bajar nuestro precio de venta también? —preguntó sonrisa melancólica preocupada. Después de regresar y tomar las riendas de Candlely Trading Firms nuevamente, de repente descubrió que la posición de la empresa comercial en Starmon Kingdom se había vuelto cada vez más precaria. Dejando de lado el hecho de que tanto Blackwater como Evenly Trading Firms poseían productos exclusivos, sólo la competitividad del producto más vendido de Candlely Trading Firms, lightstone, ya se estaba debilitando progresivamente. Además, a diferencia de Candlely Trading Firms, que sólo tenía tiendas que cubrían varias de las ciudades NPF importantes de Starmon Kingdom, tanto Blackwater como Evenly Trading Firms tenían tiendas que cubrían todo el Starmon Kingdom. A este ritmo, sólo pasarían unos días antes de que superaran a Candlely Trading Firms. Si eso sucediera, los ingresos de Candlely se verían afectados significativamente. Entonces ni siquiera las piedras de luz pueden resistir más. Al mirar la lista que Melancholic Smiley le entregó, Schiffen sonrió y dijo. Como ya no sirve, ya es hora de que cambiemos a un nuevo producto principal. ¿Cambiar nuestro producto principal? Los pensamientos de Melancholic Smiley se dirigieron hacia el dispositivo de fortalecimiento. El dispositivo de fortalecimiento era actualmente muy popular en el mercado. Sin embargo, debido a su precio exorbitante, sólo los gremios más grandes podían permitirse el lujo de comprarlo. En términos de tamaño de mercado, no estaba ni cerca de Lightstone. Toma esto y haz que algunos alquimistas confiables lo aprendan. De ahora en adelante, nuestro producto principal será este artículo, dijo Schiffen mientras sacaba el diario secreto de alquimia de su bolso. La poción de resistencia exótica registrada dentro del diario poseía efectos que todos los jugadores necesitaban urgentemente. Además, los materiales utilizados para elaborar la poción no eran particularmente preciosos. Por tanto, su precio de venta tampoco sería muy elevado. Incluso los jugadores normales podrían permitírselo fácilmente. Líder del gremio, eres demasiado asombroso. De hecho, también lograste poner tus manos en esta cosa. Melancholic Smiley exclamó emocionada después de echar un breve vistazo al diario. Si tenemos esta poción, quiero ver cómo competirán contra nosotros Blackwater y Evenly Trading Firms. Cuando se consumía, la poción de resistencia exótica aumentaba la resistencia máxima de un jugador en un 10% y la velocidad de recuperación de resistencia en un 80% durante 10 horas. Este era un elemento imprescindible para los jugadores que buscaban subir de nivel rápidamente. Además, el costo total de los materiales necesarios para hacer la poción fue de aproximadamente sólo dos monedas de plata. Si los alquimistas avanzados elaboraran la poción, tendrían una tasa de éxito del 50%. En otras palabras, el costo total de hacer una botella de poción de resistencia exótica fue de alrededor de 4 monedas de plata. Con los excelentes efectos de la poción, incluso si vendieran cada botella por 10 monedas de plata, todavía habría enjambres de jugadores dispuestos a comprarla. Mientras tanto, a 10 de plata, aún sería más barato que la mezcla de maná introducida por Blackwater y Evenly Trading Firms. Además, la poción de resistencia exótica era adecuada para un mercado mucho más amplio que la mezcla de maná. Con esto, no había forma de que Blackwater y Evenly pudieran derribar a Kandlelic Trading Firms. Los jugadores de God's Domain obtuvieron un ingreso limitado todos los días. Como era de esperar, sólo podían gastar sus escasos fondos en un pequeño número de artículos. Por lo tanto, cuando los jugadores eligieron en qué empresa comercial comprar, naturalmente elegirían la empresa comercial con precios más bajos y productos más útiles. 5-5-V-5-Y-5-L-5-Y-5-X-T-5-5-5. Mientras tanto, 10 monedas de plata eran una suma considerable para los jugadores comunes. Incluso los jugadores de Elite apenas podían permitirse este precio. Por lo tanto, si estos jugadores de Elite compraran la poción de resistencia exótica, ya no les quedaría dinero para otros artículos, lo que definitivamente tendría un impacto significativo en el negocio de Blackwater y Evenly Trading Firms. Después de lo cual, Melancholic Smith le tomó felizmente el diario secreto de alquimia y abandonó el taller especial para seleccionar personas para aprender la receta de la poción de resistencia exótica. En cuanto a Shiffen, usó la habilidad de teletransportación del colgante del abismo para regresar al archipiélago de Golden Sands. Al mismo tiempo, ocurrieron dos incidentes importantes en Stone Forest Town. Es más, ambas situaciones ilusionaron mucho a los jugadores locales. El primer incidente fue que el Battle Arena de Stone Forest Town había construido un piso subterráneo que albergaba salas de combate. Además, la superficie del nuevo piso era considerablemente mayor que la del primer piso. Dado que el Battle Arena solo tenía salas de combate habilitadas para alquiler en los primeros tres pisos del edificio, la adición del piso subterráneo equivalía a aumentar la capacidad del Battle Arena en más de un tercio. Mientras tanto, el segundo y más emocionante incidente fue que el primer grupo de NPC comerciantes errantes finalmente había llegado a Stone Forest Town. Los comerciantes errantes eran un privilegio del que solo disfrutaban las ciudades de jugadores. Esta visita fue algo que nunca ocurriría en las ciudades de NPC. A diferencia de los comerciantes NPC ordinarios, estos comerciantes errantes vendían artículos raros que no estaban disponibles en ningún otro lugar, incluso herramientas raras que eran muy útiles para los jugadores, como Magic Scrolls o pociones especiales. Sin embargo, atraer comerciantes ambulantes a una ciudad no era tarea fácil. Para ello, una ciudad necesitaba rutas comerciales extremadamente seguras. De lo contrario, estos comerciantes errantes, muy reacios al riesgo, no viajarían a dicho pueblo. No hay nada que pueda impedir que Stone Forest Town se levante ahora. Ja ja ja. He obtenido grandes beneficios hoy. Solo gasté tres monedas de plata para comprar un pergamino del pantano. Con este pergamino, si formo grupo con dos personas más, podremos derrotar a un jefe de campo. Eso no es nada. ¿No viste que un chico logró comprar una poción de la suerte por solo doce monedas de plata hace un momento? Escuché que la poción de la suerte aumentara el atributo de suerte de un jugador en diez puntos durante media hora. Luego revendió esa poción por diez monedas de oro. ¡Qué lástima! Cuando llegué a esos comerciantes errantes, sus productos ya se habían agotado. La llegada de los comerciantes errantes dio lugar a discusiones entre los jugadores de la ciudad sobre los NPC. La mercancía de estos NPC superó por completo la imaginación de todos. Tenían a la venta todo tipo de bienes raros y extraños. Lo único desafortunado fue que vendían solo una cantidad limitada de productos cada día. Además, los artículos que vendían todos los días no estaban arreglados. Sin embargo, también fue precisamente debido a esta oferta restringida que muchos jugadores eligieron vivir en Stone Forest Town. Mientras tanto, esta situación fue una bendición para Stone Forest Town, ya que aplicaba un impuesto del 10% sobre todas las ventas locales. Aunque no era mucho dinero, los ingresos por impuestos aumentarían a medida que aumentara el número de comerciantes NPC reunidos en la ciudad. Al mismo tiempo, la noticia sobre los comerciantes errantes también comenzó a difundirse en los foros oficiales de Star Moon Kingdom. Los emocionantes comerciantes errantes de Stone Forest Town. Compré Lucky Potion revendido por 100 veces el precio de compra. Las noticias sobre los comerciantes errantes inmediatamente despertaron la envidia de muchos jugadores en todo el reino. Los jugadores comunes se considerarían ricos si tuvieran una moneda de oro consigo, y más aún 10 monedas de oro. Si pudieran encontrarse con situaciones tan fortuitas varias veces, podrían comprar una montura común para ellos cuando alcanzaran el nivel 40. Muchos jugadores expertos eran demasiado pobres para comprar monturas incluso después de alcanzar el nivel 40. Ciudad Estrella Luna, residencia del gremio de Blackwater. En ese momento, la elegante y hermosa Kim Woo-Jun entró repentinamente en la oficina del líder del gremio. Con una expresión ligeramente sombría, dijo. Líder del gremio, el joven maestro Hing ya está insatisfecho con su desempeño debido a este asunto relacionado con Stone Forest Town. Dice que es necesario resolver este asunto lo antes posible. Si no puedes resolver ni siquiera un asunto tan pequeño y capítulo 1056. Matriz mágica del gran maestro Abandoned Wave, que estaba sentado detrás de su escritorio, frunció levemente el ceño cuando escuchó las palabras de Kim Woo-Jun. En realidad, también se sentía incómodo con la situación actual de Stone Forest Town. Debido a la construcción de la Torre Mágica en Stone Forest Town, muchos de los miembros expertos y de élite de Zero Wind se habían reunido allí, lo que instantáneamente aumentó significativamente la dificultad de asaltar la ciudad. Con la incorporación de los comerciantes errantes ahora, lo más probable es que haya muchos más jugadores independientes tratando de unirse a Zero Wind. Mientras estos jugadores se convirtieran en miembros de Zero Wind, no solo disfrutarían de los beneficios de membresía en Battle Arena, sino que también tendrían la conveniencia de tiempos de viaje mucho más cortos a Stone Forest Town debido al Guild Transfer Scroll. El ahorro de tiempo al unirse a Zero Wind había atentado a muchos jugadores independientes con buenos estándares y fuerza. Ya había recibido noticias de que poco después de que apareciera Battle Arena, la cantidad de jugadores que intentaban unirse a Zero Wind había comenzado a aumentar exponencialmente. Además, prácticamente todos los jugadores expertos y de élite que se unieron recientemente a Zero Wind habían migrado rápidamente a Stone Forest Town para desarrollarse. «Entiendo. Dígale al joven maestro Hink que mientras me dé un poco más de tiempo, Stone Forest Town se convertirá muy rápidamente en propiedad del Blackwater Guild», dijo Abandoned Wave, asintiendo. «Además, dile a Blackrobe que los sacrificios que pidió ya están listos. Tenía que admitir que la fuerza de Zero Wind estaba aumentando con bastante rapidez. Desafortunadamente, el gremio tuvo la desgracia de encontrarse con él. De lo contrario, realmente no habría nadie en Star Moon Kingdom capaz de evitar que Zero Wind se convirtiera en su señor supremo. Sin embargo, ahora que había llegado el Blackwater Guild, Zero Wind sólo podía morir. Al escuchar la respuesta de Abandoned Wave, Kim Woo-jun se dio la vuelta y salió de la oficina. Al mismo tiempo, usando el colgante del abismo, Schiffen apareció una vez más ante la pequeña cabaña dentro de las antiguas ruinas en el centro del archipiélago de las Arenas Doradas. Esta vez, Schiffen inmediatamente abrió la puerta de madera y entró a la cabaña. Aunque la cabaña parecía pequeña por fuera y parecía tener un solo piso, entrar en la cabaña era como entrar en un mundo completamente diferente. El interior era como un edificio construido por un jugador, donde el espacio interno solía ser más grande de lo que era visible en el exterior. Sólo que la disparidad entre la fachada de la cabaña de madera y el espacio interior era mucho más grandiosa. Al entrar a la cabaña, Schiffen se encontró con un elegante salón del tamaño de dos canchas de baloncesto. Exquisitas vitrinas alpicaban el pasillo. Había todo tipo de artículos raros en exhibición dentro de estos gabinetes, y no faltaban artículos que podrían tentar incluso a los jugadores expertos. Mientras tanto, 10 NPC de nivel 200 montaban guardia alrededor del pasillo, con cuatro estacionados junto a la escalera que conducía al segundo piso de la cabaña. Además de estos guardias, también se encontraba un joven apuesto y hermoso que parecía ser el encargado del establecimiento. La apariencia del joven podría fascinar incluso a los hombres. Cuando Schiffen miró al joven, sólo pudo ver el nombre del joven, Harold, mostrado. No pudo ver ninguna otra información sobre él. Sin embargo, si uno usara una habilidad de identificación avanzada con el joven, descubriría que el joven y hermoso Harold no era un humano en absoluto. Harold Alto Elfo, Gran Mago Nivel En el pasado, muchos jugadores discutían a menudo que NPC del dominio de Dios pensaban que era el más fuerte. También harían clasificaciones de fuerza para los NPC, según los niveles de los NPC. En otras palabras, sólo se compararían entre sí los NPC del mismo nivel. Mientras tanto, como NPC de nivel 5, la fuerza de Harold siempre había sido un misterio para todos. Después de alcanzar el nivel 200, muchos jugadores intentaron usar habilidades de identificación extremadamente poderosas para examinar a Harold. Al final, sin embargo, todavía no pudieron discernir el nivel y HP de Harold. Además, nadie había visto nunca la verdadera fuerza de Harold. Aunque hubo seis expertos de nivel 5 que intentaron robar la tienda de intercambio Golden Shands en el pasado, Harold los aniquiló instantáneamente con un solo movimiento. Después de la muerte de esos expertos, no sólo perdieron 10 niveles completos cada uno, sino que también fueron encarcelados durante más de medio mes. A partir de entonces, nadie más se atrevió a provocar a Harold. Sólo sabían que este alto elfo era sumamente poderoso. Después de todo, era simplemente imposible que un NPC ordinario de nivel 5 derrotara a seis jugadores de nivel 5 tan rápidamente. Incluso el rompevientos, quite, no había poseído este tipo de fuerza en su apogeo. Por tanto, la fuerza de Harold siempre había sido un misterio. De todos modos, se reconoció públicamente que su fuerza se encontraba entre los cinco primeros entre los diversos NPC de nivel 5 del dominio de Dios. Después de que Shiffen entró en la tienda de cambio, Harold lentamente se dirigió hacia él. De una manera muy amistosa, Harold le entregó un delicado emblema en forma de corolla a Shiffen y dijo en voz baja, Señor, felicidades por convertirse en miembro de nuestra tienda de intercambio. Aquí está el emblema de socio de nuestro establecimiento. En el futuro, podrá utilizar este emblema para visitar nuestra tienda cuando lo desee. Además, puede visitar el vestíbulo del segundo piso de nuestra tienda. Los artículos que se pueden intercambiar son todos tesoros cuidadosamente seleccionados por nuestra tienda. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Gracias. Entonces deseo echar un vistazo al segundo piso. ¿Puedo saber cuáles son los mejores productos disponibles para intercambiar esta semana? Preguntó Shiffen, hablando como si fuera un antiguo cliente después de guardar el emblema de miembro de la tienda de intercambio. Después de obtener la gran cantidad de cristales mágicos del Battle Arena, pagó directamente 10,000 cristales al sistema. Aunque había sentido un ligero dolor por la pérdida, en comparación con usar otros métodos para convertirse en miembro de la tienda de intercambio, ya era la mejor opción. Por favor, sígame, señor, dijo Harold antes de llevar a Shiffen al piso de arriba. El tamaño del pasillo del segundo piso era algo más pequeño que el del primer piso. Además, el número de vitrinas de vidrio aquí era sólo una décima parte del de la sala del primer piso. Aún así, los más de 30.000 cristales mágicos que Shiffen tenía encima en este momento probablemente eran insuficientes para comprar incluso una décima parte de los artículos que se muestran aquí. Incluso el artículo más barato en exhibición tenía un precio de 2.000 cristales mágicos. Echando un vistazo casual a su alrededor, Shiffen también descubrió muchos artículos con un precio superior a 10,000 cristales mágicos. Efectivamente, el segundo piso no es un lugar para gente normal. Shiffen se quedó sin palabras por lo que vio. Actualmente, se pueden usar 100 cristales mágicos para cambiar por 25 monedas de oro en el mercado. 10.000 cristales mágicos equivaldrían a 2.500 de oro. En otras palabras, entre los artículos mostrados, había muchos valorados en más de 2.500 de oro. 2.500 de oro. Con esa cantidad de dinero, ya se podría comprar un artículo de Epic. Señor, de los muchos productos que llegaron a nuestra tienda esta semana, estos 5 artículos son de los que nuestra tienda está más orgullosa. Con suerte, serán de tu agrado, dijo Harold con mucha confianza mientras llevaba a Shiffen a una vitrina protegida por una matriz mágica. Esto es, un conjunto mágico de gran maestro. Shiffen no pudo evitar su sorpresa cuando vio la matriz mágica que protegía los 5 elementos. Había investigado bastante sobre matrices mágicas en el pasado e incluso podía dibujar matrices mágicas intermedias. Aunque no era un maestro en la creación de matrices mágicas, podía discernir más o menos su estándar. En cuanto al conjunto mágico en el que Shiffen se encontraba actualmente, sólo había visto algo así en los palacios de las capitales imperiales. Incluso un grupo de NPC de nivel 5 tendría dificultades para atravesar un Grandmaster Magica Ray en poco tiempo. Si se tratara de un Grandmaster Magica Ray aún más poderoso, esos NPC de nivel 5 podrían llegar a su fin. Sin embargo, en este momento, uno de esos Grandmaster Magica Ray en realidad se estaba utilizando para proteger 5 elementos. Esto fue demasiado extravagante. Capítulo 1057 Descenso de la Bestia Divina Señor, parece que tiene un conocimiento considerable sobre los conjuntos mágicos, se dirigió Harold a Shiffen, quien se había concentrado en el conjunto mágico que protegía la vitrina durante bastante tiempo. Riéndose, continuó. Si estás interesado en los conjuntos mágicos, resulta que tenemos algunos diseños a la venta en este momento. Creo que quedará satisfecho con nuestra selección. Al escuchar esto, los ojos de Shiffen brillaron de emoción. Apresuradamente, se volvió hacia Harold y le preguntó. ¿De verdad vendes diseños de matrices mágicas aquí? En el dominio de Dios, los conjuntos mágicos se consideraban secretos. Normalmente, los jugadores no podían comprarlos. Como máximo, los jugadores podrían comprar algunos pergaminos mágicos sin importancia o obtener una comprensión básica de ellos en las bibliotecas. Los jugadores casi nunca encontraron la oportunidad de encontrar diseños de matrices mágicas. Shiffen sólo había obtenido el diseño de matriz mágica del dominio polar de 9 estrellas al completar una búsqueda épica. Nunca había imaginado que podría comprar diseños de matrices mágicas en el segundo piso de la tienda Golden Sands Exchange. Si Shiffen hubiera sabido que podía comprar esos artículos en su vida anterior, habría intentado convertirse en uno de los miembros de la tienda de intercambio sin importar el costo. Es posible que los conjuntos mágicos no ayuden mucho a los jugadores durante las primeras etapas del juego, pero a medida que los jugadores alcancen niveles más altos, su impacto aumentará. Esto fue especialmente cierto para los gremios. En las guerras de gremios, sólo aquellos que eran al menos jugadores de élite podían afectar el rumbo de la batalla. Los jugadores comunes simplemente arriesgaban sus vidas si participaban. Sólo aumentarían las pérdidas de su gremio. Sin embargo, a medida que los jugadores entendían más sobre los conjuntos mágicos, su uso se generalizó. Lanzar hechizos grupales a gran escala fue un ejemplo de ello. Es posible que un solo jugador de clase mágica no pueda usar hechizos extremadamente poderosos, pero poderosos conjuntos mágicos podrían combinar el maná de decenas o incluso cientos de jugadores de clase mágica para lanzar un hechizo intensamente destructivo. Además, producir tales conjuntos mágicos era mucho más fácil que producir pergaminos mágicos que contenían hechizos de destrucción a gran escala de nivel 4, o incluso de nivel 3. Debido a esto, incluso durante las últimas etapas del dominio de Dios, los jugadores comunes podrían desempeñar un papel considerable en guerras a gran escala. Aunque, que también un gremio utilizaba a sus miembros normales dependía de su investigación de matriz mágica. Si uno quería investigar matrices mágicas, primero necesitaba suficientes diseños. Por lo tanto, en el pasado, los diversos gremios grandes habían intentado desesperadamente recolectar todo tipo de diseños de matrices mágicas. Si pudiera obtener los diseños para hechizos grupales a gran escala en este momento, Zeroin no tendría que temer a ningún gremio en el dominio de Dios. Los jugadores actuales no tenían esperanzas contra los hechizos grupales a gran escala. Como mínimo, se necesitaba un gran mago de nivel 4 de su lado para contrarrestar tal poder destructivo. ¿Señor, no va a considerar primero los 5 productos recomendados por nuestra tienda? Harold preguntó decepcionado. Al mirar los 5 elementos dentro de la vitrina que tenía delante, Schiffen sacudió la cabeza y respondió. Gracias por su amabilidad, pero creo que los diseños de la matriz mágica son mucho más atractivos. 5, 5 Los 5 artículos dentro de la vitrina eran tan preciosos como afirmaba Harold. Un bastón épico incluso descansaba entre ellos. Desafortunadamente, los precios eran simplemente demasiado altos para que Schiffen los aceptara. La tienda de cambio vendió estos artículos muy por encima del precio de mercado. A menos que uno necesitará estos artículos con urgencia, sería una tontería comprarlos. En el pasado, los 6 jugadores de nivel 5 tenían una razón para intentar robar la tienda de cambio. Los precios exorbitantes de la tienda por los artículos que buscaban fueron precisamente la razón por la que tomaron el riesgo. Desafortunadamente, esos jugadores fracasaron al final. Además de ser conocido como el gerente de la tienda Golden Shands Exchange, Harold tenía otro título en el mundo exterior. El comerciante de corazón negro. Entre los 5 artículos mostrados, el más barato cuesta 24.000 cristales mágicos, mientras que el más caro, el bastón blanco y negro brillante, cuesta 52.000 cristales mágicos. Si se convierte en monedas, ese bastón valdría 13.000 de oro. Si el personal tuviera sólo 1 o 2.000 oro por encima del valor de mercado, Schiffen habría considerado comprarlo. Sin embargo, Schiffen no estaba dispuesto a pagar 13.000 de oro. Al ver el desinterés de Schiffen, Harold descartó sus esperanzas de promocionar los artículos. En cambio, llevó a Schiffen a una esquina. Tres pequeñas vitrinas ocupaban la esquina, cada una de las cuales contenía un libro grueso y sólido fundido en oro. Estos no eran otros que los diseños de matrices mágicas. Puedo saber si está satisfecho con nuestros productos, señor. Preguntó Harold, sonriendo. Aunque los diseños de la matriz mágica no eran tan valiosos como los 5 artículos, seguían siendo artículos particularmente caros en la tienda. Entre los 3 diseños, el más barato, los 13 tótems, cuesta 8.000 cristales mágicos. Era una matriz mágica de supresión básica y requería 13 clases mágicas para activarse. Fue magníficamente efectivo contra jefes de campo o mazmorras solitarios. La matriz mágica pertenecía al estándar medio-alto entre las matrices mágicas básicas. El segundo diseño costó 12.000 cristales mágicos y fue la barrera de doble protección. Era similar a una matriz mágica básica pero de un nivel mucho más alto que los 13 tótems. Se requirieron 100 jugadores de clase mágica para activarse. Cuando se activaba, formaba una matriz mágica defensiva que bloquearía todo daño desde el exterior. Entre los Basic Magica Race, era de la más alta calidad. El último diseño también fue el más valioso y costó 24.000 cristales mágicos. Este conjunto mágico fue el descenso de la bestia divina. La matriz mágica concentró el mana de 88 invocadores para convocar a una bestia divina para luchar. Pertenecía al estándar medio-alto entre los matrices mágicas intermedias. Como esperaba de la tienda de cambio. Incluso tiene una matriz mágica intermedia. Schiffen se sorprendió. Los diseños básicos de matrices mágicas eran relativamente fáciles de encontrar en el dominio de Dios. Sin embargo, después de alcanzar el rango intermedio, los diseños de matrices mágicas se volvieron extraordinariamente raros. Incluso a los gremios grandes les resultaba bastante difícil obtenerlos. Por eso fue realmente sorprendente encontrar uno en la tienda de cambio. Aunque el conjunto mágico de descenso de la bestia divina costaba mucho más que su valor de mercado, el conjunto mágico jugaría un papel enorme en las guerras de gremios. La matriz mágica del dominio polar de nueve estrellas que poseía actualmente era una matriz mágica de tipo supresión. Su principal objetivo era debilitar a los jefes. En una guerra entre jugadores, sus resultados sólo eran satisfactorios si se usaba en terreno estrecho. Para batallas de asedio y batallas en espacios amplios y abiertos, el conjunto mágico intermedio no fue particularmente útil. Sin embargo, el descenso de la bestia divina era una matriz mágica de tipo invocación, y los jugadores podían utilizar monstruos poderosos en la batalla. Esto era como un pergamino de invocación. Sólo que las condiciones del conjunto mágico eran mucho más estrictas y requerían 88 invocadores para mantenerlo. Si el conjunto mágico fuera interrumpido, la criatura convocada desaparecería inmediatamente. Lo más importante es que era extremadamente costoso ya que requería 88 pergaminos de matriz mágica para activarse. Estos pergaminos también desaparecerían después de un solo uso, aún así, fue una herramienta de guerra extremadamente poderosa. Después de todo, el papel de los jugadores comunes en estas guerras era simplemente demasiado pequeño. Eran prácticamente insignificantes. Sin embargo, combinar su poder y transformarlos en una fuerza devastadora sería aterrador. Después de todo, los jugadores comunes y corrientes constituían la mayoría de los miembros de un gremio. Capítulo 1058. Cambio en la capital. ¿Alguno de estos te llamó la atención? Harold le preguntó a Schiffen una vez más, todavía sonriendo. Aunque sólo había tres diseños de matrices mágicas y el más poderoso era sólo el rango intermedio, no eran fáciles de encontrar en otros lugares. Los diseños de matrices mágicas fueron particularmente valiosos después de alcanzar el rango intermedio. Schiffen flotaba entre los tres diseños de matrices mágicas. Aunque los trece tókens eran sólo una matriz mágica de su presión básica y lejos de ser comparables al dominio polar de nueve estrellas, como matriz mágica básica, más jugadores serían capaces de producirlo. Incluso ahora, Schiffen era la única persona capaz de producir el dominio polar de nueve estrellas. Sin embargo, ¿cuándo encontraría el tiempo para producir en masa la matriz mágica? Sin embargo, el gremio tenía bastantes jugadores que podían producir la matriz mágica de los trece tótems. Con esto, la fuerza general del gremio en las mazmorras aumentaría significativamente. Sería más fácil obtener una gran cantidad de buenos equipos. En cuanto a la barrera de doble protección, como conjunto mágico defensivo, era perfectamente adecuada para batallas de asedio. Aparte de eso, no tenía mucho propósito. Por último, el descenso de la bestia divina era un tipo común en las grandes guerras de gremios. Los tres conjuntos mágicos tenían sus propios usos. Los tres también eran cosas que Zero Wim necesitaba urgentemente. Sin embargo, Schiffen no podía permitirse los tres debido a sus precios exorbitantes. Quiero el descenso de la bestia divina y la barrera de doble protección, anunció Schiffen después de un momento de vacilación. Su prioridad actual era defender Stone for Stone. No tuvo más remedio que renunciar a los trece tótems. Con una cantidad limitada de cristales mágicos, tenía que usarlos en lo más necesario. Bien entonces. Los dos diseños de matrices mágicas te costarán un total de treinta y seis mil cristales mágicos, dijo Harold. Después de lo cual, Schiffen entregó el último de los cristales mágicos del campo de batalla. Solo después de incluir algunos de los cristales mágicos del almacén de Kandlelic Tradinfirme apenas pudo pagar el costo total. Esto es realmente fraudulento. Schiffen no pudo evitar sentir un ligero pinchazo cuando le entregó los cristales mágicos. Con todos estos cristales mágicos, debería poder comprar cuatro o cinco diseños de matrices mágicas en el mercado. Aquí están sus diseños de matriz mágica, señor, dijo Harold. Su sonrisa se volvió aún más alegre después de recibir los cristales mágicos. Como eres miembro de nuestra tienda de intercambio, por cada 10,000 cristales mágicos que gastes, obtendrás un punto. Cuando haya acumulado 500 puntos, podremos elevar su estado de membresía a miembro avanzado. Recibirás un 10% de descuento en todas las compras en la sala del segundo piso y un 20% de descuento en la sala del primer piso. También calificarás para ingresar a la sucursal principal de nuestra tienda de cambio. Actualmente, has gastado 36,000 cristales mágicos, por lo que has obtenido 3 puntos. Si gastas otros 4,000 cristales mágicos ahora mismo, recibirás 4 puntos. Por un momento, Schiffen se quedó sin palabras. Tenía que admitir que Harold era un comerciante astuto. Afortunadamente, ya no tenía más cristales mágicos encima. De lo contrario, Harold podría haberlo persuadido de comprar otro artículo por 4,000 cristales mágicos. Sin embargo, esta revelación confundió un poco a Schiffen. No esperaba un rango de membresía adicional. Y los miembros avanzados incluso tenían acceso a la rama principal. Sin embargo, hasta donde puede recordar, nunca se había mencionado en el pasado una membresía avanzada. Aunque es raro, algunos jugadores se habían convertido en miembros normales de Golden Sands Exchange Shop. Además, no había ningún beneficio real en ocultar este hecho. Disculpe, ¿pero se puede ascender a cada miembro de la tienda de intercambio a miembro avanzado? Preguntó Schiffen con curiosidad. Harold sacudió la cabeza y se rió entre dientes antes de explicar. No todos reciben este privilegio. Como eres la primera persona bendecida por el cielo que visita nuestra tienda, hemos ampliado este beneficio. Normalmente, los miembros tienen que gastar 10 millones de cristales mágicos adicionales antes de que les notifiquemos sobre esta opción. Por eso nadie sabía de la membresía avanzada en el pasado. Schiffen se dio cuenta. Después de lo cual, Schiffen tomó los dos diseños de matriz mágica y salió de la tienda de intercambio. En cuanto a convertirse en miembro avanzado, era demasiado pronto para preocuparse. Aunque, si conseguía la beta manatite en esa peligrosa zona marítima, podría considerar convertirse en un miembro avanzado. De lo contrario, ni un solo gremio en todo el dominio de Dios podría permitirse el requisito de promoción de 5 millones de cristales mágicos. Quinto quincuagésima quinta 5 o 5. 5-5 marca registrada XT-5-5-5. Después de salir de la tienda de cambio, Schiffen utilizó el movimiento espacial del anillo de las 7 luminarias para llegar a una playa distante. Luego soltó la lancha rápida su if-dragón y viajó a su destino final. Savage Wildland. Como Savage Wildland estaba muy cerca de una zona marítima peligrosa, era fácil para los jugadores encontrar monstruos marinos. Aunque los niveles de estos monstruos marinos solo oscilaban entre el nivel 40 y el nivel 50, la amenaza que representaban Super Hora de los Altos Señores Ordinarios de nivel 40 a 50. El plan del Dragon Phoenix Pavilion de usar la Torre Mágica para atraer jugadores a la ciudad de los comienzos no sería tan efectivo como hacerlo con una ciudad en el continente. Después de todo, viajar a Savage Wildland era simplemente demasiado peligroso para los jugadores actuales. Sin embargo, esto le permitió a Schiffen detectar una oportunidad de negocio. Viajar a Savage Wildland en un barco de pesca era sin duda peligroso. Sin embargo, si se utilizara una lancha rápida, el peligro disminuiría significativamente. Lo que tenía que hacer era abrir una ruta marítima entre Ocean Viewing Town y Savage Wildland, iniciando un negocio de transporte. Si le cobrara a cada persona 2 plata, una avalancha de jugadores desafiaría el viaje. Incluso si solo hubiera 10,000 jugadores tratando de llegar a Savage Wildland cada día, aún podría ganar 200 de oro por día. Sin embargo, esta fue una estimación conservadora. Tomemos como ejemplo Stone Forest Town. A pesar de que la ciudad estaba a más de 10 horas a pie del punto de teletransportación más cercano, una gran cantidad de jugadores hicieron el viaje. Además, para cuando la ciudad de los comienzos se convirtiera en una ciudad de tamaño mediano y desbloqueara el verdadero valor de Savage Wildland, en ese momento, no sería sorprendente que cientos de miles de jugadores intentaran el viaje todos los días. Los ingresos que podría obtener del negocio del transporte podrían incluso igualar los ingresos de Town of the Hinnings. Shiffen todavía podía recordar que, cuando la ciudad de los comienzos se había convertido en una ciudad de tamaño pequeño, la población permanente de jugadores de la ciudad ya se había acercado al millón. En cuanto a la población flotante de la ciudad, superaba con creces los 5 millones. Si esto volviera a suceder, contar las ganancias de cada día sería laborioso. El tiempo pasó rápidamente. El viaje, que debería haber durado más de una hora, terminó en sólo 10 minutos aproximadamente gracias a la lancha rápida Swift Dragon. Desde la distancia, Savage Wildland parecía un nuevo continente. A primera vista, la isla parecía no tener fin. La isla tenía aproximadamente el tamaño de la jurisdicción de una ciudad importante en el continente. Sin embargo, ni siquiera era fácil llegar a la zona exterior de la isla. Después de lo cual, Shiffen encontró un lugar para atracar antes de guardar la lancha rápida Swift Dragon. Luego desenvainó la espada abisal y activó Phantom Kill, su doble se separó de su cuerpo. El movimiento espacial del anillo de las siete luminarias fue bastante conveniente. Sin embargo, él no era ningún dios. No recordaba las coordenadas exactas de la puerta de transferencia del otro mundo. Sólo pudo determinar su ubicación general en el mapa. Pero, ¿qué tan peligrosa era la zona central? Como precaución, podría usar la habilidad reemplazar para evitar morir si encuentra monstruos poderosos durante su viaje. Cuando Shiffen estaba a punto de usar el movimiento espacial, recibió una llamada de Aqua Rose. Líder del gremio, esto es malo. Acabo de recibir un informe del pabellón secreto que indica que tres de las legiones principales de Panteón se han colado en Starmon City. Capítulo 1059 Paso establecido en la pantalla semitransparente, la ansiedad atrajo el bello y delicado rostro de Aqua Rose. Cuando Shiffen le dijo que Panteón se había unido a Blackwater para lidiar con Zero Wind, ella dudó de sus palabras. Además, incluso si fuera cierto, debería haber pasado bastante tiempo antes de que Blackwater atacara directamente a Zero Wind. Nunca había imaginado que Blackwater se movería tan rápido, si Blackwater y Panteón realmente habían venido por Zero Wind, no estaba segura de que Zero Wind pudiera mantenerse firme contra los gremios. Después de todo, Panteón era un super gremio auténtico. Ya no era tan ignorante como antes. Después de experimentar el sistema de entrenamiento de simulación del pabellón secreto, entendió cuán aterradores eran los super gremios. La fuerza que normalmente revelaban estos gremios era la punta del iceberg. Sin embargo, este consejo fue más que suficiente para asustar a cualquier gremio de primer nivel. Parece que ya no pueden esperar. La noticia no sorprendió particularmente a Shiffen. Podrían haber pasado desapercibidos si la popularidad de Stone Forest Town hubiera sido lo único que creciera. Sin embargo, Zero Wind se benefició del crecimiento de la ciudad. En este momento, el gremio estaba absorbiendo continuamente a las élites y expertos entre los jugadores independientes, aumentando la fuerza general del gremio. Si a Zero Wind se le dieran otros tres o cinco días, Blackwater tendría que pagar un precio aún más alto para derribar Stone Forest Town. Si fuera por Shiffen, probablemente también tomaría medidas lo antes posible. ¿Líder del gremio, debería enviar hombres a Stone Forest Town? Preguntó Aqua Rose. Trate de hacerlo lo más silenciosamente posible para evitar despertar sospechas, instruyó Shiffen después de pensar un poco en el asunto. Usa el dinero que ganamos con las tierras que vendimos para comprar los materiales de construcción de la Torre Mágica y envíalos también. De esta manera, no se darán cuenta de que ya les hemos descubierto. Haga que algunas personas comiencen a construir la estructura de la Torre Mágica. Intentaré estar allí lo más rápido posible. Esta guerra no fue un asunto trivial. Zero Wind no podía permitirse el lujo de perder. Sería mejor si construyera más torres mágicas para defender Stone Forest Town como medida de precaución. Si ni siquiera pudiera defender Stone Forest Town, su futura ciudad también estaría terminada. También tendría que descubrir cómo defender su ciudad sin Magic Towers. Comprendido. Aqua Rose desconectó la llamada y rápidamente se encargó de hacer los arreglos necesarios. Después de lo cual, Shifeng inmediatamente utilizó el movimiento espacial y cruzó Savage Wildland hasta su área central. Sin embargo, tan pronto como Shifeng salió de la lágrima espacial, se encontró cara a cara con un treant que medía más de 10 metros de altura. Las enredaderas que se extendían desde el cuerpo del treant eran como látigos de hierro. A pesar de que una de estas enredaderas chocó casualmente contra una enorme roca, la piedra se hizo ángicos. Más de 100 enredaderas rodearon el cuerpo del treant. Cuando Shifeng vio este Old Forest treant, su expresión se volvió sombría. Contra un señor de nivel 110, incluso un jugador de nivel 2 relativamente hábil del mismo nivel tendría que correr para salvar su vida. Rugido. Al notar a Shifeng, el viejo treant lanzó un rugido enojado. Inmediatamente, más de una docena de enredaderas se dispararon hacia Shifeng tan rápido como un rayo. Pen, 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 después de que pasaron los ataques de las enredaderas, el suelo se dividió en docenas de segmentos. La horrible escena parecía como si un terremoto hubiera sacudido la isla. Afortunadamente, Shifeng logró activar la habilidad reemplazar a tiempo, evitando la ejecución prevista. El doble de Shifeng, sin embargo, no había sido tan afortunado ya que las enredaderas lo habían destruido instantáneamente. Eso estuvo cerca. Shifeng quedó conmocionado por la muerte repentina de su doble. Las enredaderas no sólo eran muy rápidas, sino que sus movimientos también eran astutos. Las enredaderas habían atacado desde sus puntos ciegos, envolviéndolo. La única opción para hacer frente a los ataques era afrontarlos de frente. Sin embargo, si decidiera hacer eso, terminaría siendo nada más que un desastre sangriento. La diferencia entre sus atributos era simplemente demasiado grande. Las técnicas no pudieron compensar esa brecha. Después de cinco minutos, Shifeng usó Phantom Kid una vez más. Reajustando sus coordenadas de transferencia, activó el movimiento espacial. Con el conocimiento que había adquirido en su primera transferencia y algunos ajustes menores, se teletransportó con precisión a la puerta de transferencia del otro mundo. La puerta de transferencia era enorme. Con más de cien metros de altura, parecía un rascacielos imponente. Matrices mágicas, que habían existido desde la antigüedad, rodeaban la puerta de transferencia. Con estos conjuntos mágicos, incluso el jefe final del núcleo de Savage Wildland, el Demonín Golden Elephant, no pudo acercarse a la puerta de transferencia. Mientras los jugadores ingresen al conjunto mágico, estarán en una zona segura. Los monstruos no los perseguirían una vez que llegaran a ese punto. Sin embargo, la matriz mágica tenía una desventaja. Los conjuntos mágicos no se podían superponer entre sí. Si Shifeng quería establecer una matriz de teletransportación, necesitaba hacerlo fuera de la matriz mágica que protege la puerta de transferencia del otro mundo. Sin embargo, varios monstruos, en todo el nivel cien, babearon mientras esperaban que él abandonara la seguridad del conjunto mágico. En el dominio de Dios, establecer las coordenadas de transferencia para una matriz de teletransportación generalmente requería 30 segundos. Era prácticamente imposible establecer las coordenadas en el área central infestada de monstruos. En el pasado, los jugadores sólo habían establecido las coordenadas para una matriz de teletransportación porque los miembros del supergremio habían eliminado los monstruos del área. Una vez que se establecieron las coordenadas, los supergremios habían colocado expertos cerca de la puerta de transferencia del otro mundo para contener la población de monstruos, permitiendo a los jugadores llegar a la puerta de transferencia de manera segura. Shifeng aún no era lo suficientemente fuerte como para matar a los monstruos circundantes, y mucho menos eliminarlos periódicamente. Aunque Shifeng no era lo suficientemente fuerte, tenía el pergamino repelente de monstruos. El rollo repelente de monstruos dispersaría a los monstruos dentro de un área fija. Una vez que los monstruos desaparecieran, establecer las coordenadas de transferencia sería fácil. El único problema era que, cuando los jugadores se teletransportaran aquí en el futuro, todavía tenían que lidiar con los monstruos guardianes. Sin embargo, si los jugadores reaccionaran lo suficientemente rápido y pudieran cruzar al otro mundo a tiempo, esos monstruos no podrían detenerlos. Dispersión. Shifeng desplegó el pergamino repelente de monstruos. Inmediatamente, los monstruos alrededor de la puerta de transferencia del otro mundo comenzaron a huir y el área quedó en silencio. Aprovechando esta oportunidad, Shifeng inmediatamente comenzó a establecer las coordenadas de transferencia. Con las coordenadas de transferencia establecidas, los miembros de Zero Wim podrían teletransportarse aquí usando una matriz mágica de teletransportación y entrenar dentro de un otro mundo para mejorar su fuerza. Incluso los expertos principales de Super Guilds no disfrutaron de tales beneficios. Después de que Shifeng terminó con las coordenadas de transferencia, recuperó un pergamino de retorno y regresó a Winter River City. Ahora que Blackwater había mostrado signos de movimiento, necesitaba usar el poco tiempo que le quedaba para producir Magic Array Scrolls. Desafortunadamente, cuando Shifeng llegó ante la empresa comercial Candlelit, Aquarro se llamó. Cuando se conectó la videollamada, Shifeng notó la expresión sombría de la mujer. ¿Qué pasó? No estoy seguro de qué está pasando exactamente, pero hace un momento, los miembros de nuestro gremio no podían usar sus pergaminos de transferencia del gremio para transferirse a Stone Forest Town. Los jugadores de Stone Forest Town tampoco podían usar sus transfer scrolls para regresar a Winter River City. Incluso sus return scrolls han dejado de funcionar. Aparte de eso, Blackwater ha rodeado la ciudad NPC más cercana. Y en Lake Art City, los miembros del Dragon Phoenix Pavilion han comenzado a masacrar a los nuestros. La gente de Candle Snow ha sido gravemente golpeada. Aquarro se estaba extremadamente ansiosa. Aunque había enviado a muchos expertos del gremio y miembros de élite a Stone Forest Town, todavía había muy pocos miembros allí en este momento. Ahora que sus miembros no podían usar sus pergaminos de transferencia de gremio, Zeroin no pudo enviar más refuerzos, quinto quincuagésima quinta cinco o cinco. Cinco cinco marca registrada XT555, capítulo 1060 La expresión de Schiffen se oscureció al escuchar el informe de Aquarro se. Los rollos de transferencia del gremio no se pueden usar. Schiffen reflexionó sobre la situación. ¿Podrían haber usado una matriz mágica selladora? Los diversos gremios grandes habían utilizado comúnmente conjuntos mágicos de sellado para atacar pueblos y ciudades en el pasado. Sin embargo, tales conjuntos mágicos eran extremadamente raros. Generalmente, los jugadores sólo tenían la posibilidad de encontrar uno en ubicaciones secretas de nivel 60 y superiores. Con la fuerza actual del gremio, era imposible obtener uno. Líder del gremio, debería llevar a algunos expertos a hacerse cargo de la situación. Después, podrás liderar el ejército del gremio para que nos apoye. Creo que, con la ventaja defensiva de Stone Forest Town, deberíamos poder resistir hasta que llegue el ejército. Sugirió Aquarro se. Blackwater y Panteón habían actuado demasiado rápido. Aunque habían comenzado a prepararse, nunca habían esperado que Blackwater sacara tal carta. Sin la ventaja de los rollos de transferencia del gremio, a Zero Wim le tomaría una cantidad de tiempo considerable llegar a Stone Forest Town. Cuando llegara el ejército, el asedio ya estaría en marcha. Sin embargo, en este momento había muy pocos niveles superiores de al a cero en Stone Forest Town. Sin nadie que se haga cargo de una guerra de gremios de tan gran escala, la ciudad podría caer fácilmente. Por lo tanto, necesitaron rápidamente enviar expertos capaces de liderar la defensa. Está bien. Dirige a los miembros que tienen monturas y comienza con las fortificaciones de la ciudad. Sin embargo, ten cuidado con las emboscadas de Blackwater. Como se tomaron la molestia de sellar todo el mapa, definitivamente tienen planes para evitar que alguien llegue a la ciudad, dijo Shifeng, asintiendo. Actualmente, las monturas todavía estaban lejos de ser comunes en el dominio de Dios. Incluso en los super gremios, solo muy pocos expertos habían obtenido una montura. El grupo de Aquarose solo necesitaba atravesar la línea defensiva de Blackwater y podrían llegar a Stone Forest Town sin problemas. Los jugadores sin monturas no tenían ninguna esperanza de alcanzarlos. Además, debido a un encuentro fortuito, Aquarose había obtenido y completado una misión que le había otorgado un Flamme Horse clasificado como Plata Secreta. Con la velocidad de una montura Secret Silver, ni siquiera los jugadores de Super Guilds con monturas la alcanzarían. Después de todo, las monturas Secret Silver eran muy raras. Después de que Shifeng terminó de asignar las tareas de Aquarose, ingresó a la sala de meditación básica de Candlelic Tradienfirm y activó la bendición de Dios. Usando los materiales que Melancholic Smith le había preparado para él, comenzó a producir un pergamino mágico tras otro. Incluso si el ejército de Blackwater viajara hacia Stone Forest Town desde el punto de teletransportación más cercano, tendrían que correr durante más de 10 horas. Además, después de una carrera tan larga, tendrían que descansar antes de unirse a la batalla. De lo contrario, ordenar a un ejército que casi había agotado su resistencia a atacar una ciudad sería el epítome de la tontería. Mientras tanto, si Shifeng se apresurara hacia Stone Forest Town, podría llegar mucho más rápido. La matriz mágica de sellado creó fluctuaciones de maná en el área afectada e impidió que las matrices mágicas de teletransportación funcionaran correctamente. Sin embargo, Shifeng tenía el anillo de las siete luminarias. El movimiento espacial era diferente de la teletransportación. Incluso si hubiera fluctuaciones de maná en un área, la habilidad no se vería afectada. Por lo tanto, podría simplemente teletransportarse a la ciudad más cercana y continuar hacia Stone Forest Town. En términos de velocidad, incluso alguien montado en una montura Dark Gold no sería rival para él. Ahora tenía más de diez horas para prepararse para la guerra. En este momento, su prioridad era hacer tantos pergaminos mágicos como pudiera. Todo lo demás era secundario. En cuanto a organizar un ejército para reforzar Stone Forest Town, no tenía intenciones de hacerlo. Si se tratara de una confrontación directa, incluso si Zero Wind fuera diez veces más fuerte, no sería rival para Blackwater ya que este último controlaba esos monstruos humanoides de un solo cuerno. Enviar jugadores contra esos monstruos era equivalente a enviarlos a sus tumbas. Además, ¿Cómo podría Zero Wind superar el conteo de expertos de Panteón? La única esperanza de Zero Wind dependía de los pergaminos de matriz mágica y las defensas de la ciudad. Poco después de que Blackwater sellara el mapa que rodea las montañas Stone Cloud, muchos jugadores notaron el olor a pólvora en el aire. Cuando los ejércitos de élite de Blackwater y Evans Burial comenzaron a llegar a la ciudad más cercana a Stone Forest Town, los diversos gremios grandes alrededor de Star Moon Kingdom se dieron cuenta de que Blackwater tenía la intención de robar Stone Forest Town. Mientras tanto, una conmoción sacudió los foros oficiales de Star Moon Kingdom. ¿Qué? ¿Ya están empezando a pelear? Me pregunto quién ganará esta guerra. ¿Necesitas siquiera preguntar? Definitivamente será Blackwater. ¿No viste cuántos jugadores ha reunido el gremio? Además, escuché que incluso Panteón se está involucrando. ¿Cómo podría ser tan fácil asaltar Stone Forest Town? No olvides que Zero Wind ha colocado muchos guardias NPC en Stone Forest Town. Además, la ciudad cuenta con guardias normales que pertenecen a los miembros del gremio, así como torretas defensivas. Incluso si Blackwater tiene la ventaja numérica, seguirá siendo muy difícil capturar Stone Forest Town. Además, Zero Wind tiene la ventaja de jugar en casa. Incluso después de que sus miembros mueran, pueden resucitar en la ciudad. Los miembros de Blackwater, sin embargo, tendrán que viajar más de 10 horas para regresar al campo de batalla. 5 más 5 B55 marca registrada 555 XT.555 Tienes razón. Durante un tiempo, las formas del reino a estrella luna estuvieron abarrotadas de conversaciones sobre la guerra del gremio. Muchos jugadores incluso corrieron ansiosamente hacia Stone Forest Town después de recibir la noticia, deseando presenciar esta guerra con sus propios ojos. En realidad, no eran sólo los jugadores los que estaban ansiosos por ver esta guerra. Todos los gremios en Star Moon Kingdom también prestaron mucha atención a Stone Forest Town. Después de todo, ésta podría considerarse la primera guerra de asedio del reino a estrella luna. El resultado de esta guerra fue significativamente importante. Si Zero Wind no lograba defender Stone Forest Town, después de perder esta mina de oro de una ciudad, lo más probable es que el gremio se redujera a un gremio de segunda categoría. Blackwater podría devorar gradualmente al gremio hasta que el nombre Zero Wind ya no existiera en Star Moon Kingdom. Por otro lado, si Zero Wind repeliera el asalto de Blackwater, después de esta guerra, la influencia de Zero Wind en Star Moon Kingdom alcanzaría niveles sin precedentes. En poco tiempo, la fuerza de Zero Wind sin duda aumentaría a pasos agigantados. Muchos jugadores en Star Moon Kingdom habían sentido que Blackwater Bill, que contaba con el apoyo de Blackwater Corporation, tenía un potencial enorme y pensaron que estaba garantizado que se convertiría en el gobernante de Star Moon Kingdom. De ahí que muchos actores y empresas prestaran mucha atención a esta guerra. Si Zero Wind saliera victorioso, sería imposible para Blackwater organizar más ataques efectivos en poco tiempo. Durante mucho tiempo, Zero Wind seguiría siendo el gobernante del reino a estrella luna. Mientras tanto, dentro de la sala VIP del segundo piso de un bar de alta clase en Saimutown, la ciudad más cercana a Stone Forest Town, el Panteón ha perdido la cabeza. Habría estado bien si hubiera enviado sus legiones principales para lidiar con Zero Wind, pero también envió una de sus cuatro legiones de cartas de triunfo, la legión de Jade Rojo. Parece que Zero Wind ha ofendido seriamente a Panteón esta vez. Juanti Exinchas queó ligeramente la lengua mientras miraba por la ventana a la legión de mil hombres marchando por la calle. Cada miembro de esta legión de mil hombres tenía el nivel 40 o superior. Además, todos vestían túnicas blancas exquisitas con una águila bordada de color rojo sangre. Esta águila rojo sangre no era otra que el símbolo de la legión de Jade Rojo. La vestimenta unificada de estos jugadores, además de sus niveles, asustó a los jugadores independientes que los miraban. Panteón tenía muchas legiones centrales, pero las más famosas eran las legiones de las cuatro cartas de triunfo. La mayoría de los expertos de estas legiones eran expertos que Panteón había nutrido internamente. Los forasteros que deseaban unirse a estas legiones tenían que pasar múltiples pruebas. Estas legiones de cartas de triunfo generalmente trataban con super gremios o gremios de super primer nivel. Hasta ahora, Panteón nunca había usado estas legiones para lidiar con gremios más pequeños. Hostos de acumulación crecidos con ecosystems. Gracias por ver el video